Amar es para valientes. Introducción. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Madre Teresa de Calcuta. Cuando llegó por primera vez a Kenia, Luis se preguntaba cómo él y sus compañeros de misión, todos ellos españoles universitarios, podrían ayudar en ese caluroso lugar de África. Se subieron al avión sin saber muy bien cuál sería su cometido al llegar a Nairobi. Daba igual si se trataba de excavar un pozo, plantar árboles o construir un edificio. Tenían exactamente la misma experiencia para ello. Ninguna. Sin embargo, Luis estaba seguro de que Dios le había enviado a ese lugar por alguna razón. Finalmente, su destino fue servir durante una semana en un asilo de niños moribundos dirigido por las monjas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta. Cuando entró, se encontró con una escena que lo encogió el corazón. Estaba en una casucha poco iluminada, repleta de camillas y goteros de suero. Con niños enfermos, muchos de ellos tan débiles que apenas tenían fuerza para llorar su dolor. Luis se quedó literalmente bloqueado, mientras observaba aquella imagen. ¿Qué podría hacer él para aliviar tanto dolor? El no encontrar una respuesta lo dejó paralizado. Estático. Se sintió inútil. De pronto, una hermana de la caridad le agarró la cara con sus dos manos ásperas de tanto trabajar y mirándole a los ojos con autoridad le preguntó. ¿Viniste a mirar o a ayudar? Aquella pregunta fue suficiente para desbloquearlo. La mujer le pidió que tomara en brazos a un niño de dos años que no paraba de llorar y le dijo. Tenlo en tus brazos y dale todo el amor que seas capaz de dar. Luis no sabía muy bien a qué se refería, pero quería ser obediente a la petición de la monja, por lo que levantó al niño de la camilla y lo sostuvo entre sus brazos. El niño estaba tan delgado que podría notar sus huesos mientras lo abrazaba. Literalmente podría ver el movimiento de su corazón latiendo en su pecho desnudo. Luis recordó la manera en que su hermana arrullaba a su bebé y le pareció que podría funcionar. Comenzó a cantar al pequeño, a acariciarle el pelo, a sonreírle y a darle besos, como si fuese su propio hijo. Fue todo lo que se le ocurrió, pero lo hizo con todo su corazón. Entonces el niño dejó de jimotear y sonrió, una sonrisa preciosa, en una cara huesuda y sucia de mocos. Pocos minutos después se durmió. Sin embargo, en un momento notó que el pecho del niño había dejado de moverse y, asustado, lo llevó corriendo a la hermana de la caridad, que poniendo su mano sobre el pequeño, confirmó el fallecimiento. Ella sabía desde el principio que el niño se estaba muriendo. Miró nuevamente a Luis con ojos llenos de luz que contrastaban con la oscuridad de aquella habitación y le dijo, Este niño ha muerto en tus brazos y tú te has adelantado unos minutos con tu cariño al amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. Aún con el cuerpo inerte del pequeño entre sus brazos, Luis comenzó a llorar y a dar gracias a Dios. En ese momento comprendió cuál era la razón por la que Jesús le había enviado allí. Poder brindar por adelantado el amor que Dios desea dar a las personas por toda la eternidad. Este libro. Cuando escuché la historia de Luis, el Espíritu Santo me habló con urgencia. Quiero que te adelantes al amor divino que ofrezcas por adelantado una muestra del amor que Dios quiere dar a las personas por toda la eternidad. No necesitas ir a África para hacer esto. Quiero que lo hagas con aquellas personas que voy a poner en tus brazos. Con el tiempo he llegado a comprender que el amor es un asunto prioritario y que ser un portador de ese amor en medio de un mundo en agonía es mi vocación. A través de las páginas de este libro deseo invitarte a que te sumes a este llamamiento supremo. Y no lo hago en mi nombre, lo hago en el nombre de Jesús, aquel que descendió del cielo a este mundo oscuro moribundo por el pecado y nos adelantó el amor de Dios. Con este libro me propongo a desafiarte a que te conviertas en un portador del amor de Dios en medio de tu mundo. He intentado ser muy práctico a la hora de describir lo que significa amar de verdad a las personas de tu entorno. Fundamentalmente a tu pareja, a tu familia y a tu comunidad. Por lo que descubrirás que el verdadero amor se conecta con otras virtudes como la valentía, la honra, el compromiso, la protección y el perdón. En segundo lugar, quiero pedirte disculpas. Este libro no es una obra completa acerca de las profundidades del amor. En realidad, creo que solo araño la superficie de un tema que me llevará toda la vida y gran parte de la eternidad a descubrir. Más bien, me centro en describir lo que significa amar en algunos desafíos que nos ofrecen las relaciones importantes de nuestras vidas. Además, es un poco frustrante para mí escribir acerca del arte de amar cuando tantas veces fracaso en mi intento de hacerlo como Dios espera. Al igual que tú, estoy aprendiendo. Finalmente, voy a confesarte mi gran deseo. Oro que para leer este libro, te sea revelado el gran amor con el que eres amado. Para que descubras a Jesús, el amante de tu alma. Porque solo así, sintiéndote completamente amado, podrás tener el valor de amar a los demás. Capítulo 1. Geset. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Me cuesta imaginar una generación que ha estado más confundida que la nuestra acerca de lo que es el amor. Constantemente somos influenciados con mensajes confusos acerca de lo que significa el amor. He oído decir a algunos adolescentes que amar es enamorarse. A las madres, ¿qué es lo que sintieron cuando olieron por primera vez la piel de su bebé sobre su pecho? Y a los padres, ¿qué es asegurarse que sus hijos tengan las cosas que necesitan? Algunos esposos, cuando hablan de amor, hablan de respeto. Las esposas, hablan de tiempo. Los jóvenes, parece que hablan de besos y caricias. Y los ancianos, de compañía y protección. Entonces, entre tantas interpretaciones distintas, ¿qué forma tiene realmente el amor? La política lo define como un derecho. La biología, como un instinto. Y los neurólogos, como química. Algunos afirman que el amor es ciego. Otros, que es a primera vista e incluso he oído decir que el amor lo justifica todo. Honestamente, es fácil sentirse confundidos con tantas definiciones sobre lo que significa amar, con tantas definiciones que a veces resultan contradictorias. Y mientras esta palabra queda sin una definición veraz en el corazón de esta generación, nuestro mundo experimenta una terrible escasez de amantes. De hecho, esta confusión se hace evidente al comprobar la imagen que se dibuja en la mente de nuestra generación cuando hablamos de ser un amante. Hay algunos que se tensan solo con oír el sonido de esta palabra. ¿Te has dado cuenta de que esta preciosa palabra se ha distorsionado de tal manera que ha llegado a convertirse en algo terrible? En nuestra cultura actual, un amante es aquella persona que mantiene una relación romántica con otra que está casada, manteniendo una relación secreta y con énfasis en la obtención de placer. Es decir, la palabra amante se ha convertido en sinónimo de adulterio, mentiras y traición. Una palabra que deja atrás de sí el rastro de un matrimonio destruido, hijos envenenados con odio y hasta el aborto de bebés accidentales. Las palabras tienen poder para moldear el pensamiento. Como si esta distorsión del término no fuera suficiente, nuestra cultura ha desgastado la palabra usándola de forma absurda, hasta que ha conseguido robarle todo su poder. Decimos, soy un amante de la música clásica, o peor aún, soy un amante de las hamburguesas. ¿Es posible usar la misma palabra para describir lo que sentimos por un trozo de carne y para lo que sentimos por una persona? Aunque parezca simplemente una forma de hablar inofensiva, estoy convencido de que las palabras tienen poder para moldear el pensamiento. Es decir, con el cambio de lenguaje se produce un cambio de forma de pensar. Si prestas atención al sonido de tu voz interior, es decir, la voz de tu mente, te darás cuenta de que siempre que razonas, lo haces a través del lenguaje que has aprendido. De hecho, mientras lees estas palabras impresas, el significado que crees que tienen está dibujando una idea en tu mente. Por lo tanto, el significado que tengan para ti va a condicionar tu forma de pensar. En definitiva, pensamos como hablamos. El poder de las palabras. Este es un principio espiritual revelado en la Biblia. Las palabras tienen poder para crear realidades. Si prestas atención a la lectura, en las primeras líneas de la Biblia descubrirás el primer atributo de la divinidad. Dios habla. En el poema de la creación, observamos que Dios creó el cosmos hablando. Creó la realidad a través de sus palabras. Dios dijo, sea la luz. Y la luz surgió a partir de la esencia de sus palabras. Dios siguió diciendo y aquello que decía era creado a través del poder de sus palabras. Antes que cualquier otra cosa, existía la mente de Dios. Y cuando Él puso palabras a sus pensamientos, llegó a existir esta realidad que llamamos universo. El espacio, la energía y la materia surgieron a partir de las palabras del eterno. Te pondré un ejemplo para representar mejor esta idea. Si tomas un smartphone y comienzas a interactuar con sus aplicaciones a través de la pantalla, verás colores, líneas y formas que combinadas proyectan una imagen. Por ejemplo, la de un velero navegando sobre el mar en una puesta de sol. Tus ojos captan esa combinación de píxeles coloreados y tu cerebro interpreta la imagen. Pero si lo piensas bien, esa imagen que ves es una combinación de colores, líneas y formas. Ese barco, ese sol y esa agua son una proyección, el producto de un lenguaje de programación. En la capa más profunda de esa imagen, más allá de los píxeles iluminados en la pantalla del aparato, se encuentra un código binario, un lenguaje formado por unos y ceros, que combinados de la forma correcta, crean la realidad que ves. Es decir, finalmente, lo que ves en una pantalla del smartphone es la realidad creada por un lenguaje. Imagino que cuando los científicos logren partir el átomo hasta obtener su esencia más fundamental, escucharán el sonido de la voz de Dios, la vibración de sus palabras. Porque de eso está hecho todo el universo. Cuando Dios se dispuso a crear la vida, lo hizo también a través de sus palabras y lo hizo hablando a cada ecosistema. Habló a la tierra y ésta produjo la vegetación. Habló al agua y ésta produjo los animales marinos. Dios habló a cada ecosistema y surgió de él la vida biológica que dependería de esa esfera para poder vivir. El ambiente de donde surgieron los mantendría vivos. Por esa razón no puedo evitar emocionarme al pensar que cuando Dios creó al ser humano hizo algo distinto a lo que hizo para crear todo lo demás. Dios se habló a sí mismo, dirigió sus palabras hacia sí y se dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. De esta manera el espíritu del hombre se produjo y a partir de la esencia de la trinidad, por lo que se sostiene y depende de esta atmósfera para vivir, Dios es el hábitat del espíritu humano. Por lo cual éste no puede sobrevivir fuera de Dios. Como un pez no puede sobrevivir fuera del agua o una planta no puede perdurar desarraigada de la tierra. Es cierto que Dios formó el cuerpo del primer ser humano a partir del polvo de la tierra. Por eso nuestro cuerpo requiere de los nutrientes de este ecosistema para mantenerse vivo. Pero nuestro espíritu viene de Dios y no puede sobrevivir desligado de la divinidad. A la conclusión a la que quiero llegar es que cuando Dios sopló su aliento a través de las fosas nasales de ese trozo de barro con forma de cuerpo humano, Dios metió una parte de él en el hombre, un espíritu a su imagen y semejanza. Y voy a arriesgarme a afirmar que uno de los reflejos de Dios que se le otorgó al ser humano fue el lenguaje, ese atributo que nos distingue de cualquier animal sobre el planeta tierra. Que nos dan la capacidad de razonar e imaginar. Que nos da la habilidad de comunicarnos con otros seres humanos, imprimiendo ideas en las mentes de los que escuchan nuestras palabras. Creando conceptos abstractos en el pensamiento, como la belleza, el perdón o la dignidad. Porque es a través de las palabras que definimos lo que es bueno o malo, justo o injusto, verdad o mentira. Moldeamos el mundo que nos rodea a través del lenguaje. En definitiva, a través del don de la palabra que Dios nos ha dado, creamos los conceptos que van a impulsar nuestras almas. Que van a dar sentido a nuestra realidad y que van a gobernar nuestro mundo. Lo que estoy intentando decir es que Dios nos dio el lenguaje para que continuásemos con su obra creativa. Nos regaló las palabras para que las usemos para construir un mundo que refleje su bondad. Aunque también podemos hacer todo lo contrario. Satanás es tan consciente de ese principio que lo usa para crear realidades tóxicas que destruyen al ser humano. En la primera conversación que Satanás tuvo con los hombres, usó las palabras para distorsionar el pensamiento que ellos tenían acerca de quién es Dios, manejando sutilmente las palabras que Dios había pronunciado. Distorsionó su significado original y les hizo creer que Dios no era confiable. Literalmente, esas palabras moldearon un pensamiento tóxico en sus mentes que terminó separándolos de Dios. Eso es lo que hizo entonces y es lo que sigue haciendo ahora. Distorsionar el significado de las palabras para que dejen de significar aquello para lo cual Dios las pronunció. Esta estrategia satánica es muy notable en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los noticieros no se habla de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Del mismo modo, no se habla de eutanasia, sino de muerte digna. O en el caso de los vientres de alquiler, la expresión utilizada es gestación subrogada. Así pues, un día, en una conversación sobre los asuntos sentimentales de los famosos, un comentarista dijo que había sido infiel a su pareja. Y el presentador lo corrigió diciendo que había sido desleal. También oí a los entrevistados contar versiones de su historia diciendo, esta es mi verdad. Pero si hay una palabra que Satanás se ha encargado de distorsionar en nuestra generación es la palabra amor. Por eso, en este libro me atrevo a hacerte un desafío. Que devuelvas a esa palabra su significado original, encarnándola en tu propia vida. Te desafío a que te conviertas en un amante, pero uno según el diseño de Dios. Porque los verdaderos amantes son los que aman y el significado del amor solo puede ser determinado por aquel que lo Dios mismo. Aquel que la Biblia describe como el amor verdadero. He comenzado a escribir este libro hablando del poder de las palabras. Porque es por causa de una palabra que descubrí en la Biblia que mi concepción acerca del amor fue revolucionada. No exagero al decir que mi mente experimentó un impacto cuando descubrí esta palabra hebrea. Literalmente tuve que replantearme todo lo que pensaba acerca del amor y cuestionarme seriamente si yo sabía amar. Es decir, el poder de esta palabra cambió mi realidad. Te aseguro que yo creía que sabía amar hasta que esta palabra dibujó en mi mente una clase de amor que yo no conocía y no pude más que cerrar la puerta de mi habitación y poniendo mi cara contra el suelo orar a Dios. Perdóname por no haber practicado un amor tan mediocre. Te ruego que me enseñes a amar de verdad. Han pasado años desde esa oración y aún sigo descubriendo lo que significa. Aún sigo luchando con las implicaciones de esa palabra. Me estoy refiriendo a la palabra Geset. Geset aparece cientos de veces en la Biblia. Principalmente hace referencia a la relación que Dios tiene con su pueblo, pero también alude a la relación que Dios espera que su pueblo tenga, los unos con los otros. El misterio de esa palabra que se ha atrapado es que es intraducible. Sí, como lo lees. No hay una sola palabra en cualquier otro idioma que represente su significado de Geset en su totalidad. No la hay. Su significado es tan profundo y rico en matices que los traductores han tenido serios problemas para traducirla al español. No existe una sola palabra en nuestro idioma que representa el significado completo de Geset, por lo que finalmente los traductores optaron por traducirla de diferentes maneras a lo largo de toda la Biblia. Misericordia, ternura, fidelidad, fondad, gracia, pacto. Algunos traductores lo traducen como amor de pacto, o incluso la he visto traducida como amor inagotable. Es fascinante, o por lo menos a mí me lo parece, porque lo cierto es que esa palabra significa la suma de todas esas palabras. Geset es un tipo de amor lleno de misericordia, ternura, fidelidad, bondad, gracia y pacto. Es un amor que no se agota, que lucha y persiste. Un amor tan leal que nunca se rinde. Geset es una palabra tan ancha, alta y profunda que puedes perderte en ella. ¿Podrías dedicar toda tu vida a descubrir lo que significa? Probablemente es eso que he escrito en este libro, porque quiero comprender mejor su significado. Necesito saberlo. ¿Por qué? Porque definitivamente Geset es la palabra en la que Dios me ama y creo que no hay una revelación más importante para mi alma que esa. La pregunta inesperada. Un amigo me hizo una pregunta inesperada. Etiel, si Dios se apareciera delante de ti y te hiciera el ofrecimiento de responder a una única pregunta. ¿Cuál le harías? Estoy convencido de que hay un montón de preguntas importantísimas para la humanidad al estilo de ¿Cuál fue el origen del universo? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Cuál es la cura del cáncer? No sé cuál sería tu pregunta. A riesgo de parecer un egocéntrico ante tus ojos. La respuesta que le di a mi amigo brotó de mis entrañas. Casi fue un acto reflejo. Le preguntaría ¿Cómo es tu amor por mí? Desde que era un niño he escuchado que Dios me ama. He cantado que Dios me ama y leído que Dios me ama. Sé que es la verdad porque la Biblia lo dice y porque Jesús se hizo hombre para decirnoslo en la cruz. No ignoro esa verdad fundamental pero admito que mi alma anhela escuchar de todas las maneras que sea posible. Quiero entender todos los matices del amor de Dios por mí. Quiero sentirlo. Quiero que me inunde. Quiero que me marque. He llegado a comprender que he sido creado para ser amado por Dios. Y cuanto más se arraigue esta verdad en los resortes más fundamentales de mi identidad más seré impulsado a una vida más elevada. Saber que soy amado por Dios me libera. Me libera del miedo a fracasar, a caerme o a fallar. Me libera de las cadenas de la opinión de la gente e incluso de las cadenas de mi propia opinión. Me libera de la ansiedad por la mañana. Saber que soy amado por Dios me hace valiente. Porque el que se sabe amado puede amar con coraje. Puede dar, servir, perdonar y honrar. Actos heroicos en un mundo gobernado por el egoísmo. La revelación del amor divino es como las alas para un pájaro. Qué triste es vivir arrastrándose cuando hemos sido creados para volar. Por esta razón la palabra Geset se ha convertido en algo tan importante para mí. Por eso quiero descubrir sus significados escondidos. Porque Geset representa la manera en la que Dios me ama. Pero además es la manera en la que Dios espera que yo ame a las personas que me rodean. Y probablemente ese es el orden correcto. Porque no puedes amar a otros con Geset si no eres sacudido por el Geset de Dios por ti. Ser una persona llena de Geset es mi llamado y también el tuyo. Dios quiere Geset y no sacrificios religiosos. En la época en la que Jesús caminó sobre la tierra el significado de la palabra Geset se había distorsionado de tal manera en la mente de las personas que había dejado de producir el efecto en la cual Dios la pronunció. Satanás había logrado robarle el poder a ese término y lo había hecho a través de aquellos que debían haberla protegido. Lo hizo a través de los líderes religiosos. Aquellos que se llamaban a sí mismos los guardianes de la palabra de Dios. Pero no supieron guardarla. En varias ocasiones en los evangelios leemos cómo Jesús fue duramente criticado por la élite religiosa después de relacionarse con gente estigmatizada por la religión. Leprosos, publicanos, extranjeros, prostitutas y todo tipo de personas que estaban heridas por el desorden de su vida. Jesús se acercó a ellos cuando la religión aseguraba que esas personas debían ser aisladas. Pero ante tal distorsión de los pensamientos de Dios, Jesús, la palabra de Dios encarnada, levantó su voz para recuperar el significado de una palabra que se había olvidado. Vayan y traten de entender el texto que dice, misericordia quiero, no sacrificios. Mateo capítulo 9 versículo 13. Jesús dijo esto haciendo referencia al discurso profético de Oseas, donde Geset es traducido como misericordia. Lo que Jesús les estaba diciendo es, si no son capaces de entender el significado de Geset, están perdiendo el epicentro del mensaje divino. Porque más que los sacrificios, rituales, las fiestas solemnes o las liturgias de culto, Dios quiere Geset. Dios desea haber encarnado en ustedes un amor lleno de compasión, leal y tierno. Un amor que no se rinde con las personas difíciles, que persiste en abrazarlas hasta que lo que está roto en ellas se funda con el calor de Geset. Dios anhela que practiquen el Geset los unos con los otros, antes de que practiquen cualquier otro asunto religioso. Si no entienden esta prioridad de Dios, no representan correctamente a Dios en este mundo. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra. Háganlo por devoción a Dios, por sus propósitos en este mundo. Jesús dijo esto muchas veces y de muchas maneras a los líderes religiosos. Lo dijo tanto que por eso querían matarlo. Y creo que aún hoy sigue diciéndolo, sigue gritándolo con lágrimas. La prioridad en la escuela de Jesús. En otra ocasión, un maestro de la ley divina le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Le hizo esta pregunta porque cada maestro priorizaba unos mandamientos sobre otros. Y estos matices distinguían las diferentes escuelas rabínicas de su época. Algunas escuelas priorizaban cierta manera de vestir, otras el modo de hacer rituales de purificación y otras determinadas restricciones del Shabbat. Había tantas escuelas como formas diferentes de interpretar un mandamiento y todas estaban divididas y creían que eran mejores que las otras. A Jesús eso no le enfurecía muchísimo porque mientras los maestros de la ley priorizaban detalles secundarios de la ley divina, como diezmar hasta la última hoja de menta de su jardín, se olvidaban de lo principal, hacer Jesús. Ante la pregunta del maestro, Jesús dio una respuesta que marcaría la prioridad de su escuela rabínica. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús fue claro. Todo el mensaje divino se resume en un mandamiento que tiene dos direcciones, amar a Dios y amar al prójimo. En definitiva, se trata de dos relaciones, una vertical y otra horizontal, con Dios y las personas. No obstante, no son dos mandamientos, sino uno solo. Y si alguno intenta cumplir una dirección ignorando la otra, fracasa completamente. Jesús cambió el foco de la religión a la relación. Jesús añadió que amar en estas dos direcciones es más importante que todos los sacrificios y holocaustos que se hacían en el templo de Jerusalén. Quizá esta afirmación no te resulte muy impactante, pero fue estremecedora para los oídos de los judíos que la escucharon en aquel momento. Entiende esto. Toda la identidad judía estaba ligada al templo de Jerusalén y a los rituales que se hacían en él. La ciudad giraba en torno al mismo. Era el edificio de referencia y la razón por la cual judíos de todos los lugares peregrinaban anualmente a Jerusalén. Estos sacrificios y holocaustos se habían convertido en su identidad nacional, en lo que los distinguía de los demás pueblos, lo que los hacía especiales a sus ojos. Entonces Jesús se pone a la puerta de ese lugar y señalándolo con el dedo dice, a Dios le importa bastante poco toda la sangre animal que derraman en ese altar, si se olvidan del amor. El templo es lo que mueve el corazón de ustedes, pero el amor es lo que mueve el corazón de Dios. Era normal que cada vez que Jesús abría la boca, la religión quisiera matarlo, porque Jesús cambió el foco de la religión a la relación, de los sacrificios a la misericordia y del templo a las personas. Demasiado revolucionario para entonces y para ahora. Recuperar el significado del amor verdadero. Admito, admito que tiemblo al pensar que un día estaré cara a cara con Jesús y él me mirará con esos ojos que traspasan el alma y lo dejan todo al descubierto. Tiemblo porque ese día habré de rendir cuentas por cómo he vivido toda la vida que se me ha concedido sobre esta tierra. Y en ese encuentro con Jesús habrá una pregunta que superará a todas las demás. La pregunta principal en la escuela de Jesús y Tiel. ¿Amaste a las personas? Creo que en esa conversación con Jesús el amor será la regla para medir la grandeza de mi vida. La manera en la que traté el corazón de las personas que me rodean arrancará un aplauso de los ángeles o les hará mirar a otro lado avergonzados por mi mediocridad. Y aunque sé que el amor de Jesús por mí es suficiente para salvarme, quiero percibir en su mirada una expresión de satisfacción. Por eso estoy inquieto con esta cuestión a la que me gustaría responder en este libro. ¿Qué es amar de verdad a las personas que me rodean? Porque este mundo habla de amor pero no se parece a Geset. Alguien dice que ama a sus hijos mientras es infiel a su esposa. Otro dice que ama a sus padres mientras les hace pasar noches sin dormir a causa de su estilo de vida. Otro asegura que la ama tanto que por eso la controla, revisa todos sus mensajes y a veces le grita. He escuchado a muchos decir que dar a sexo es dar amor. Así como hay que respetar todas las maneras diferentes de amar de las personas, pero quizás lo que más me asusta oír es que el amor todo lo vale. Pero no, no todo vale. Ese tipo de amor es una distorsión. Ese amor no es el original. No es más que otra falacia de la serpiente. ¿Por qué? Porque si desligas el amor de la verdad, deja de ser amor verdadero. Porque si desligas el amor de la fidelidad, deja de ser amor verdadero. Porque si desligas el amor de la responsabilidad, deja de ser amor verdadero. No puedes castrar la palabra geset. Tienes que aceptarla con todas sus implicaciones. De lo contrario, no tendrás amor verdadero. Entonces, llegamos a la conclusión de que en el amor no todo se vale. Y de eso se trata en las siguientes páginas. De descubrir las conexiones del amor con el sacrificio. El perdón, la espera, la honra y otras virtudes que componen el mosaico de lo que es el amor verdadero en las relaciones importantes de nuestras vidas. A través de diferentes historias de la Biblia, buscaremos la respuesta a la pregunta con el que comenzó este capítulo. Oro para que descubras lo que es geset y para que ese tipo de amor te posea. Para que, como dijo San Agustín, el obispo de Hipona en el siglo IV, ames y hagas lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que exista dentro de ti la raíz de la caridad. De dicha raíz no puede brotar sino el bien. Capítulo 2 Una genealogía escandalosa Jesús puede escribir un nuevo capítulo en tu historia Estos son los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá tuvo con Tamar a Fares y a Sera. Boaz tuvo con Ruth a Obed y Obed fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre del rey David y David tuvo a Salomón, cuya madre fue esposa de Urias. Salomón fue el padre de Robán. Jacob fue el padre de José, esposo de María. Y María fue la madre de Jesús, el Mesías. Mateo capítulo 1 versículo 1 al 16 El evangelio de Jesús comienza con una genealogía. Para muchos un aburrido listado de nombres sin ninguna trascendencia. Es probable que al comenzar la lectura te hayas saltado este listado tan largo. Quizás le hayas dado un vistazo rápido hasta llegar a la verdadera acción, el nacimiento de Jesús. Yo lo he hecho muchas veces, hasta que comprendí que esa genealogía conecta la historia de Dios con la historia de nuestros fracasos humanos. Y al comenzar así el evangelio, Dios esconde un mensaje. Para decodificar el mensaje oculto en esta genealogía, debes comprender primero de qué se trata el evangelio. Para resumir, narra la llegada del amor verdadero al mundo, que es Dios haciéndose parte de la historia humana encarnándose en Jesús. Me emociona pensar en esto, que Jesús es la palabra de Dios, hecha carne. La palabra gesed, metiéndose dentro de piel y hueso. El amor divino caminando sobre la tierra, tocando a los leprosos, besando a los niños y abrazando a las prostitutas. Jesús es gesed en acción. Por lo tanto, si quieres saber cómo habla el amor, solo tienes que mirar cómo hablaba Jesús. Si quieres saber a qué le da prioridad el amor, solo tienes que mirar a qué le daba prioridad Jesús. Si quieres saber qué enfurece al amor, solo tienes que mirar qué enfurecía a Jesús. En definitiva, Jesús es la forma que tiene el amor de verdad, y cualquier otra forma es una distorsión. Sorprendentemente, aunque el protagonista del evangelio es Dios, este comienza con una genealogía escandalosamente humana porque Dios no quiere desconectar su historia de la nuestra. Detrás de cada nombre se esconde una historia, historias reales, de gente real, y tenemos que abrazar esta genealogía tal y como es, como el testimonio honesto y sin censura de que Jesús nació en una familia desestructurada. Y sin duda, cuando Dios conecta la historia de Jesús con la historia de sus antepasados, es porque quiere intentarnos decir algo. Un currículum vergonzoso. En la cultura occidental actual, nos recomendamos a través de nuestros títulos académicos, nuestra belleza o logros profesionales. Ese es el currículum que le dice al mundo quiénes somos. Sin embargo, en la cultura judía, en la época en la que nació Jesús, su currículum era su genealogía. En aquellos tiempos, la historia de tu linaje, es decir, el registro de las personas con las que estabas conectado a través de las generaciones que te precedían. Era lo que constituía tu currículum. Por lo tanto, la genealogía era una manera de decirle al mundo, este soy yo. La genealogía era algo realmente importante y te posicionaba socialmente. Por esta razón, la gente acostumbrada a ocultar los episodios oscuros de sus ancestros para intentar impresionar a los demás con la alta respetabilidad de sus raíces. Es como hacemos hoy en día con nuestras debilidades. Quitamos el foco de aquello que nos avergüenza, maquillamos nuestras imperfecciones o le ponemos un filtro a las fotos donde salimos desfavorecidos. Queremos mostrar al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Pero el evangelio comienza haciendo todo lo contrario con Jesús. Lo presenta al mundo con una genealogía llena de episodios oscuros. La descripción de la llegada del amor de Dios al mundo es precedida por el sonido de nombres que evocan historias para olvidar. Su genealogía está al descubierto para el mundo y es una lista de personas que fracasaron estrepitosamente en sus relaciones interpersonales, que fracasaron en el arte del amor. Solo señalaré aquí unos pocos acontecimientos bochornosos de los ancestros de Jesús. Jesús fue hijo de Abraham, que por cobardía entregó a su esposa Sara a un gobernante pagano, haciéndola pasar por su hermana para no poner en riesgo su propia vida. Jesús fue hijo de Jacob, quien usurpó la bendición de primogenitura de su hermano Esaú, engañando a su padre ciego al hacerse pasar por su hermano. Jesús fue hijo de Lea, ignorada por un marido que se sintió presionado a casarse con ella, y cuyo corazón le pertenecía a su hermana Raquel. Jesús fue hijo de Judá, que participó con sus hermanos en la venta de José, el hermano menor, como esclavo a los Egipcios, mientras hacían creer a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. Jesús fue hijo de Fares, que fue producto de un incesto de Tamar con su suegro. Jesús fue hijo de Rahab, una prostituta. Jesús fue hijo de David, quien se obsesionó con Betsabe, la esposa de uno de sus amigos, y forzándola, se acostó con ella y la dejó embarazada, sumando a este acto el asesinato de su esposo para ocultar su adulterio. Jesús fue hijo de Salomón, que seducido por el placer, tuvo cientos de esposas paganas que terminaron inclinando su corazón a la idolatría. Podría continuar, pero me detendré aquí. Como comprobarás, no exagero al decir que esta genealogía apunta a una historia familiar llena de incidentes, traiciones e inmoralidades, tan escandalosos que cualquier rey hubiese querido ocultarlos en favor de su imagen personal. Pero Jesús no. A él no le importa ser presentado con una genealogía llena de personas que fracasaron en sus relaciones humanas, que no aprobaron la asignatura del amor. Ese es su vergonzoso currículum. Así se presentó al mundo. ¿Pero por qué? Porque con esta genealogía Jesús está transmitiendo un mensaje de esperanza a todos aquellos que hemos fallado en nuestras relaciones humanas, que no hemos estado a la altura de las demandas del amor verdadero. Nos dice, soy hijo de Dios, pero también soy hijo de una humanidad que ha fracasado en sus relaciones como padres, esposos, hijos y hermanos. Puedo identificarme con cada uno de sus traumas, sentir lo que siente una mujer violada, un hijo no deseado, un padre engañado. Soy Dios, pero me he metido dentro de la piel humana para sentirlos, experimentarlos y sufrirlos. Lo que grita esta genealogía es que Jesús se identificó con el historial de fracasos de sus ancestros y puso su nombre al final. Aun cuando parecía imposible sacar algo bueno de una historia así, Jesús nació y comenzó un nuevo capítulo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo, quiere nacer en ti. Porque cuando Jesús nace en una vida, por muy desastrosa que sea su historia de relaciones interpersonales, él puede comenzar de nuevo un episodio. Jesús sigue identificándose con tu genealogía, con la lista de tus errores como hijo o como hermana. Y toma ese registro y pone su nombre al final. Lo que quiero decir es que él puede quebrar la maldición de tu pasado y bendecir tu futuro. Porque cuando Jesús nace en una relación, aunque esté en ruinas, él puede reconstruirla. Su amor perfecto puede hacerle todo nuevo. Después de entender esto, cada vez que comienzo la lectura del evangelio, leo cada uno de esos nombres. Porque he entendido que al igual que en un mosaico, cada pieza singular dibuja una imagen más grande. Su historia. He leído la Biblia varias veces y tengo que confesar que me he perdido en muchas ocasiones. Es difícil perder la línea argumental central distrayéndose con los detalles. Creo que es por eso que muchos han optado por usar la Biblia como un libro de instrucciones. Algo así como un manual para la vida religiosa o un compendio de leyes divinas. Admito que es más sencillo así. La abres por alguna parte. Diseccionas a Dios en forma de doctrinas. Extraes algunas ideas para mejorar tu vida. Amplías tu listado de tareas. Y las cierras sin que te haya hecho temblar el alma. Abres y cierras el libro sin que inflame tu corazón. Sin que te conmueva las entrañas. Sin que te erice la piel. ¿Por qué? Porque has perdido el hilo conductor. Has perdido aquello que la hace fascinante. La historia detrás de las historias. Como dice un amigo mío, si al leer la Biblia esta no te lleva al asombro o te intimida, entonces no estás entendiendo lo que lees. Si lees la Biblia sin entender lo que lees, te producirá el mismo efecto que leer el manual de instrucciones de un electrodoméstico. Pero si entiendes que la Biblia es una historia, el relato desgarrador, emocionante, violento, tierno, polémico y cautivante de un Dios que ama a la humanidad, entonces te enganchará. Las buenas historias siempre atrapan. Y esta es la mejor historia de todas. Pero permíteme ser claro. Aunque es una historia de amor, no se trata de un cuento sentimentalista, sino que expone la belleza y la crudeza del amor verdadero. Así como es en realidad, sin censuras. Porque en este relato, amor, se escribe como sacrificio. Con letras rojas, empapadas en sangre. Porque el protagonista de este libro se atrevió a amarnos hasta las últimas consecuencias. No he conocido un amor más valiente que este. Nuestras historias. Aunque ese romance divino, en el argumento principal también es una historia acerca de nuestras relaciones humanas. Un conjunto de micro relatos dentro de la gran historia que exponen nuestros esfuerzos para encontrar pareja. Lidiar con las tensiones en la familia. Ser leales a nuestras tribus. Ser justos con los débiles y perdonar a los que no se han hecho daño. También habla acerca de cómo gestionamos en nuestro corazón las emociones tóxicas. Como el ardor de la lujuria. El ansia de control. El deseo de venganza. La obstinación del orgullo. O la inconformidad de la envidia. Y finalmente, nos muestra el gran desafío que supone amar en un mundo corrompido por el pecado. O mejor dicho, el gran desafío que supone amar con un corazón corrompido por el pecado. Sinceramente, este libro sagrado narra algunos éxitos humanos en el gran desafío del amor. Pero expone muchos más fracasos. Por lo tanto, si esperas encontrar en sus páginas, romances idílicos, familias perfectas o relaciones inquebrantables, te vas a llevar una gran decepción. Porque son relatos honestos que, en los mejores casos, muestran a gente imperfecta haciendo sus mejores esfuerzos por amar a los demás. Pero que, en los peores casos, muestran la crudeza del egoísmo humano destruyéndolo todo a su alrededor. Por eso, si lo que quieres es hacer volar tu imaginación a través de un mundo de fantasía, no leas la Biblia. Porque en ella te vas a encontrar de frente con la cruda realidad de la naturaleza humana. Una realidad que es tan pertinente hoy como lo fue entonces. En definitiva, la Biblia pone en evidencia estas dos realidades. Por una parte, revela nuestra insuficiencia para amar y cómo fracasamos constantemente ante los desafíos que se nos presentan a la hora de amar al prójimo. Por otra parte, descubres a Jesús como el perfecto amante, capaz de llevar la expresión del amor a su máximo potencial, desplegando ante nosotros una extensa gama de matices de lo que significa amar a los demás. El amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Una vez expuesto esto, podrías preguntarte si nuestro corazón corrompido es tan incapaz de amar completamente, ¿qué sentido tiene intentarlo? Podrías desanimarte ante la realidad de tu condición y rendirte ante los desafíos que implican las relaciones de tu vida. Podrías abandonarte a la mediocridad de amarte tan solo a ti mismo. Sin embargo, Dios te hace una promesa que debería impulsarte a persistir en el desafío de amar. Jesús nacerá en ti. Dios no espera que amemos a los demás impulsados por el poder de nuestro amor. Él espera que amemos a los demás impulsados por el poder del amor de Jesús actuando a través de nosotros. Esta no es solo una frase poética, es una promesa. Dios nos promete hacer morar el Espíritu de Jesús en nosotros para convertirnos en amantes como Él. Y es a través de ese Espíritu que nos da poder para amar, cuando amar parece imposible desde una perspectiva meramente humana. No podemos amar a Jesús ni amar como Jesús confiando en nuestras propias fuerzas. Quiero ser enfático en esto. No podemos amar como Jesús confiando en nuestras propias fuerzas. Solo podemos amar como Jesús si Él nace en nosotros. Aún tus mejores esfuerzos, tus más nobles intenciones o la disciplina de tus virtudes serán insuficientes para una tarea tan grande como amar como Jesús lo hizo. Es necesario abatir nuestra presunción y admitir que, si Jesús no nace en nosotros, no hay redención para nuestro historial de fracasos. Si Jesús no nace en nosotros, nuestras insuficiencias añadirán un bochornoso capítulo más a nuestra genealogía familiar. Pero si Jesús se mete dentro, su amor es capaz de impulsarte a hacer grandes proezas, hazañas, actos heroicos como perdonar a un enemigo, ser fiel a tu cónyuge hasta la muerte, honrar a tus padres imperfectos o sacrificarte por el beneficio de otro. Me refiero a esas acciones excepcionales que, en un mundo acostumbrado al egoísmo, harán que las personas puedan intuir algo divino en tu forma de amar. De eso se trata este libro que tienes en tus manos. De dejar que el amor salvaje de Dios te posea. De permitir que el amor de Dios se exprese a través de ti. De amar peligrosamente y ser un amante, ¿como quién? Como Jesús. El amor de Dios expresado completamente a través de piel y hueso. No existe un amor más puro que ese, ni más provocador, ni más arriesgado, ni más atractivo. Amar como Jesús duele. No sería justo contigo si antes de continuar no te hiciera una seria advertencia. Amar como Jesús duele. Aunque es el Espíritu de Jesús en nosotros lo que nos da poder para amar como Dios espera que lo hagamos, este tipo de amor duele. Duele mucho. Y Dios no nos anestesia. Hace unos años atrás viajé por primera vez a Jerusalén. Estaba emocionado mientras pensaba que iba a visitar los lugares que fueron testigos del acontecimientos que tantas veces había leído en los evangelios. Los tenía idealizados en mi mente y mi expectativa era grandísima. Sin embargo, aunque algunos de esos lugares trasladaron mi alma a la presencia de Dios, otros me trasladaron más bien a un centro comercial en un día de rebajas. Tuve la desagradable sensación de que algunos de esos lugares habían sido convertidos en una especie de atracción religiosa en un parque temático gigante. Uno de los lugares donde tuve esa sensación fue en el huerto de Getsemaní. Había tanta gente que literalmente me presionaban por todos lados y en todos los idiomas. Me empujaban y me daban pisotones mientras intentaban hacerse una selfie con el árbol de olivo de fondo. Además, hacía tanto calor que podía oler el sudor de las axilas del extraño que tenía a mi lado. Todo ello mientras oía a los guías turísticos gritar sus explicaciones. Aquí Jesús vivió una de sus noches más oscuras y un vendedor añadía de fondo. Vendo tallit barato. Horrible. Pero al llegar a mi habitación, intentando mejorar de alguna forma una experiencia tan artificial, abrí mi Biblia para el pasaje que relata lo que Jesús vivió en ese lugar. Y entonces sí, desde aquella habitación sentí que mi alma se trasladaba a la realidad de lo que ocurrió en esa noche de dolor. La noche en la que Jesús le dolió amarnos. Entonces se alejó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y se puso a orar. Padre, si quieres no me hagas vivir este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento, un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. No exagero al decir que esa noche en Getsemaní fue el momento donde se iba a decidir si habría futuro para nuestra relación con Dios. Miles de años antes, en un huerto, un hombre llamado Adán decidió cruzar un límite que Dios había establecido en su relación con él. El resultado fue una ruptura que nos afectó a todos, los descendientes de Adán. El primer nombre de nuestra genealogía esconde una historia tristísima. La historia de cómo una mala decisión puede destruir la relación más importante. Pero esa noche, en otro huerto, un hombre llamado Jesús iba a decidir si esa relación merecía todo el dolor que implicaba salvarla. Decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz. Y es cierto. Sin embargo, su sacrificio en la cruz fue el resultado externo de una batalla interna que él ya había ganado unas horas antes en el Getsemaní. Creo que todos podemos identificar una batalla similar en nuestra mente en algún momento de nuestra vida. Una relación está rota y es obvio que la responsabilidad no es tuya, sino de la otra persona. Te ha traicionado, no has sido responsable o te ha ofendido de alguna manera, pero es una relación importante y eres consciente de su valor. Getsemaní es ese conflicto en tu mente que te hace cuestionarte. ¿Merece la pena sufrir el dolor que implica salvar esta relación? Cuando hablo del dolor que implica salvar una relación, hablo de algo difícil de explicar con palabras, pero que nuestra alma entiende muy bien. Hablo del dolor que se supone perdonar al padre que en tu infancia acercó más sus labios a la botella que a tus mejillas. Hablo del sufrimiento de tragarte todas tus razones para alejarte de esa esposa cuyas palabras han sido puñales. Hablo de la angustia de borrar el registro de WhatsApp que podría ser usado en tu contra. Seguro que tu alma sabe de lo que hablo. Getsemaní duele. Getsemaní era un huerto de olivos donde Jesús se acostumbraba a tener comunión con su padre. Pero en esa noche, Getsemaní no era un lugar de comunión. Era un lugar de decisión. El nombre Getsemaní deriva de la unión de dos palabras en arameo, cuya traducción al español sería, lugar del prensado de aceite. En ese huerto se prensaba la oliva para obtener el aceite tan necesario para la vida en Jerusalén. Pero esa noche, lo que se estaba prensando era el corazón de Jesús. Un historiador judío me explicó que, en la cultura hebrea, en aquella época se hacían tres prensados de la oliva recolectada. Tres prensados de los que se obtenían tres aceites diferentes, para usos distintos. El primer prensado era el que se hacía con el peso de las propias olivas, presionándose unas con otras. Este primer aceite, considerado el más puro, era recogido para ser usado en los rituales sagrados del templo. El segundo prensado era hecho usando la fuerza de un cuerpo humano. Este segundo aceite, de gran calidad y buen sabor, se usaba para el alimento del pueblo. El tercer prensado era hecho usando pesas de piedra que ejercían una gran presión, tanta que trituraban completamente la oliva y su hueso. Este tercer aceite era amargo, por lo que se usaba como combustible para las lámparas que iluminaban la ciudad. Es interesante destacar que el Evangelio narra que Jesús oró hasta tres veces al Padre en el Getsemaní, en tres fases diferentes, cada vez bajo una mayor presión. El texto dice que Jesús estaba sometido a una presión interior tan grande que sudaba sangre. El lector podría equivocarse al interpretar que esto no es más que una expresión poética del autor. Pero no lo es. Jesús literalmente sudó sangre. Los médicos lo llaman hematohidrosis, el estado físico en el que cuando la presión interior es tan alta, la ansiedad y el terror tan insoportables, el corazón bombea sangre con tanta agresividad que los pequeños capilares venosos de la piel explotan, liberando sangre que se escurre a través de los porros de la piel. ¿Puedes imaginarte la presión a la que estaba siendo sometido Jesús? Jesús, el Padre le estaba revelando a Jesús el tipo de dolor que debería soportar para salvar nuestra relación. Le mostró el látigo que despedazaría la piel de su espalda, la corona que se clavaría en su sien y los clavos que triturarían sus extremidades, pero sobre todo le dejó oler la copa de la ira, un símbolo profético del juicio de Dios contra el pecado, que Jesús debería beber en esa cruz si quería reconciliarnos. Esta escena me hace pensar en un comentario que me hizo mi esposa después de regresar del dentista. Me dijo, si antes de ir hubiese sabido lo que me iba a doler, no hubiese ido. Creo que por eso el Padre consideró que era justo hacerle saber a Jesús lo que le iba a doler reconciliarnos con Dios. Para que Jesús pudiese decidir si ir o no. Lo que estoy intentando transmitirte es que en Getsemaní el amor no versa sobre sentimentalismo, sino que se trata de tomar una decisión. Esta relación merece todo el desgarro, toda la humillación y toda la agonía que supone salvarla. Y Jesús respondió, sí. Porque la presión siempre saca hacia afuera lo que tienes dentro. Jesús fue prensado y destiló un amor tan valiente que se atrevió a sufrir la cruz para recuperarnos. Amor líquido brotó a través de su piel de Jesús en forma de grandes gotas de sangre. Y esas gotas de amor regaron nuestra relación marchita. Una relación que crece, crece y crece hasta que llegue a convertirse en un vergel, en el paraíso perdido. Tanto amor destiló Jesús en la prensa de Getsemaní que es suficiente para alimentar nuestra alma hambrienta y para iluminar el mundo. Y créeme, cuando llegue el momento de la presión, también saldrá de ti lo que tienes dentro. Por lo tanto, si te propones amar como Jesús lo hizo, ayudado por el Espíritu de Cristo en ti, no tendrás más remedio que sufrir tus propios Getsemanís. Podrías protestar diciendo, ¿y si no siento amar de esa manera? Pero querido lector, ¿hasta aquí quién ha hablado de sentimientos? La verdad es que el amor no puede ser simplemente un sentimiento, porque no se puede dar una orden a un sentimiento. Y Dios nos da la orden de amar como Él ama. Por ejemplo, cuando era pequeño, mi madre me ordenaba que comiese las verduras. Pero no me ordenaba que me gustasen. ¿Por qué? Porque comer verduras es una acción, pero que me gusten es una sensación. Lo que quiero decir es que amar no puede ser simplemente un sentimiento. Porque Dios no puede ordenarnos que sintamos algo. Amar es una acción. Y si es una acción, tenemos poder para decidir hacerlo o no hacerlo. Créeme, aunque amar no siempre te guste, aunque no siempre sientas hacerlo, es una acción tan poderosa que puede transformarte. Y transformarlo todo a su alrededor. Simplemente escribiendo estas palabras, oigo mi corazón latir con fuerza dentro de mi pecho. Como si mi alma gritase, y tiel, fuiste creado para esto. Y así es, no existe una encomienda más grandiosa y que te dé más sentido que amar de verdad, aunque suponga algún tipo de sacrificio. Porque fuiste creado para esto. Capítulo 3 Piel con piel La conexión es cuestión de supervivencia. Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Dios el Señor formó del polvo de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Luego se los llevó al hombre para que éste les pusiera nombre. Así que el hombre les puso a todos los animales el nombre con que se conocen en la actualidad. Pero entre todos esos animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de pareja adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo. Le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar donde la había sacado. Con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. Génesis capítulo 2 versículo 18 al 22 Los primeros capítulos de la Biblia describen el momento en el que Dios desplegó todo su poder creativo. Dios dijo y de la nada fue hecho. Espacio, tiempo y materia surgieron de la palabra de Dios. De esa esencia está hecho cada partícula del universo. Del sonido de la voz de Dios. Sea lo que sea lo que signifique. Los científicos creen que hubo un momento en el que se hizo la luz. Y se liberó una gran cantidad de energía en la forma de una especie de mar cuántico. Una sopa primigenia de interacciones energéticas donde empezaron a surgir las primeras partículas fundamentales del universo a través de un larguísimo proceso dirigido por las leyes de la física determinadas por la mente divina. Desde el caos inicial comenzaron a surgir los primeros átomos de hidrógeno. El elemento más básico y ligero que existe. Esos primeros átomos fueron atrayéndose los unos sobre los otros. Cientos, miles, millones y billones de ellos. Presionándose mutuamente. Hasta que, en un momento determinado, prendieron la primera chispa de los hornos nucleares más potentes del cosmos. Las estrellas. Al formarse una estrella, en su interior comienzan a producirse reacciones de fusión nuclear. Un proceso físico en el que la presión de la gravedad fusiona los átomos y los convierte en átomos nuevos, transformando elementos ligeros en elementos más pesados. Liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. El combustible primario es el hidrógeno, que a través de su fusión nuclear se convierte en helio, añadiéndole más presión interior al horno de la estrella. Cuando la temperatura en el centro de una estrella llega a varios millones de grados, ocurre la transformación del helio al carbono, después del carbono al oxígeno, y así progresivamente. Mientras la estrella ilumina la oscuridad del espacio, si la presión interior crece aún más, pueden formarse otros elementos más pesados, como el magnesio, azufre, silicio, níquel, cobalto o hierro. Es decir, la mayoría de los elementos que conforman las galaxias se fabrican dentro de las estrellas, a lo largo de un proceso de fusión nuclear de millones de años de duración. En un momento determinado, cuando se consume todo el combustible disponible dentro de las estrellas, sumándole su tamaño y temperatura extremos, la estrella colapsa sobre sí misma, y estalla en forma de una gran explosión cósmica que se conoce como una supernova. Ese estallido genera tanta energía que vuelve a fusionar algunos átomos de la estrella, convirtiéndolos en los elementos más pesados que conocemos, como el oro. Por esta razón, si alguien te regala un anillo de oro, recuerda que en tu dedo llevas todos los restos de una estrella que un día murió. Esta supernova lanza al espacio un huracán de polvo estelar, conocido como nebulosas, que está compuesto de esos materiales fundamentales, esos ladrillos en forma de átomos en los cuales se construye todo. La materia pesada se va agrupando y condensando nuevamente, formando una nueva estrella, a partir de los elementos de la estrella que explotó. Y alrededor de esa nueva estrella se forman los asteroides, los satélites y los planetas, planetas como la Tierra, polvo y espíritu. En la lectura del texto bíblico, podemos observar cómo Dios avanza hacia niveles más complejos en su creación, desde la energía a la materia, desde los minerales a la vida orgánica, desde los vegetales a los animales, en que remontándose la complejidad de su creación, que comienza estando desordenada y vacía hasta convertirse en algo perfectamente estructurado y lleno de vida. El orden que sustenta la vida es una de las evidencias más poderosas que apuntan a la existencia de un diseñador inteligente. La existencia de las leyes que dinamizan el universo y proveen el orden que sustenta la vida es una de las evidencias más poderosas que apuntan a la existencia de un diseñador inteligente. Cuanto más aprendo sobre el ajuste fino de cada una de las variables cosmológicas que son necesarias para la vida, más maravillado me siento con la mente de Dios. Sin duda, este es un viaje hacia el conocimiento. La ciencia me ha acercado aún más a Dios. El poema de la creación concluye con una preciosa imagen de Dios creando al ser humano, como si fuera un artista modelando su obra maestra. Dios metió su mano en el polvo de la tierra y se involucró de una manera especial en el diseño del ser humano. Me gusta pensar que se manchó las manos al crearnos a nosotros como un alfarero se mancha cuando da forma al barro sobre el torno. Entonces Dios, el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Génesis capítulo 2 versículo 7 Hay algo en la unión del conocimiento científico y el conocimiento teológico sobre nuestro origen que me resulta poético. Cuando la Biblia dice que Dios formó nuestro cuerpo a partir del polvo de la tierra en base a la explicación anterior lo hizo usando los elementos que se forjaron dentro del horno de las estrellas y fueron liberados cuando explotaron. En otras palabras, Dios nos formó a partir del polvo de las estrellas. En nuestra piel se hallan los átomos que hace eones formaron parte de las entrañas de las estrellas que un día murieron para proveer la fibra con la que Dios nos esculpiría a nosotros. Por lo tanto, cuando mires al cielo en una noche estrellada asómbrate al pensar que formas parte de la historia del universo pero además, la historia del universo forma parte de ti. Estás hecho de polvo de estrellas. Sin embargo, dentro de nosotros encontramos un anhelo que no puede ser satisfecho con nada hecho de polvo. Deseamos algo que está más allá de los átomos más allá de las estrellas más allá de las galaxias incluso más allá del universo mismo porque nosotros mismos somos más que polvo de estrellas Por muy emocionante que pueda sonar eso somos más que materia Dios mismo sopló su aliento de vida dentro de ese trozo de barro y puso dentro de su espíritu la divinidad depositó una parte de sí misma en nosotros que anhela desesperadamente conectarse con Dios porque de esa manera nos creó Dios para estar conectados con el universo y estar conectados con la divinidad polvo y espíritu Somos átomos que contienen una parte de Dios mismo Somos un precioso trozo de barro que fue besado por Dios pero nos desconectamos porque cambiamos de estar satisfechos con Dios por probar una fruta hecha de polvo Desde aquellos días nuestra alma ha pasado mucha hambre hasta que llegó Jesús Respirar Hemos sido creados con la necesidad vital de conectarnos con Dios Cuando Dios sopló su aliento de vida a través de nuestra nariz no solo activó la respiración de nuestros pulmones sino que además activó nuestra respiración espiritual Necesito respirar oxígeno Eso no lo olvido Sin embargo para cuando me olvido de respirar el espíritu Dios me ha dejado un recordatorio en el sonido de mi respiración Israel tenía varias maneras de llamar a Dios y cada una de ellas contaba un significado especial Elohim Adonai Shaddai El Olam y otros cada uno de los cuales revelaba algo particular de la naturaleza y el carácter de Dios Sin embargo el nombre especial con el que Dios se reveló a Moisés es YHWH Este nombre encierra un misterio tan grande y llegó a considerarse tan sagrado que los líderes religiosos prohibieron pronunciarlo salvo en algunos rituales muy específicos realizados por los sacerdotes hasta que con el paso del tiempo se olvidó exactamente cuál era su pronunciación Este olvido se acentuó por el hecho de que en la escritura en hebreo antiguo no existían vocales por lo tanto esas cuatro consonantes hebreas conocidas como el tetragrammaton quedaron sin un sonido definido Distintos autores clásicos y contemporáneos apuntan a una relación fascinante entre este nombre sagrado y el sonido de la respiración Esas letras se pronunciarían una a una de la siguiente manera YOT ET BAB ET Ahora bien la palabra ET es una letra que representa el Ruach divino que significa soplo viento o espíritu Esta consonante es la que se repite en el nombre dos veces lo cual da la impresión de que la respiración es la idea principal del nombre divino por lo que muchos rabinos creen que el sonido del nombre de Dios es aquel que se produce en el interior del ser humano cuando respira profundamente Quizás por esa razón durante siglos cuando un escriba tenía que copiar el nombre sagrado se detenía y respiraba profundamente mientras lees este libro estás respirando pero además estás haciendo algo más importante estás pronunciando el nombre de Dios aunque mantengas la boca cerrada aunque seas ateo e incluso aunque te niegues a pronunciarlo seguirás haciéndolo inevitablemente porque comenzamos la vida pronunciando el nombre de Dios en nuestra primera inhalación y terminamos la vida pronunciando el nombre de Dios en nuestra última exhalación No podemos vivir sin respirar como no podemos vivir sin Dios es una necesidad fundamental Quizás por eso el último verso de las 150 canciones dedicadas a Dios en los Salmos concluye diciendo Todo lo que respira alabe a Yahvé Salmos capítulo 150 versículo 6 La respiración de todo lo que vive adora su nombre porque la respiración de todo lo que vive es su nombre no es bueno La conexión con Dios es una necesidad vital para los seres humanos pero aunque pueda sonar escandaloso o casi herético Dios nos ha creado con una necesidad fundamental que ni siquiera Él mismo puede satisfacer la necesidad de conexión con otros seres humanos no es que Dios esté limitado en su poder o que no puede hacer lo que Él quiera sino que el diseño que nos ha dado así lo requiere y Dios está en paz con eso es interesante notar en el texto de Génesis que siempre que Dios progresaba en su creación la Biblia dice y vio que era muy bueno sin embargo al crear a Adán dijo no es bueno no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer una compañera Génesis capítulo 2 versículo 18 me resulta sorprendente que Dios dijera que algo de su creación no era bueno teniendo en cuenta que lo dijo antes de la caída parece que lo único que no era bueno en el paraíso era la soledad de Adán entonces había algo defectuoso en Adán no había defecto pero estaba incompleto al mirar hacia arriba podía adorar a Dios y al mirar hacia abajo podía gobernar sobre la creación pero al mirar a su lado estaba solo la soledad de Adán no era buena en comparación con el resto de cosas creadas que estaban completas Dios decidió crear a Adán con una necesidad fundamental una necesidad que ni siquiera Dios podía suplir Dios creó a Adán con la necesidad de compañerismo con la necesidad de conectarse con otros seres humanos creo que sabes de lo que estoy hablando anhelamos conexión verdadera estamos desesperados por intimidad no me estoy refiriendo a que Dios nos creó con la necesidad de tener pareja sentimental porque es posible sentirse completo sin ella me estoy refiriendo a que Dios nos creó con la necesidad de tener comunidad de relacionarnos con otros pares si carecemos de esa conexión humana estamos incompletos aterradoramente incompletos la soledad de Adán no era buena y Dios lo sabía desde el principio pero quiso asegurarse de que Adán fuese consciente de esa necesidad por esa razón antes de darle una compañera le encomendó la tarea de ponerle nombre a todos los animales fue en el momento cuando Adán lo notó cuando sintió un vacío por primera vez que ni siquiera la presencia de Dios podía completar probablemente sintió tristeza en el paraíso cuando parecía imposible estar triste siendo aquel un lugar tan impresionante lleno de exuberante belleza colmado de posibilidades divertidísimas y saturado de placeres pero es probable que Adán llegase a la siguiente conclusión ¿de qué me vale tenerlo todo si no tengo a nadie con quien compartirlo? esa sensación de vacío era la estrategia divina para empujarlo a establecer una relación con otro y sigue empujándonos hasta el día de hoy porque la soledad no es buena para Adán y no es buena para ti piel con piel normalmente hablamos del impacto que experimenta una madre el día del parto de su hijo pero has pensado en el impacto que experimenta el bebé al nacer piénsalo lleva nueve meses en un entorno protegido envuelto en una bolsa llena de líquido amniótico a temperatura estable sin fricciones y con amortiguación de ruido conectado a su madre a través de un cordón umbilical mediante el cual es constantemente nutrido y en un ambiente de luz atenuada el mero hecho de descubrirlo me da tranquilidad y de repente su mundo se rompe sale del vientre materno a un entorno desconocido para él con sensaciones desconocidas para él frío ruido luces y una sensación de dolor cuando el médico le da una palmadita en el trasero puedes imaginarte el impacto emocional del bebé las parteras son muy conscientes del estrés que está experimentando saben que se siente desorientado y desprotegido por esta razón desde el primer parto hasta hoy apenas nacen las matronas ponen al bebé sobre el pecho de la madre para hacerlo sentir conectado eso se conoce como hacer un piel con piel antes de limpiarlo incluso antes de vestirlo la sabiduría milenaria de las parteras atestigua que ese contacto es vital para el alma del bebé mientras el bebé está sobre la madre con su oreja sobre su pecho puede escuchar el sonido más familiar que conoce el sonido de su paz el latido del corazón de mamá desde que nacemos seguimos anhelando desesperadamente experimentar un piel con piel hoy después de muchos estudios científicos sabemos que el piel con piel tiene múltiples beneficios para el bebé pero los más inminentes son que le ayuda a regular la frecuencia respiratoria y cardíaca y la temperatura le alivia la ansiedad que provoca el nacimiento y propicia el inicio de la lactancia materna y por si todo esto fuera poco está demostrado que el contacto piel con piel mejora sus habilidades cognitivas y ejecutivas y aumenta su desarrollo físico incluso años después de haberlo practicado me atrevo a afirmar que desde que nacemos para el resto de nuestra vida seguimos anhelando desesperadamente conexión experimentar un piel con piel con otro ser humano verdadera intimidad he comprobado que detrás de cada embarazo sorpresa de un adolescente hay un alma desesperada por conectar con alguien detrás de cada acto estúpido de un joven en presencia de sus amigos hay un alma desesperada por conectar con un grupo social incluso detrás de cada conflicto entre hijos con sus padres hay un alma desesperada por conectar con una autoridad todos ellos están intentando conectar pero de la manera equivocada todos nosotros anhelamos conectarnos con otros aunque muchas veces no sabemos cómo terminamos haciéndolo de manera equivocada aislamiento no es bueno estar solo aunque quizás sería más certero decir que estar solo es terrible la soledad puede dejar tu alma inválida es popularmente conocido que el aislamiento es una forma de castigo frecuentemente utilizado en numerosas prisiones de todo el mundo pero fácilmente puede convertirse en un medio de tortura en plena guerra fría se rumoreaba que china utilizaba el aislamiento para manipular el cerebro de los prisioneros y parece que los gobiernos de eeuu y canadá estaban más que dispuestos a probar si la técnica era una buena arma de guerra sus departamentos de defensa financiaron una serie de investigaciones que hoy en día serían muy cuestionadas los investigadores pagaron a voluntarios principalmente estudiantes universitarios para que pasaran días o incluso semanas aislados en cubículos a prueba de ruidos y privados de cualquier contacto humano significativo su objetivo era reducir la estimulación sensorial al mínimo lo que ellos podían sentir ver oír y tocar y ver el comportamiento de los individuos cuando se les sometía a un aislamiento total el periodista Michael Bond de BBC resume en un artículo los resultados perturbadores que obtuvieron de ese experimento apenas pasadas unas horas los estudiantes se volvieron increíblemente impacientes necesitaban estimulación comenzaron a hablar cantar o recitar poesía para romper con la monotonía muchos se volvieron ansiosos o altamente sensibles su desempeño mental también se vio afectado a la hora de realizar pruebas de aritmética o de asociación de palabras los efectos más alarmantes fueron las alucinaciones comenzaban con puntos de luz líneas o formas y eventualmente se convertían en extrañas escenas como ardillas marchando con sacos sobre sus hombros ellos no tenían control sobre sus visiones uno de los hombres solo veía perros otro bebés algunos también experimentaron alucinaciones sonoras por ejemplo una caja musical o un coro otros imaginaban que los tocaban y uno de los hombres sintió que una bala le impactó en el brazo cuando salieron del experimento les resultó difícil librarse de este sentido alterado de la realidad estaban convencidos de que el cuarto se movía o de que los objetos cambiaban constantemente de forma y tamaño los investigadores tuvieron que detener el experimento abrutamente por la salud mental de los voluntarios esperaban poder observar a los sujetos durante varias semanas pero la prueba fue acortada porque se los veía muy angustiados como para continuar muy pocos duraron más de tres días parecía claro que el aislamiento causaba un impacto profundo en los resortes fundamentales de la mente como si quitarle el contacto humano al alma fuese tan destructivo como quitarle el agua al cuerpo la conexión es cuestión de supervivencia desconectados obviamente las posibilidades de que experimentemos un aislamiento total son muy reducidas pero has pensado de todas las maneras a través de las cuales nuestra cultura moderna nos está desconectando los unos con los otros no hace mucho estaba intentando mantener una conversación con un muchacho con depresión apenas tenía ganas de hablar y parecía que con cada palabra que pronunciaba se le escapaba un poco de vida no puedo olvidar como repetía desconsoladamente una y otra vez me siento solo me siento muy solo pero si tú lo hubieses visto unos meses antes rodeado de gente no hubieses sospechado que por dentro él se estaba aislando lo que quiero decir es que es posible estar rodeado de personas pero aislarte por dentro es posible sentirte solo aunque parezcas acompañado creo que las ciudades modernas están propiciando un tipo de aislamiento social que se está convirtiendo en nuestro cubículo acolchado podrías refutarme diciendo que vivimos en la era de las redes sociales pero creo que en el fondo sospechas que aunque estamos más conectados virtualmente nos sentimos más solos que nunca aunque el uso de la red es fundamentalmente comunicativo provoca una disminución en nuestra comunicación familiar un empequeñecimiento de nuestros círculos sociales y un incremento de la depresión y la ansiedad en nuestras vidas en nuestra generación se está perdiendo el valor de la tribu de la comunidad o de la familia esos vínculos sociales tan preciados que son el mecanismo diseñado por Dios para construir nuestra identidad y se está sustituyendo por un individualismo enfermizo la lengua Zulu de Sudáfrica posee un término para definir la importancia que tiene una comunidad para convertir a una persona en lo que es Ubuntu un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas cuando dio la señal para que corrieran todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos después se sentaron juntos a disfrutar del premio cuando él les preguntó por qué habían corrido así si uno solo podía ser el poseedor de tantas frutas le respondieron Ubuntu esa palabra significa literalmente soy porque nosotros somos o dicho de otra manera yo soy lo que soy en función de lo que todos nosotros somos se necesita todo un pueblo para educar a un niño reza un proverbio africano pero parece que nuestra generación en occidente ha creído que con internet es suficiente fuiste diseñado por dios para conectarte con otros pero para hacerlo de verdad la red puede ser un complemento pero no un sustituto de las relaciones piel con piel un emoticón de un beso en whatsapp nunca podrá sustituir el calor y la humedad de unos labios sobre tu mejilla un like en instagram nunca podrá sustituir el te quiero de tu padre un tutorial en youtube nunca podrá sustituir el consejo de tu abuela mil seguidores en facebook nunca podrán sustituir las risas descontroladas con un par de amigos en la calle una discusión en twitter nunca podrá sustituir a las conversaciones acaloradas de tu familia alrededor de la mesa deja de intentar capturar el momento con la cámara de tu smartphone y vive el momento estate presente realmente presente ahí con esas personas desconectate de las noticias globales y conéctate con las vivencias locales porque cuando realmente te lo estés pasando bien no te acordarás de hacer un history mientras escribo estas líneas encerrado en mi habitación puedo oír de fondo la voz de mi esposa y la risa de mi bebé les he pedido que me dejen solo para escribir pero no demasiado las necesito como el agua en el desierto voy saliendo de vez en cuando de esta habitación para beberlas a ellas acabo de recordar que es el cumpleaños de mi padre cumple 71 años lo voy a llamar por teléfono para recordarle que también lo necesito a él quiero decírselo mientras su enfermedad le dé tregua a su memoria mientras todavía pueda entenderme ¿por qué no te conectas ahora con alguien? fuiste diseñado para eso virtudes Dios sabía que Adán necesitaba conectarse profundamente con otro ser humano para poder desarrollar la plenitud de quien era él porque las mejores virtudes en nuestra vida solo podemos desarrollarlas en comunidad por ejemplo es imposible desarrollar la virtud de la generosidad si no hay alguien con quien compartir lo que tienes o es imposible desarrollar la virtud del perdón si no hay alguien que te ofenda pero sobre todo es imposible desarrollar la virtud del amor en soledad el amor requiere comunidad requiere de alguien para ser expresado esto me hace pensar en que cuando la biblia dice que Dios es amor primera de Juan capítulo 4 versículo 8 esto solo es posible porque desde la eternidad Dios es una comunidad el padre el hijo y el espíritu santo se aman eternamente están conectados Dios nunca ha estado solo y tampoco era bueno que Adán estuviese solo porque las mejores virtudes de Adán que aún permanecían escondidas dentro de su alma como las semillas plantadas en la tierra solo germinarían en la atmósfera del compañerismo entonces Dios sometió al hombre a un profundo sueño le extrajo una costilla y en ella diseñó al ser más complejo de toda su creación la mujer me llama la atención que Dios no permitiera que Adán participara del proceso mientras creaba a Eva pienso que quería evitar que Adán pensase que era superior a Eva si Adán hubiese tenido la más mínima participación en la creación de la mujer hubiese presenciado como Dios lo hacía se habría enfrentado a la tentación de considerarse superior a ella y propietario suyo empleando una interpretación alegórica de las escrituras San Agustín reflejó esta idea de forma poética al decir la mujer la mujer fue creada de la costilla del hombre no de la cabeza para dominarla ni de sus pies para ser pisoteada por él sino de su costado para ser igual a él bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada pero nos desconectamos porque elegimos comer juntos una fruta que se nos había prohibido y ese acto en vez de unirnos más entre nosotros nos puso en conflicto hasta que llegó Jesús cuando Jesús se quedó aterradoramente solo cuando le dije a ese muchacho con depresión que Jesús comprendía su dolor me preguntó con desdén ¿qué sabrá Jesús de cómo me siento? a lo que yo le respondí que Jesús sabía el dolor que produce la soledad porque él se quedó solo en la cruz experimentó la soledad absoluta por eso Jesús mejor que nadie podía identificarse con su angustia no sé si lo habías pensado antes pero la historia del evangelio se trata de cómo Dios nos salvó de la soledad eterna fuimos creados para sentirnos completos mientras permanecíamos conectados con Dios y conectados con otros seres humanos pero elegimos comer una fruta elegimos cruzar el límite nos rebelamos y la consecuencia fue la desconexión el pecado se convirtió en el cubículo de aislamiento para todos los hijos de Adán y comenzamos a enloquecer pero si hay algo que realmente me gustaría gritarte con emoción a través de estas líneas es que Jesús fue a morir a la cruz para reconectar lo que Adán había desconectado en la cruz Jesús volvió el problema de nuestro aislamiento para hacerlo tuvo que enfrentar la tortura más grande quedarse solo aterradoramente solo quiero ser bien claro con esto la mayor tortura que experimentó Jesús en la cruz no fue el látigo ni la corona de espinas ni siquiera fueron los clavos la mayor tortura que experimentó Jesús en la cruz fue desconectarse de la trinidad aislarse de Dios por primera vez y única en toda la eternidad Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46 ese fue el grito agónico de Jesús en la cruz en el momento en que cargó con el pecado de toda la humanidad y el Dios Santo que no tiene relación con el pecado se desconectó de Jesús en la cruz lo dejó solo ¿puedes intuir tan solo un poco del terror que experimentó aquel que siempre formó parte de la trinidad cuando fue desconectado? ¿puedes hacerte una idea del dolor que significó quedarse solo para aquel que siempre estuvo unido a Dios porque si hay una buena definición del infierno probablemente sea esta ausencia absoluta de Dios el infierno es la soledad eterna y Jesús experimentó esa cruz por ti lo que le dije a ese muchacho y te digo a ti es que lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz soportando el dolor de la soledad fue la esperanza de recuperar una relación contigo por eso no te dejes engañar por tus sentimientos porque ya no estás solo capítulo 4 vergüenza y apariencia solo podrás conectar de verdad cuando te desnudes aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos no se sentían avergonzados la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor se le acercó a la mujer y le preguntó ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? la mujer le contestó si podemos comer los frutos de cualquier árbol menos del que está en el centro del jardín Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol moriremos mentira silbó la serpiente no morirán lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol obtendrán todo el conocimiento pues podrán conocer el bien y el mal ese día ustedes serán como Dios tan pronto como lo comieron se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez aquella tarde a la hora en que sopla la brisa el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios el Señor no los viera pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? el hombre contestó oí que andabas por el jardín y me dio miedo pues estoy desnudo así que me escondí ¿quién te dijo que estás desnudo? le preguntó Dios el Señor ¿acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Génesis capítulo 2 versículo 25 capítulo 3 versículo 1 al 5 versículo 7 al 11 Eva comenzó una conversación peligrosa con la serpiente así es como comienzan todos los desastres en nuestra vida teniendo una conversación con la serpiente lo que comenzó como una pregunta aparentemente inocente terminó convirtiéndose en una rebelión la serpiente no dijo la serpiente insinuó plantó la semilla de la duda en la mente de Eva y cuando Satanás logra sembrar una de sus semillas en tu mente tiene un mecanismo de control sobre ti insinuó que Dios no era tan bueno como parecía insinuó que Dios les estaba ocultando algo insinuó que Dios los quería presos y Eva se lo creyó entonces tomó del fruto que Dios les había prohibido que comiesen y después se lo ofreció a Adán que comió igual que ella y en el momento ocurrió algo que marcaría a todos sus hijos hasta el día de hoy experimentaron vergüenza por sus desnudes pero ¿acaso no habían estado desnudos desde el principio? algunos rabinos sostienen que Adán y Eva antes de pecar estaban vestidos de luz cubiertos con la gloria divina que literalmente irradiaba sobre ellos pero al desconectarse de Dios la fuente de su luz quedaron desvestidos de su brillo totalmente desnudos esto me hace pensar en el resplandor de la luna y en cuantos enamorados hemos sido engañados mientras contemplábamos su brillo yo he sido de los que he alabado a mi novia diciéndole eres más bella que la luz de la luna pero cuando uno estudia un poquito de astronomía se le va el romanticismo porque lo cierto es que la luna no emite luz solo refleja la luna es un pedrusco gris gigante girando alrededor de la tierra cuyo brillo es el resultado de estar expuesto a la luz del sol porque el que realmente irradia la luz es el sol la luna es una triste piedra muy grande de la misma manera Adán y Eva brillaban mientras estaban enchufados a la fuente de la luz divina pero cuando se desenchufaron se vieron desnudos y quisieron esconderse agarraron unas hojas de higuera las cosieron y se hicieron una especie de delantales donde antes había luz pusieron hojas empezaron a marchitarse como todos nuestros intentos para arreglar las cosas a nuestra manera la pregunta es ¿de quién se estaban escondiendo? se estaban escondiendo el uno del otro cubriéndose para que Adán no pudiese ver la desnudez de Eva y Eva no pudiese ver la desnudez de Adán se cubrían para que el otro no pudiese ver su vergüenza hasta intentar esconderse de Dios cuando Dios salió a su encuentro le preguntó a Adán ¿dónde estás? Génesis capítulo 3 versículo 9 no porque no supiera dónde estaba sino porque era Adán que no sabía dónde estaba vergüenza fuimos creados fuimos creados con la necesidad fundamental de sentirnos conectados con otros seres humanos pero el mayor obstáculo para alcanzar esa conexión tan anhelada es la vergüenza nuestra vergüenza es el mayor impedimento para lograr intimidad con los que nos rodean solemos confundir la culpa con la vergüenza generalmente solemos confundir la culpa con la vergüenza creyendo que son lo mismo pero no lo son la culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho sin embargo la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos en eso radica su diferencia la primera está ligada al comportamiento pero la segunda está ligada a la identidad la vergüenza nos hace pensar hay algo en mí que está mal algo que está equivocado que está deshecho y si los demás lo descubriesen no querrían tener relación conmigo la vergüenza nos hace creer que no somos dignos de tener conexión con otros porque somos un error estoy convencido de que este libro terminará en las manos de personas muy distintas entre sí pero no me cabe duda de que si hay algo que todos los lectores de este libro tenemos en común es la vergüenza me gustaría decir otra cosa pero sin miedo a equivocarme sé que sientes vergüenza esa maldita vergüenza es una marca en nuestra alma presente en todos los hijos de Eva Dios le explicó a Adán que la vergüenza que sentía en su alma estaba relacionada con una voz que había escuchado por eso Dios le preguntó a Adán ¿quién te dijo que estás desnudo? es decir Dios le preguntó acerca de la voz con la que se relacionaba su vergüenza porque la vergüenza siempre surge al escuchar y creer una voz equivocada por eso Dios le pregunta ¿a qué voz has escuchado y has creído? ¿a qué voz le has dado permiso para penetrar en tu alma? ¿a qué voz le has dado autoridad para definirte? este fue el primer momento en el que el ser humano fue definido por una voz diferente a la voz de Dios la voz de la serpiente la voz llena de veneno la voz de la mentira cuando crees una mentira le das poder sobre ti al mentiroso no exagero al advertir lo peligroso que es entablar una conversación con la serpiente incluso cuando parece un diálogo inofensivo la habilidad de Satanás para boicotear el plan de Dios en nuestra vida se encuentra en el engaño ¿por qué? porque cuando crees una mentira le das poder sobre ti al mentiroso sus palabras son como el legendario caballo de Troya que por fuera parecía un regalo pero por dentro ocultaba un grupo de invasores listos para penetrar en la ciudad amurrellada de la misma manera cuando Satanás te habla sus palabras parecen verdad pero esconden alguna mentira esa mentira es como un virus informático que permanece oculto esperando a que alguien le dé acceso a su sistema para contaminarlo todo si esa mentira de la serpiente logra penetrar hasta los resortes fundamentales de tu alma allí donde se encuentra tu identidad y se hace parte de tu ser hará surgir la vergüenza en ti porque la vergüenza surge cuando asumes una mentira como parte de tu identidad piénsalo por un momento ¿no es cierto que tu vergüenza está ligada con una idea que tienes acerca de ti mismo y que esa percepción que tienes sobre ti mismo es producto de una mentira tan arraigada en tu alma que parece que es tu alma misma y que el eco de la voz de la serpiente resonó a través de la boca de tu padre una profesora un esposo o cualquier otra persona de influencia sobre tu vida con el tiempo me he dado cuenta de que la voz de satanás tiene muchas maneras de resonar en nuestra alma además de por las palabras te orinaste en la cama hasta los 10 años tu primo mayor te tocó las partes íntimas cuando eras una niña te desarrollaste más lentamente que tus compañeros de colegio alguien te grabó borracha mientras se aprovechaban de ti la profesora te ridiculizó delante de tus compañeros tu madre te golpeaba descontroladamente la chica que te gustaba te rechazó y se burló de ti tu padre nunca te abrazó hay tantas maneras en las que una mentira puede penetrar en ti pero la mayoría de veces es a través de otras personas que consciente o inconscientemente se convierten en el eco de la voz de la serpiente aunque muchos no lo crean incluso antes de aprender el lenguaje cuando un bebé es tratado como un error se le ignora durante toda la noche en su llanto desconsolado o se humilla dejándolo durante horas empapado en sus heces esos actos depositan mentiras en el subconsciente del bebé yo recuerdo un momento en mi niñez que me dejó profundamente avergonzado era verano tenía unos 11 años de edad y acostumbraba a jugar en la calle con los amigos del barrio hasta el anochecer un bocadillo de nocilla y una pelota eran todo lo que necesitábamos para pasar una tarde épica lo normal en el grupo eran risas y riñas asunto de niños sin mayor importancia hasta que un desacuerdo se convirtió en una pelea entre un chico y yo un par de insultos y unas amenazas fanfarronas parecía que todo iba a quedar ahí sin embargo al llegar la noche mientras pasaba por un callejón el muchacho enfadado y 5 de sus primos mayores que yo me acorralaron lo que ocurrió a continuación fue lo que me causó una vergüenza inolvidable el más grande de ellos me agarró del cuello y me elevó varios centímetros sobre el suelo en una posición que no me permitía respirar con facilidad el miedo me dejó paralizado no reaccioné simplemente me dejé llevar en ese momento el muchacho enfadado sacó una barra como las que se usan para arriar a los caballos y comenzó a golpearme con ella animado por el resto que se reían de mí y me insultaban llamándome saco de basura es verdad que duele que te golpeen como si fueres una piñata pero puedo asegurarte que esa noche el dolor que sentí en el cuerpo no era comparable al dolor que sentí en mi alma no sabría explicarlo pero esa situación humillante donde me trataron como si fuera un saco para golpear me hizo sentir violado como si me robasen la humanidad quizá no te parezca tan grave pero mi mente de niño no supo procesar bien lo ocurrido y de alguna manera una mentira penetró hasta lo más profundo de mi ser e hizo surgir la vergüenza de hecho no se le conté a mis padres porque pensaba que algo así debía ocultarse que nadie tenía que conocer mi vergüenza en los siguientes años me oculté de mis agresores no por miedo a que me volviesen a pegar sino por vergüenza como si ellos supiesen algo de mí que no me permitía permanecer la cabeza alta en su presencia ¿entiendes de lo que estoy hablando? si has sido avergonzado estoy seguro que sí es extraña la manera en la que la vergüenza surge pero cuando lo hace se te pega al alma hasta que llegas a pensar que es tu alma misma qué astuta es la serpiente hojas de higuera con el paso de tiempo he visto como ese patrón de comportamiento se ha repetido muchas veces en mi vida hacer lo posible por cubrir mis vergüenzas en la iglesia hemos aprendido a lidiar con el sentimiento de culpa porque aunque es difícil podemos arrepentirnos del error que hemos cometido pero ¿cómo lidiar con el sentimiento que surge cuando estamos convencidos de que nosotros somos el error? ¿cómo te arrepientes de algo que crees que eres? me he dado cuenta de que lo que hacemos es lo mismo que hicieron Adán y Eva optamos por tomar control sobre nuestras vergüenzas me refiero a que intentamos controlar qué es lo que otros pueden ver de nosotros el precio que pagamos por mantener nuestras vergüenzas escondidas detrás de las apariencias es perder la intimidad verdadera ellos se cubrieron con unas hojas de higuera para ocultar su vergüenza de la mirada del otro nosotros nos cubrimos con nuestras apariencias para hacer exactamente lo mismo como ellos seguimos optando por escondernos solo que en vez de cosernos un traje con hojas de higuera creamos una imagen para proyectar a los demás nos disfrazamos de la mejor versión de nosotros mismos para ocultar nuestras vergüenzas más profundas y proyectamos una imagen de perfección para que no vean nuestra desnudez hasta que convertimos nuestra vida pública en puro teatro pero la gran tragedia es que cada vez que hacemos esto perdemos algo que anhelamos profundamente la conexión con otros a partir del momento en el que Adán y Eva se escondieron detrás de sus hojas de higuera perdieron la conexión que tenían entre ellos su intimidad se vio afectada a causa de su miedo mostrarse desnudos frente al otro de la misma manera cada vez que nos ocultamos detrás de nuestras apariencias cada vez que intentamos controlar la imagen que proyectamos a los demás pagamos un precio muy alto perdemos la conexión con las personas importantes de nuestra vida el precio que pagamos por mantener nuestras vergüenzas escondidas detrás de las apariencias es perder la intimidad verdadera finalmente nos quedamos solos quiero ser enfático con esto porque creo que es una gran tragedia vivir desde las apariencias te condenará a la soledad incluso aunque estés rodeado de personas es posible trabajar con personas comer con familiares tener miles de seguidores en la red e incluso tener pareja y a pesar de eso sentirte terriblemente solo la razón de esto es que tu alma no anhela compañía anhela conexión pero no hay manera de conectar con alguien escondido detrás de tus hojas de higuera personajes una de nuestras maneras favoritas de proyectar una imagen son las redes sociales de internet en realidad internet simplemente ha digitalizado nuestras hojas de higuera nos han facilitado la tarea de controlar lo que otros pueden ver de nosotros nos ha dado la oportunidad de crearnos un personaje público para presentar al mundo y resulta que ese personaje es mejor que tú y tiene una vida mejor que la tuya es una proyección mejorada de ti no es quien eres es quien te gustaría ser o peor es quien crees que la gente espera que seas es tu personaje pero a mí me gusta llamarlo tu disfraz el otro día me descubrí a mí mismo haciendo algo ridículo lo voy a confesar a riesgo de que me dejes de leer el libro cuando descubras lo presumido que soy estaba por hacer mi devocional me encontraba con mi biblia abierta sobre la mesa y una taza de café en la mano entonces pensé que estampa tan espiritual necesito que la gente lo vea de manera que me preparé para hacerme una selfie y subirla a mi red acompañada de alguna frase inspiradora para que todos pudieran ver lo devoto que soy pero al hacer la primera foto me di cuenta de que era demasiado simple tenía que embellecerla entonces agarré un cuaderno unos rotuladores y unos libros para decorar la mesa para que se me viera un poquito más intelectual pero la segunda selfie tampoco me gustó necesitaba más iluminación arreglarme un poco el pelo y esconder la ropa que estaba tirada en el suelo cuando quise darme cuenta que había hecho 10 fotos y entonces oía al Espíritu Santo preguntándome ¿dónde estás? después de 15 minutos perdidos intentando mantener actualizado mi personaje público opté por borrar la foto en realidad internet no se creó para ser una red de ordenadores sino una red de personas pero es interesante descubrir que el origen etimológico de la palabra persona viene del griego prosopora que significa máscara sinceramente creo que una de las razones por las que internet aglutina una comunidad global de millones de personas es porque nos ha permitido relacionarnos a través del personaje que hemos creado las redes sociales se han convertido en el gran carnaval veneciano de nuestra época una fantasía de personajes que se presentan unos frente a los otros con sus máscaras puestas entonces no es casualidad que en facebook tengamos un muro en instagram tengamos filtros porque no es detrás de los muros donde se esconden los secretos y no se usan filtros para ocultar los defectos si algo ha evidenciado las redes sociales de nuestra época es esta paradoja queremos ser conocidos pero nos aterra la idea de que alguien nos conozca realmente queremos que nos vean pero no completamente entonces construimos relaciones superficiales desde la capa externa de las apariencias no desde el núcleo de nuestro verdadero ser desde el personaje no desde la persona y no hay manera de lograr una verdadera intimidad con alguien desde el personaje porque es una mentira adictos a la aprobación demasiadas veces nuestra vida pública dentro y fuera de la red es pura actuación no hace mucho mi mujer me confrontó severamente de esa manera dulce y amarga con la que solo ella sabe confrontarme me dijo no quiero que pongas en tu red ninguna frase alabándome que no me hayas dicho primero a la cara mirándome a los ojos lo que me llevó a cuestionarme otras cosas que hago como mi motivación al publicar una foto de mi esposa disfrutando de la cena romántica que le había preparado lo hago para honrarla a ella o para que todos vean lo buen marido que soy y me validan sus comentarios creo que padecemos el síndrome de la voz no tengo idea cuando leerás este libro pero en el año en el que estoy escribiendo existe un programa de televisión de mucho éxito que se llama la voz en donde los concursantes realizan una audición frente a un jurado para demostrar su habilidad para cantar el concursante sube al escenario pero la peculiaridad es que delante de él hay tres sillones dados vuelta donde están sentados los jueces el juez no puede ver al concursante solo puede escuchar su voz durante el minuto que dura la audición el concursante debe mostrar todo el potencial de su voz con la esperanza de que al menos uno de los jueces pulse el botón que tiene en su sillón y se dé la vuelta esa es la señal de que empieza a formar parte del concurso considero que en cierto modo nuestra generación padece este síndrome queremos ser dignos de que alguien pulse el botón queremos que alguien nos valide deseamos ser aprobados probablemente porque la aprobación es un alivio para el dolor que nos produce nuestra vergüenza porque detrás de cada personaje perfecto se esconde una persona con vergüenza leí en la biografía de una conocida presentadora que llegó a entrevistar a los personajes más famosos ricos poderosos e ilustres de su generación que la mayoría de ellos cuando las cámaras se apagaban les preguntaba ¿estuve bien? somos tan frágiles aunque querramos aparentar lo contrario buscamos desesperadamente aprobación humana como un bálsamo para nuestra vergüenza oculta cada vez que alguien pulsa ese botón cuando hace doble clic sobre tu selfie en instagram le da un me gusta a tu frase en twitter o comenta algo en tu publicación de facebook literalmente le da un golpe de aprobación a tu alma es súper adictivo por lo tanto te esfuerzas a hacerlo aún mejor en ser más guapa en mostrarte más feliz o cualquier otra cosa que puedas proyectar desde el escenario con el fin de que alguien pulse el botón el otro día entré en la red y vi la foto de un amigo abrazando a un mendigo en una de las zonas pobres de la ciudad como pie de foto puso dios no te dará la ciudad que no estés dispuesto a abrazar una foto épica con una frase épica pero honestamente que le pasa a nuestra generación en la época de jesús cuando un fariseo daba limosna a un pobre hacía tocar la campana para que todos a su alrededor pudiesen notar su acto de generosidad nosotros hacemos alguna bondad y tenemos que publicarlo en la red para que todo el mundo lo vea a los primeros jesús los llamó hipócritas cuyo origen etimológico en griego es hipócrisis que se traduce como actor a los segundos creo que jesús les dice lo mismo créeme si vives para la aprobación de las personas un día morirás por su rechazo y mientras tanto aquel que ya pulsó el botón a tu favor no en un cómodo sillón sino en una cruz aquel que hizo sonar por ti no una campana sino los clavos que le sujetaron al madero con cada martillazo es ignorado ni un millón de likes pueden igualarse a eso impresionantes la biblia dice que anhelamos conectar pero lo confundimos con impresionar fuimos diseñados para amar y ser amados pero la vergüenza nos hace creer que no somos dignos de ese amor a no ser que demostremos que somos impresionantes sé sincero no es cierto que muchas veces llevas tu profesión o una cuenta bancaria o tu ropa de marca o tu título universitario o tu conocimiento teológico o cualquier otra virtud como un disfraz para impresionar yo sí y me resulta agotador con la madurez que he alcanzado no puedo observar mi pasado y darme cuenta de que muchas de las cosas que hice para impresionar las hice motivado por mi necesidad de demostrar que era digno de ser amado por ejemplo después de fatallar toda mi adolescencia con la vergüenza descubrí que podría lograr un cierto cariño de las personas a través de lograr unas calificaciones que impresionasen me lo tomé tan en serio que pasé gran parte de mi adolescencia encerrado en mi habitación estudiando para lograr la mejor calificación en el siguiente examen por favor entiéndeme no hay nada de malo en ser un estudiante aplicado pero ahora me doy cuenta de lo que estaba buscando con esas notas tan impresionantes era amor créeme es inútil intentar satisfacer tu necesidad de amor con admiración lo he intentado y no funciona acaso no viste en las noticias como personas admiradas por millones terminaron suicidándose puede ser impresionante y sentirte terriblemente solo el tiempo que invertimos en impresionar a las personas es un auténtico desperdicio porque estoy convencido de que al final de nuestros días aquellos a los que impresionamos estarán impresionados con otros y los únicos que nos recordarán son aquellos con los que logramos conectar de verdad no puedes amar ni recibir amor desde el personaje solo puedes hacerlo a través de la persona real desnudos en un mundo hiperconectado virtualmente nos sentimos más desconectados que nunca anhelamos una conexión profunda con alguien pero parece que no lo logramos escuché a un sociólogo decir que estamos padeciendo una epidemia de soledad pero no hay manera de conectar profundamente con alguien escondido detrás de sus hojas de higuera para conectar con otro hay que ser conocido y para ser conocido hay que desnudarse para conectar tienes que prenderles fuego a tus hojas de higuera dejar de esconderte detrás de tus apariencias matar al personaje quitarte el disfraz renunciar a ser impresionante y dejarte ver desnudo es fácil quitarte la ropa y mostrar tu piel lo difícil es desnudar tu alma y dejar que otro te vea tal y como eres frágil imperfecto herido acomplejado contradictorio tú tu verdadero tú lo sé es aterrador sin embargo no hay otra manera de conectar no la hay debes renunciar a intentar controlar la imagen que otros tienen sobre ti tienes que hacerte vulnerable vulnerable es una palabra tan preciosa y a la vez tan estremecedora la imagen que viene a mi mente al pensar en ella es la de un caballero de la edad media que llega a su casa después de una guerra con su armadura puesta pero para entrar a la alcoba de su esposa debe despojarse de toda su protección y si lo piensas bien está más expuesto en esa habitación de lo que estuvo en el campo de batalla estás dispuesto a ser herido ocasionalmente a fin de tener conexión porque la misma armadura que te protege de los golpes en la batalla será la que no te permitirá experimentar las caricias de los que te aman si no te arriesgas hacerte vulnerable con alguien no lograrás tener conexión obviamente no se trata de desnudar tu alma con cualquiera pero hazlo con alguien no pases por esta vida conforme con estar acompañado esfuérzate por conectar profundamente con alguien la recompensa de la intimidad lo merece pero recuerda que para lograr esa valiosísima conexión tienes tienes que enfrentarte a esa pregunta que hace temblar a los más valientes ¿podrá amarme cuando me vea totalmente desnudo? creo que yo he dado la respuesta a esa pregunta al menos en una relación en mi vida en la relación que tengo con mi esposa y no te engañes no todos los matrimonios se han visto totalmente desnudos no todos han visto lo que hay más allá de la piel y han traspasado la capa de las apariencias pero mi esposa y yo lo hemos logrado nos hemos quitado las máscaras y hemos revelado nuestros secretos lo que me da seguridad es que después de verme completamente desnudo aún me ama de hecho sé que los vínculos más profundos que han forjado entre ella y yo han sido desde mis vergüenzas y no desde mis talentos con ella me siento absolutamente vulnerable pero a la vez absolutamente seguro qué paz me da saber que ella está más enamorada de mí que impresionada conmigo hazme caso quédate con quien te bese el alma porque la piel te la puede besar cualquiera la iglesia un lugar donde besar las vergüenzas hace poco mi esposa dio a luz a nuestra primera hija aunque el embarazo es algo hermoso también es un gran sacrificio toda mujer sabe que el precio de ser madres es perder cierta belleza física para regalarle vida a su criatura el cuerpo se hincha la piel se estira los huesos se gastan y un número elevado de cambios hormonales se produce en el cuerpo de la mujer después del parto mi mujer se sentía incómoda con la idea de desvestirse delante de mí y mostrarme su piel gastada creo que aquellas que han experimentado un posparto pueden entender lo que mi esposa sentía en ese momento entonces comprendí lo que debía hacer para volverla a conectar conmigo debía besar esas partes de su cuerpo que la hacían sentir avergonzada así lo hice y mientras lo hacía me pregunté ¿no será en esto en lo que pensó Jesús cuando inauguró su iglesia? una comunidad donde las personas pudiésemos conectar de verdad una zona segura donde quitarse los disfraces y mostrar nuestras almas desnudas un lugar donde las vergüenzas sean besadas por la gracia una familia donde amar y ser amado ¿acaso no somos seguidores de aquel que se desnudó de su gloria divina y se metió en carne humana para entrar en contacto piel con piel con nosotros? ¿acaso no somos seguidores de aquel que 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 se tirase del pináculo del templo a fin de que todo el mundo viese como era rescatado por los ángeles rehusó ser impresionante? ¿acaso no somos seguidores de aquel que siendo el más inteligente de todos habló con sencillez para que la gente lo entendiese? ¿somos seguidores de aquel que siendo el más inteligente de todos habló con una sencillez ¿acaso no somos seguidores de aquel que poseyendo un gran ejército de ángeles a su favor en la cruz se mostró frágil? Sí somos seguidores de él aprendamos a hacer con los demás lo que él hizo por nosotros capítulo 5 unión exclusiva dios quiere salvar tu boda entonces dios el señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo le sacó una costilla y cerró la carne en el lugar donde la había sacado con la costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre al verla el hombre exclamó esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne se llamará mujer porque fue sacada del hombre es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer y los dos llegan a ser como una sola persona génesis capítulo 2 versículos 21 y 24 tuvo que ser emocionante el momento en el que Adán despertó de su sueño y vio por primera vez a Eva imagino la escena Eva estaba radiante acercándose lentamente a Adán agarrada de la mano de Dios creo que la fundaron los corazones de ambos en ese momento solo se compara a la que experimentan los novios en su boda mientras el novio espera a que la novia llegue al altar y por fin la ve acercándose dada de la mano de su padre que la soltará para unir la mano de ella con la mano de él para siempre efectivamente esta fue la primera boda de la humanidad me gustan las bodas porque cuando estoy en una boda siempre tengo la sensación de estar presenciando algo sagrado algo que evoca el sueño del edén antes de que el pecado lo estropease todo es fácil distraerse con lo secundario como si todo eso se tratase de un encuentro social más donde la gente se viste con su mejor traje come mucha comida y hace sus mejores intentos para salir guapa en las fotos corbatas tacones flores manteles y bailes son sólo una excusa para lucirse y ver cómo otros se lucen espera no olvidemos a los novios es fácil perder el enfoque y no percibir el misterio lo que está a punto de ocurrir entre él y ella en ese lugar en ese momento con esos testigos dos almas se van a fundir como una sola el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y las dos se convierten en uno solo eso es más que dos personas compartiendo su firma en un documento legal esa es una conexión profunda y trascendente una conexión tan sagrada que Dios involucra en ella más de lo que se involucra religioso Dios disfruta las bodas más que los ritos religiosos ¿te has fijado que la biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio? Génesis capítulo 2 relata cómo fue la boda de Adán y Eva mientras que Apocalipsis capítulo 19 describe cómo será la boda de Jesús y la iglesia una boda es el principio y el final del libro en una boda estamos presenciando una ceremonia que rememora el ideal del Edén y proyecta la esperanza de la redención del universo uno de los pocos reflejos del paraíso que aún nos quedan en este mundo caído mientras esperamos la restauración de todas las cosas de hecho me atrevo a decir que Dios disfruta las bodas más que los ritos religiosos porque el matrimonio fue la idea de Dios no del hombre sin embargo la religión fue idea del hombre no de Dios por eso aunque Dios no se presenta en algunos ritos religiosos se cuela en todas las bodas aunque no lo inviten me ha ocurrido tantas veces mientras estoy ahí de pie viendo cómo los novios se miran mientras se hacen promesas de fidelidad puedo escuchar a Dios susurrándome al oído quita el calzado de tus pies porque el suelo que pisas es santo Dios está ahí yo lo sé y hasta los incrédulos lo sospechan debajo del jupá en los tiempos de Jesús cuando un hombre judío amaba a una mujer judía se casaba con ella debajo de un jupá la jupá era una especie que se sostenía sobre los novios durante la ceremonia nupcial esa tela sobre sus cabezas no era una tela cualquiera era un tallit un manto de oración que los judíos ponían sobre sus cabezas para recordar la presencia de Dios sobre ellos mientras recitaban las escrituras esa tradición se conecta con el momento en el que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud cubriéndoles durante el éxodo con su presencia divina en forma de nube de día y en forma de fuego de noche esa presencia sobre ellos los protegía de las inclemencias del tiempo los alimentaba sobrenaturalmente y espantaba a sus enemigos bajo esa presencia Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y les dijo esta es mi ley y mis promesas no se son míos y yo de ustedes es un lenguaje de bodas son las palabras de un novio recitando sus votos a la novia lo que en la cultura hebrea se conoce como la ketuvah el juramento público que el novio hace a la novia bajo la sombra del tallit donde se compromete a su protección sustento y cuidado un testamento que la novia guardará como garantía al leer esa narración todo judío captaba la idea de que Dios se había casado con Israel en esa montaña no era el comienzo de una religión sino de un matrimonio el plan de Dios siempre fue casarse con nosotros la jupá evocaba ese momento especial de Dios con su pueblo el mismo Dios cuya cobertura se extendió sobre su pueblo se extendía sobre la pareja de novios que se casaba mientras la sombra del tallit estaba sobre sus cabezas les hacía conscientes de la presencia de Dios sobre ellos Dios estaba con ellos en esa transición como lo estuvo con Israel en el éxodo y como en el monte Sinaí bajo esa presencia se estaba escribiendo un pacto mientras los novios se intercambiaban los votos él sería de ella y ella sería de él en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza para siempre Dios es la jupá viviente unión exclusiva es interesante notar que en la ceremonia nupcial solo la pareja y nadie más que ellos permanecían bajo el docel porque el matrimonio es una zona de exclusividad para dos y no hay lugar para tres el matrimonio sagrada porque es una unión exclusiva te has dado cuenta de que incluso aquellos que dicen no creer en el matrimonio se emocionan en la boda de una pareja que sí cree ¿sabes por qué? porque pueden percibir la belleza el valor y la pureza de lo que está ocurriendo un hombre y una mujer caminando por el pasillo para encontrarse con su amado en el y para siempre rechazando todas las demás opciones posibles apostándolo todo a una sola carta declarando que de entre los 7000 millones de personas que hay en el planeta te elijo a ti y solo a ti para darme de una manera única como no lo haré con nadie más todos podemos percibir el poder de ese acto por eso nos conmueve porque estamos siendo testigos de la creación de algo sin igual que solo les pertenecerá a ellos exclusivamente a ellos lo sagrado de ese vínculo deriva de su exclusividad mientras escribo estas líneas en la televisión emiten un reality show basado en casar a dos personas y seguirlos con cámaras durante el primer mes de su matrimonio concertado captando los momentos de la pareja en su luna de miel aprendiendo a convivir en su nueva casa y realizando las compras acariciándose y besándose peleándose y gritándose pidiéndose perdón y reconciliándose tengo que ser honesto quedé enganchado cuando los vi discutir acerca de cómo colocar la ropa en el armario eso es televisión cautivante y estoy seguro de que a ti también te hubiese cautivado si lo hubieses visto porque en cierto modo nuestra alma sabe que estamos haciendo algo prohibido estamos violando la exclusividad de un matrimonio estamos espiando a través de un agujerito en la pared la privacidad de una pareja solo que ese agujerito es el televisor obviamente la cadena paga un precio elevado a la pareja para emitir públicamente su vida matrimonial pero aunque que en ese momento no lo crean es la pareja quien paga un precio mayor entregan su confidencialidad el secreto de su intimidad el misterio de su unión a cambio de dinero y cuando han vendido eso que era solo suyo deja de ser solo de ellos pierde su valor han metido mucha gente debajo de la jupa y la consecuencia probable será que ellos también terminen fuera tienen dinero pero ya no tienen exclusividad han profanado ese lugar sagrado irremediablemente ahora estoy esperando el programa que proyecte su divorcio al casarse me di cuenta de que lo que hace valioso mi matrimonio son los detalles la posición que tomamos al dormir las manías al preparar el desayuno la manera de dividir las tareas del hogar la forma en la que administramos el espacio en los armarios cómo doblamos los calcetines los apodos cariñosos la forma de decirnos cosas con la mirada las discusiones a corazón abierto los días importantes la rutina cotidiana la comida con los suegros etc podría seguir con la lista de cosas aparentemente insignificantes pero que han terminado convirtiéndose en importantes todo eso y mucho más es nuestro y solo nuestro exclusivamente nuestro y ahí radica su valor por eso hay que tener cuidado con meter debajo del docel a los que no tienen que estar ahí los secretos son nuestros y no de tu amigo también las discusiones son nuestras y no de tu mamá también las miradas de deseo son nuestras y no de tu compañera de trabajo también las profundidades de tu alma son mías y las profundidades de mi alma son toda esa profundidad para explorar es nuestra forma parte de nuestra unión espiritual emocional intelectual física y material génesis resume esto con una palabra muy significativa en hebreo yada conoció a adán a su mujer eva génesis capítulo 4 versículo 1 la palabra yada se ha traducido al español como conocer pero su significado ampliado es conocer completamente y ser completamente conocido conocer en hebreo es mucho más que acumular información acerca de la otra persona se trata de experimentar a la otra persona simbólicamente podría representarse como el acto de nadar en las profundidades del alma de otra persona sin duda esa palabra evoca un acceso exclusivo a los secretos del corazón del otro hace poco participé en una boda al estilo judío y me fascinó el símbolo con el cual concluyeron la ceremonia se le sirvió vino a los novios en una copa de cristal y los dos bebieron de ella hasta no quedar una gota después la novia puso la copa a los pies del novio y este la pisó con fuerza rompiéndola en pedazos delante de todos mientras el salón era inundado con gritos de alegría se le puede dar interpretaciones diferentes a esta costumbre tan pintoresca pero creo que una de las más hermosas es la que destaca que de esa copa que han bebido los novios nadie más beberá ya nadie podrá usarla y será su copa exclusiva para siempre pasión en el tala monupcial al terminar de intercambiarse los votos los novios todavía no estaban casados deberían ser acompañados por sus familias y sus amigos al lugar donde sellarían su unión una tienda muy especial llamada el tala monupcial una tienda acondicionada especialmente para facilitar la unión sexual de los novios con una mesa llena de frutos dulces y vino alfombras y cojines y una cama decorada con todo lujo de detalles porque sin unión sexual no hay unión de almas no hay matrimonio un beso en la boca era señal pública de que los novios harían en la privacidad del tala monupcial porque antes y ahora las relaciones sexuales comienzan con un beso y ese era su primer beso de los mil que se darían por los siguientes minutos de los millones que se darían en los próximos años ese encuentro sexual era esperado deseado y demandado por los testigos hasta que ese encuentro no se producía no comenzaba la fiesta de la boda no había el surgimiento de una nueva familia sin unión sexual por lo que no había nada que celebrar hasta que ese encuentro íntimo no se produjese el sexo en el matrimonio es algo digno bendecido por la presencia de dios y celebrado por la familia por eso los familiares colocaban la jupá sobre la cama nupcial y esperaban fuera mientras se sellaba la unión a través del coito si lo has leído bien la familia esperaba afuera cantando canciones para inspirar a los que estaban dentro su papá y su suegra sin ningún tipo de vergüenza sino con su aprobación porque el sexo no fue diseñado para ser un secreto incómodo algo que se hace a escondidas en un motel sino como algo íntimo para el matrimonio pero digno de ser celebrado por las personas importantes en la vida de la pareja mucho menos el sexo fue creado para producir culpa delante de dios sino para traer gozo a su corazón bajo el tallit se acariciaban con pasión se presionaban el uno al otro con un abrazo tan intenso con el que casi se traspasaban la piel y se acariciaban el alma se escurrían sobre el cuerpo del otro ayudados por el sudor del que se entrega sin medida mirándose a los ojos respiraban el aliento de su amado descubrían el sabor de sus labios y el olor de su pelo bajo la presencia de dios hacían el amor porque dios es el dios del amor y el dios del sexo porque dios creó el sexo para amar en definitiva el sexo en el matrimonio es algo digno bendecido por la presencia de dios y celebrado por la familia cuando los novios salían del tal amo nupcial los padres de ellos entraban en busca de las marcas de sangre virginal de la mujer sobre la cama para validar el matrimonio entiende esto aunque te resulte incómodo a pesar de que la verdadera virginidad está más relacionada con el alma que con el cuerpo el derramamiento de sangre está involucrado en el acto sexual de la pareja virgen porque para dios el matrimonio no es un contrato humano que se firma con tinta es un pacto espiritual que se sella con sangre porque en el mundo de dios todo pacto se confirma con sangre eso es espiritual me atrevería a decir que no hay nada más exclusivo en la pareja que sus encuentros sexuales les pertenece a ellos y no debe compartirse con nadie más sin embargo en una sociedad donde el sexo se proyecta en las pantallas se vende por internet y se practica sin compromiso es fácil olvidar que el sexo es espiritual nos han hecho creer que es solo carne nos han hecho pensar que es solo intercambio de fluidos nos han convencido de que solo es instinto nos la han presentado como simple apareamiento como en un documental The National Geographic de hecho muchos de los encuentros sexuales en nuestra cultura se parecen demasiado a eso solo hay que escuchar como hablamos para saber como pensamos no te fíes de ese zorro es una loba en la cama fui presa de sus encantos fue una noche salvaje reducir el sexo a algo animal sin ningún propósito trascendente pura biología punto pero Dios dice que el sexo es espiritual de hecho pocas cosas son tan espirituales como el sexo es una unión misteriosa donde las almas se funden mientras los cuerpos se unen los dos llegan a ser como una sola persona Génesis capítulo 2 versículo 24 esta unión misteriosa de dos personas que siguen preservando su identidad individual pero al mismo tiempo se convierten en un solo ser apunta a algo que nos trasciende por eso Dios demanda que esos encuentros sexuales se produzcan dentro del pacto matrimonial para proteger la conexión vale la pena luchar por preservar ese vínculo espiritual y la evidencia es que pocas cosas son más atacadas por Satanás que esa conexión tan especial la Biblia dice que Dios espera que sus hijos reflejen en este mundo lo que Él es o mejor dicho quién es Él entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que ejerzan poder sobre los peces las aves los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen sí a su imagen Dios Dios los creó y Dios los creó hombre y mujer Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 en el antiguo oriente en el contexto en el que fueron escritas estas palabras los templos eran lugares de adoración y se creía que en ellos residía la presencia de algún dios en particular en esos lugares sagrados se colocaba un ídolo hecho de piedra metal o madera para que representase la imagen visible de ese dios así la gente podría saber cómo era ese dios que representaba el huerto del edén era un lugar sagrado un lugar lleno de la presencia de dios verdadero pero en ese templo dios no quería un ídolo que le representase quería que el ser humano fuese su imagen si alguien quería saber cómo era dios qué representaba sólo tenía que mirar al hombre de hecho podemos observar cómo el decálogo de la ley prohibía expresamente hacer una figura representativa de dios porque para dios sólo el ser humano es su imagen ese era el plan original pero el pecado lo distorsionó pero quién de los dos era la imagen más precisa de dios el hombre o la mujer quién le representa mejor la respuesta se encuentra en la palabra echad echad es la palabra en hebreo que se utiliza en génesis capítulo 2 versículo 24 para decir que adán y eva se hacen uno y es la misma palabra en el hebreo que se utiliza en deuteronomio capítulo 6 versículo 4 para decir que dios es uno puedes captar a dónde quiero llegar adán fue creado a la imagen de dios y le representaba en ese mundo de muchas maneras eva fue creada también a imagen de dios y le representaba en este mundo de otras muchas maneras sin embargo la unión de adán y eva era la máxima representación de la trinidad sobre la tierra adán y eva eran uno como dios es uno en su unión reflejaban la naturaleza de la divinidad tan inexplicable pero hermosa como el misterio de la trinidad por lo tanto la finalidad del matrimonio no es el matrimonio en sí mismo sino señalar a alguien que está más allá de ellos dios su unión es una imagen es un reflejo de lo que dios es podemos notar el deseo que dios tiene de reflejar a través del matrimonio en el hecho de que los escritores del nuevo testamento nos desafían constantemente a tomar como modelo matrimonial la relación que jesús tiene con la iglesia es como si dios los comisionase diciendo sean mi mensaje al mundo que su matrimonio les diga al mundo de que está llena la trinidad como manteniéndose unidos cuando separarse sería la opción más sencilla cuando el mundo vea que a pesar de las dificultades siguen creyendo el uno en el otro que a pesar de las ofensas se perdonan mutuamente y que a pesar de las opciones siguen eligiéndose el uno al otro una vez más podría entender que la trinidad está llena de eso llena de perseverancia perdón y compromiso en otras palabras dios espera que el matrimonio sea el evangelio que otros puedan leer no por contar una historia perfecta sino por contar la historia de un amor que persiste que no se rinde cuando un matrimonio se rompe en la iglesia el evangelio pierde credibilidad ante el mundo por esa razón cuando un matrimonio se rompe en la iglesia el evangelio pierde credibilidad ante el mundo no es casualidad que Jesús orase por sus discípulos esa oración que fue tan urgente entonces como lo es ahora que todos estén unidos padre así como tú estás en mí y yo en ti para que el mundo crea Juan capítulo 17 versículo 21 lo que Jesús estaba diciendo es que la unidad es un asunto de credibilidad delante del mundo la gente no tiene por qué creernos aunque prediquemos el mensaje correcto si no nos ve unidos cuando permitimos que los índices de divorcio en la iglesia sean exactamente iguales a los de la sociedad nuestro mensaje pierde credibilidad probablemente la aceptación del divorcio en nuestras iglesias como una opción válida para resolver los problemas ha sido una de las mayores victorias del infierno hace unos meses volvió a ocurrir una tragedia una vez más dos amigos nuestros se divorciaron era un matrimonio comprometido en el servicio de la iglesia local que a los ojos de sus amigos componían una preciosa pareja obviamente tenían sus desafíos como todos los matrimonios pero se percibían como una pareja que se complementaba muy bien cuando nos dijeron que habían decidido divorciarse casi me atragando con el café no podía creer el argumento para justificar el final de su matrimonio dijeron se acabó el amor somos unos excelentes compañeros de piso pero ya no hay pasión entre nosotros a lo que yo respondí no se les acabó el amor se les acabaron las ganas de mantenerlo vivo el amor no se acaba lo dejas morir el amor no es como la energía de una batería que se gasta con el uso el amor es como una planta cuya vida depende de ser regada simplemente se les acabaron las ganas de cuidar esa planta que sembraron juntos el día de su boda no quiero ser insensible con aquellos que deciden ponerle fin a su matrimonio porque entiendo que existen razones para divorciarse cuando la violencia el abuso o la infidelidad intoxican una relación asesinan el amor pero me preocupa que nuestra generación asuma que el divorcio es una buena opción para solucionar los problemas de convivencia quizá esta manera tan cobarde de amarnos está inspirada en una sociedad de consumo que tira rápidamente a la basura lo que se rompe y se compra algo nuevo nuestro primer año de matrimonio también fue difícil porque unir a dos y hacerlos uno siempre implica fricciones alguna de mis estupideces provocaron más de una discusión por ejemplo mi idea ridícula de que podía seguir manteniendo hábitos de soltero estando casado cómo decidir a qué hora me metería a la cama aún recuerdo cuando mi esposa se preparaba para irse a dormir y me invitaba a acompañarla ella estaba convencida de que ser un matrimonio era irse a dormir a la vez pero yo que estaba acostumbrado a trasnochar me negué varias veces a meterme en la cama tan pronto lo que provocó una fuerte exhortación a mi esposa si querías vivir como un soltero no te hubieras casado y aunque mi esposa tenía razón mi soberbia me hacía contestarle pues quizás no debería haberme casado contigo lo preocupante no eran los desacuerdos sino que tomamos como costumbre amenazar al otro con el divorcio aunque no lo pensábamos en realidad usábamos esa amenaza para manipular la situación pero un día el Espíritu Santo me confrontó con dureza diciéndome no habrá futuro para su matrimonio hasta que no arranquen esa maldita palabra de su vocabulario después de esa confrontación comprendí que para el que ama de verdad el divorcio no es una opción y acordamos que jamás volveríamos a usar esa palabra en nuestras discusiones por eso cuando peleamos no nos queda otro remedio que arreglarlo porque escapar ya no está dentro de nuestras opciones Dios espera que un día podamos mirar a nuestra pareja y exclamar ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne en la biblia los huesos se refieren a la fortaleza y la carne a la debilidad por lo que podría traducirse así en lo que yo soy débil ella es fuerte en lo que ella es débil yo soy fuerte Dios sabe que si luchamos por nuestra unidad podemos llegar a convertirnos en algo inspirador para este mundo eso no te lo puede dar una relación fugaz esa es la recompensa de un pacto Jesús el salvador de las bodas finalmente comenzaba la fiesta y los judíos eran expertos en esto un banquete público para todo el pueblo una semana de canciones bailes y risas la fiesta por lo cual el novio y la novia serían recordados en su comunidad era un acontecimiento donde el nombre de toda la familia era expuesto públicamente con este trasfondo en mente el evangelio de Juan nos presenta un incidente no pequeño que ocurrió en el transcurso de una boda en Caná de Galilea tres días más tarde hubo una boda en el pueblo de Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí también Jesús y sus discípulos habían sido invitados a la boda el vino se acabó y entonces la madre de Jesús le dijo ya no tiene vino Juan capítulo 2 versículo 1 al 3 para los judíos el hecho de que el vino se hubiese agotado en una celebración social tan importante como esa no era un error que pasaría inadvertido en una cultura basada en el honor representaba una vergüenza para la familia el vino era el elemento más importante de un banquete en oriente y probablemente se había agotado cuando todavía faltaba unos días para concluir la celebración si el vino se acababa se acababa la fiesta y la risa de los novios se convertiría en llanto entonces Jesús se identificó con el dolor de esa pareja e hizo un milagro convirtió 600 litros de agua en vino suficiente para alargar la fiesta todo lo necesario y salvar el honor de la familia además la calidad del vino hizo que la pareja fuese alabada por la comunidad el evangelio describe este milagro como la primera señal de Jesús ahora todos sabemos que la función de las señales es apuntar a algo más importante que la señal en sí misma pero si te quedas absorto mirando la señal puedes perderte aquello a lo que señala entonces a que apuntaba esta señal porque la primera señal de Jesús fue salvar la celebración de una boda convirtiendo el agua en vino porque Jesús estaba apuntando a su propia boda a ese momento en el que la iglesia tú y yo su amada novia nos unamos a él eternamente alegrémonos regocijémonos y démosle gloria porque ha llegado la hora de la boda del cordero y a su novia que ya está preparada se le ha permitido vestirse del lino más fino limpio y resplandeciente Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 al 8 al salvar a esos novios de su vergüenza estaba apuntando al momento en el que ya no habrá nada de qué avergonzarse esa señal apunta a la esperanza del universo cuando seamos unidos a Jesús para siempre y regresemos al paraíso a celebrar nuestra boda donde no habrá más dolor ni enfermedad ni sufrimiento donde sólo habrá lágrimas de alegría donde la muerte habrá muerto un lugar donde habrá vino para todos eternamente cada vez que una boda se celebra en este mundo es una señal que apunta a la gran boda el costo de la boda pero sinceramente el costo para Jesús de esta gran boda ha sido muy alto y creo que esto nos enseña algo acerca de lo que cuesta un matrimonio Adán fue sometido a un sueño placentero para recibir a Eva pero Jesús fue sometido a una muerte terrible para recibir a la iglesia Adán fue abierto en su costado y el precio que pagó para obtener a su esposa fue a una simple costilla Jesús fue abierto en su costado y el precio que pagó para obtener a su esposa fue cada gota de su sangre no podemos quedarnos con la primera señal del agua convertida en vino y olvidar la última señal de la cruz la primera apuntaba a la esperanza pero la última apuntaba al costo no hay evangelio sin cruz ni matrimonio sin sacrificio si el matrimonio representa la historia del evangelio esta es una historia donde alguien pierde su vida para que otro pueda ganarla estoy cansado de la perspectiva sentimentalista sobre el matrimonio porque el matrimonio es muchas cosas excepto sentimentalismo el matrimonio es una señal hermosa pero también una señal dolorosa el matrimonio es la encarnación del evangelio con todas sus implicaciones y si no recuerdo mal la última vez que leí el evangelio trataba de Jesús persistiendo en amarnos a pesar de nuestras traiciones siendo paciente con nosotros perdonando nuestros errores siendo fiel a pesar de nuestra indiferencia y manteniendo la pasión por cada uno de nosotros hasta el final por lo tanto no hay evangelio sin cruz ni matrimonio sin sacrificio no es casualidad que en nuestra cultura usemos la expresión llevar al altar como sinónimo de casarse con alguien porque tanto un matrimonio como un altar son el lugar donde se hacen los sacrificios a Dios cualquier sacrificio que se haga por amor en un matrimonio es una ofrenda a Dios pero Jesús el novio nos recuerda algo que no debemos olvidar aunque el costo fue muy alto cuando el padre traiga de la mano a la radiante novia y una sus manos todo sacrificio quedará recompensado eternamente capítulo 6 piedras y serpientes Dios no bendice al que no cubre la vergüenza de sus padres Noé que era agricultor plantó una viña e hizo vino un día bebió tanto vino que se emborrachó y se quedó desnudo tendido en el piso de su carpa en esas Cam el padre de Canán entró a la carpa y vio a Noé desnudo al salir de la carpa le contó a sus hermanos que había visto a su padre desnudo entonces Sem y Japheth tomaron la túnica se la echaron sobre los hombros y para evitar ver la desnudez de su padre entraron caminando hacia atrás y lo cubrieron cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que había hecho su hijo menor dijo maldito sea Canán y sus descendientes Génesis capítulo 9 versículo 20 y 25 esta es una de las historias más extrañas de la Biblia el acontecimiento descrito en estos versículos ocurrió justo después de uno de los juicios divinos más severos que ha presenciado la humanidad conocido como el gran diluvio fue un cataclismo que puso fin a la vida sobre el planeta tierra tal y como se conocía hasta ese momento la Biblia dice que el corazón del ser humano se corrompió de tal manera que todos sus pensamientos eran malvados el escenario que se describe es terrible violencia engaño y lujuria se convirtieron en la cultura de una humanidad con la mente pervertida al punto de hacerse tan insoportable para Dios que le dolió haber creado al hombre y se llenó de mucho pesar génesis capítulo 6 versículo 6 el juicio contra la maldad no fue un arrebato divino de hecho la paciencia de Dios se extendió durante siglos a la espera de que los hombres se arrepintiesen de sus malas acciones pero al no hacerlo el diluvio fue una respuesta acorde con las dimensiones de la maldad que inundaba la tierra sin embargo en medio de todo ese mar de oscuridad Dios encontró una pequeña gota de luz el corazón de un hombre llamado Noé por lo tanto Dios decidió que el diluvio arrasaría toda la vida vegetal animal y humana sobre la faz de la tierra excepto aquella que sería preservada en un arca de salvación un barco de grandes dimensiones construidos por Noé y su familia que serviría como refugio para las semillas y especies animales que repoblarían el nuevo mundo junto con ellos Dios comenzaría de nuevo su historia con el hombre confiando en que los descendientes de Noé no seguirían los mismos caminos que los descendientes de Adán pero de repente después de que Noé su familia y el remanente de la vida vegetal y animal desembarcaran para comenzar una nueva historia llegamos a este episodio inesperado Noé el hombre íntegro que se había mostrado diferente al resto de la humanidad plantó una viña hizo vino y se emborrachó el hombre elegido por Dios para comenzar una nueva humanidad borracho la historia no cuenta que Noé bebiera vino y estuviera en un estado jocoso sino que se intoxicó inundó su estómago de alcohol y se embriagó de tal manera que se quedó tirado en el suelo de su tienda allí estaba el hombre de Dios inconsciente desnudo y sin capacidad para mantenerse en pie tendido sobre el barro en un estado vergonzoso era la estampa de la ridiculez Noé el elegido para redimir la historia humana borracho analicemos el contexto porque resulta fácil juzgar a Noé ¿has pensado en los motivos que pudieron impulsarlo a buscar consuelo en el alcohol? piénsalo por un momento Noé tuvo que presenciar como todas las cosas y las personas que había conocido durante su vida fueron aniquiladas por el juicio de Dios ciertamente eran personas malas pero algunas de ellas fueron sus compañeros en la infancia vecinos o incluso familiares de hecho sabemos que Noé intentó persuadirlos para que se arrepintiesen por lo que podemos deducir que existía cierto aprecio en su corazón hacia aquellas personas imagina el momento en el que la puerta del arca se cerró sobrenaturalmente y comenzó a llover imagina como muchos de ellos fueron al arca y la golpearon desesperadamente diciendo Noé ábrenos sin que Noé pudiese abrir una puerta cerrada por la mano de Dios imagina como Noé escuchó desde el otro lado los gritos de las madres cargando a sus bebés suplicando entrar imagina como se oían los chillidos desgarradores de los que sabían que iban a morir ahogados sin remedio solo imagínalo esta no es una historia que contar a los niños mientras hacen un dibujito del arca llena de animales esto es el testimonio del exterminio de una generación y por muy duro que pueda sonar de un juicio justo tal vez esa impactante escena se quedó grabada en la memoria de Noé y quizá no lo sabemos Noé bebió para olvidar al fin y al cabo Noé era un hombre con debilidades como nosotros cualesquiera que fuesen sus razones conocemos el resultado Noé se emborrachó la historia describe como Cam uno de los hijos de Noé llegó a la tienda de su padre y lo vio desnudo tendido en el suelo en esa bochornosa situación y como en vez de socorrer lo juzgó lo miró con superioridad moral y lo juzgó por su embriaguez pero no solo lo juzgó sino que además lo dejó tirado y abandonado a su suerte después parece que se le ocurrió la gran idea de contarle el chisme a sus hermanos la relación con nuestros padres probará la calidad de nuestro amor por el contrario sus hermanos hicieron algo muy diferente tomaron un manto se lo pusieron sobre los hombros y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre se acercaron a él y le cubrieron en su vergüenza en una actitud de respeto hacia su padre evitaron verle desnudo y le cubrieron con compasión en medio de su indignidad cuando noé despertó y supo lo que habían hecho sus hijos bendijo a quienes le cubrieron pero maldijo al hijo que lo juzgó y lo dejó abandonado deshonra existe una relación que ninguno de nosotros elegimos que nos viene impuesta desde el momento en el que nacemos me refiero a la relación con nuestros padres me atrevo a afirmar que esta relación más que cualquier otra en nuestra vida probará la calidad de nuestro amor esta prueba ineludible para nuestro corazón que revelará nuestra verdadera naturaleza interior se basa en si seremos capaces de honrar a unos padres imperfectos aun cuando quede expuesta su vergonzosa desnudez delante de nosotros con el triste testimonio de lo ocurrido entre Cam y Noé Dios quiere advertirnos de que una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará cuando hago referencia a la desnudez de los padres me estoy refiriendo a sus errores a sus fracasos morales y a sus muestras de debilidad es decir sus vergüenzas me refiero a honrarlos a pesar de sus imperfecciones a tratarlos con dignidad aun cuando descubramos sus debilidades cubrirlos con el manto de la compasión el respeto y la ternura cuando sus desfases les hagan quedar tendidos en el suelo avergonzados que difícil es honrar a alguien a quien conocemos tanto por alguna miserable razón encontramos cierto placer en sentirnos moralmente superiores el error de Noé aunque pudo ser una decepción para Cam no era excusa para deshonra de su hijo es más creo que el error de Noé fue una prueba para el corazón de su hijo ya que es en estas situaciones como esa cuando las vergüenzas de nuestros padres quedan expuestas frente a nosotros cuando se revela la calidad de nuestro amor honestamente es fácil honrar a las personas de las que solo conocemos sus virtudes pero la prueba del amor llega cuando Dios nos ordena honrar a aquellos a los que conocemos demasiado aquellos a los que hemos visto contradecirse perder los nervios fracasar en sus promesas y no estar a la altura de sus valores aquellos a los que estamos observando desde el día en que nacimos nuestros padres que sencillo es mirar con superioridad moral a un padre abatido en el suelo por alguna miserable razón encontramos cierto placer en sentirnos moralmente superiores a aquellos que son autoridad sobre nuestra vida en el fondo aunque no lo queramos admitir nos hace sentir justificados la voz de nuestro juicio ahoga en nuestra alma a la voz de nuestra conciencia la que nos recuerda nuestros propios errores tristemente he visto tantos hijos ponerse sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar las vergüenzas de sus padres arremetiendo contra ellos con actos de desprecio años después he visto a esos hijos convertirse en la misma imagen de aquello que tanto juzgaron la experiencia me ha demostrado que siempre te conviertes en aquello que juzgas sin compasión es cierto que no es emborracho pero en el listado de héroes de la fe del libro de hebreos aparece su nombre destacado sin embargo el nombre de cam el hijo que lo deshonró quedó ligado a una maldición que afectó a todos sus descendientes por esa razón la ley en el pueblo hebreo establecía que el hijo maldito debía ser apedreado a las afueras de la ciudad para impedir que la maldición se propagase a la siguiente generación así de grave se consideraba la deshonra a los padres sé que esto puede resultar particularmente sorprendente para una generación como la nuestra acostumbrada a menospreciar a sus mayores el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo su amado discípulo en la que describió la forma profética el tipo de personas que habría sobre la tierra antes del fin de los tiempos un signo que evidencia la depravación de una generación es la deshonra a sus padres dejó escrito en su lista solo tendrán amor por sí mismo y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios y no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán y calumniarán a otros no tendrán control propio serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes y se llenarán de soberbia amarán el placer en lugar de amar a Dios y en esta lista en la que se describe a un tipo de personas terribles muy parecidas a aquellas que fueron juzgadas por Dios en el diluvio siempre me golpea el alma hallar que se encuentran también los desobedientes a sus padres 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 esto me hace pensar que un signo que evidencia la depravación de una generación es la deshonra a sus padres si somos capaces de eso somos capaces de todo lo demás maldición no puedo quitarme de la cabeza las últimas palabras del antiguo testamento la manera en la que se cierra el libro antes de la llegada de Jesús la profecía declara por el profeta Malaquías que versa así él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra Malaquías capítulo 4 versículo 6 el profeta conecta el estado de la relación entre padres e hijos con el estado de la tierra es decir según el profeta la maldición en la tierra está relacionada con la desconexión del corazón de los padres del corazón de los hijos es como si dijese lo que ocurra entre los padres y los hijos la manera en la que respondan sus corazones a las pruebas que surgirán en esta relación va a afectar el destino del mundo por lo tanto es probable que este capítulo del libro más que ningún otro exponga una prueba para el amor que determinará la maldición o la bendición de nuestro mundo aquí no sólo estamos hablando de restaurar la relación entre padres e hijos sino de sanar la tierra no quiero resultar exagerado pero la biblia enfatiza que la honra a los padres es un asunto primario para dios y la deshonra una transgresión con graves consecuencias para el que la comete y finalmente para la sociedad la ordenanza divina de honrar a los padres está incluida entre los 10 mandamientos esenciales los primeros 4 establecen pautas para nuestra relación con dios los últimos 6 establecen pautas para nuestra relación con el prójimo el mandamiento de honrar a los padres es el quinto está en el centro y además es el único cuyo cumplimiento lleva incorporado una promesa y qué promesa la promesa de larga vida y prosperidad siempre he creído que dios tuvo que incorporar una recompensa de esas dimensiones al cumplimiento de ese mandamiento porque sabía que era el más difícil como si todo hijo necesitase un aliciente extra para hacerlo además me resulta llamativo que la primera relación humana a la que el decálogo hace mención es la relación con nuestros padres es como si dios intentase decirnos que la manera en la que respondamos en esa relación primaria determinará cómo respondemos en las demás hace un tiempo leí en una revista de divulgación unas estadísticas que me hicieron comprender por qué la relación con nuestros padres es tan determinante al parecer el 80% de las personas que terminan en la cárcel por atentar contra otras personas tuvieron una relación disfuncional con sus padres en la ley de dios la honra de los padres está por delante de otros mandamientos como no robar no dar falso testimonio no codiciar la mujer ajena o no matar probablemente esto se debe a que quien comienza atentando contra sus padres de alguna manera quien es capaz de engañarlos insultarlos o agredirlos será capaz de cometer toda clase de males contra otros seamos claros nadie se convierte en un delincuente de la noche a la mañana sino que se trata de un proceso lento que comienza en la casa paterna cuando determinamos cómo responder ante nuestros padres y digo esto siendo consciente de que la situación que muchos han vivido en sus familias ha podido ser muy complicada hay padres que son unos auténticos tiranos la pregunta es ¿en qué tipo de persona te quieres convertir? porque la respuesta de tu corazón ante las injusticias que vivas en tu familia determinará el tipo de persona que llegarás a ser la Biblia dice al que maldice a su padre o a su madre la lámpara de su vida se le apagará en la más terrible oscuridad Proverbios capítulo 20 versículo 20 esto significa que la deshonra a tus padres te convierte en un tipo de persona un tipo de persona cuya luz interior se apaga al leer esas palabras siempre me imagino una vela encendida sobre la cual alguien pone una urna de cristal en los primeros segundos o incluso minutos la llama sigue ardiendo con fuerza como si nada hubiese ocurrido pero cuando el oxígeno del interior de la urna se va consumiendo la llama pierde fuerza hasta que se apaga completamente de la misma manera la deshonra encierra tu luz interior dentro de una urna hermética al principio parecerá que sigues brillando pero si no haces pedazo ese aislamiento en tu interior si no quiebras la deshonra en tu vida tarde o temprano te consumirás y quedarás en una terrible oscuridad piedras y serpientes la respuesta de tu corazón ante las injusticias que recibas por parte de tus padres va a determinar la clase de persona en la que te convertirás no olvides que los diamantes antes de ser piedras preciosas eran sencillos carbones que fueron sometidos a una gran presión es decir la presión fue el mecanismo a través del cual experimentaron una transformación en su naturaleza de la misma manera el tipo de corazón que aprende a amar de verdad surge en situaciones de conflicto bajo la presión de la injusticia todo depende de nuestra respuesta esto me recuerda a una pregunta que Jesús hizo a sus padres en una ocasión si sus hijos les pide un pedazo de pan acaso le dan una piedra en su lugar o si les piden un pescado les dan una serpiente Mateo capítulo 7 versículo 9 y 10 lamentablemente yo he conocido algunos padres que si les han dado piedras y serpientes a sus hijos me refiero a padres que consciente o inconscientemente han lanzado piedras de juicio contra sus hijos y les han intoxicado con las mentiras de la serpiente algunos hijos deciden guardar esas piedras y serpientes y terminan pasándolas a la siguiente generación perpetuando la maldición en la familia sin embargo otros hijos se convierten en regeneradores y se construyen un altar privado donde adorar a Dios en medio de la injusticia y toman esas serpientes y usan el veneno para crear medicina para su familia ese tipo de hijos convierten la maldición en bendición rompen ciclos que han podido repetirse durante generaciones y crean nuevas dinámicas en las relaciones familiares cuando mi mujer y yo nos íbamos a cazar éramos conscientes de que aún cargábamos algunas piedras y serpientes en nuestra mochila pero estábamos seguros de que no queríamos perpetuar alguna dinámica que habíamos vivido en nuestra familia nuestros padres fueron buenos y sin duda hicieron las cosas lo mejor que supieron pero eran imperfectos ellos mismos cargaron con ciertas piedras y serpientes que heredaron de sus propios padres pero llegamos a la conclusión de que una buena manera de honrar a nuestros progenitores era convirtiéndonos en regeneradores por lo que oramos a Dios para que su espíritu nos ayudase en una tarea tan difícil como esa porque cualquiera puede perpetuar la maldición sin esfuerzo pero convertir la maldición en bendición es una ardua tarea tomamos el juicio y lo convertimos en adoración orando gracias Dios por nuestros padres porque tú los elegiste a ellos para traernos a la vida y tu plan fue perfecto tomamos también las mentiras y las convertimos en medicina orando ayúdanos Dios a convertir todo el sufrimiento que provocó el veneno de las mentiras que creímos en medicina para sanar a otros que cada experiencia vivida nos sirve para convertirnos en médicos del alma ya han pasado algunos años desde esa oración y seguimos esforzándonos en transformar la maldición en bendición sobre todo ahora que tenemos un bebé no queremos llenar su cuna de piedras y serpientes jueces y ejecutores de padres imagino que Noé fue un excelente padre en muchos sentidos pero un día cruzó la raya se emborrachó y quedó tendido en el suelo desnudo no sé si alguna vez has visto a tu padre o a tu madre perdiendo el control después de haber bebido unas copas de más pero seguramente has presenciado otras situaciones vergonzosas ¿viste cómo tu madre humillaba a tu padre en sus conversaciones sorprendiste a tu padre en una mentira los observaste comportándose de forma inmadura fuiste víctima de sus arrebatos de ira y te castigaban injustamente nunca les escuchaste pedir perdón en definitiva sabes muy bien que tus padres son imperfectos pero mejor que nadie conoces quiénes son porque los llevas observando desde el día en que naciste y podrías hacer una lista de todos sus errores pero cuando la desnudez de tus padres queda expuesta delante de ti es decir cuando te haces consciente de sus vergüenzas es cuando se determina el tipo de corazón que tienes ¿vas a cubrir su desnudez con un manto de honra o vas a juzgarlos mientras los dejas tirados en el suelo? me preocupa el hecho de que cada vez veo operando el mismo espíritu de Cam en nuestra generación son demasiados los hijos que miran las vergüenzas de sus padres con superioridad moral y los juzgan pero no solo eso sino que además de jueces se hacen ejecutores y castigan a sus padres y existen muchas maneras en las que los hijos pueden castigar a sus padres sin necesidad de golpearlos algunos los castigan con el silencio y deciden no hablarles o restringir al máximo la comunicación con ellos otros lo castigan sin afecto físico no los abrazan ni los besan incluso evitan el más mínimo roce con ellos otros los castiga sacándole de su vida no dejando que conozcan a sus nietos o limitando el contacto también están los que se burlan de ellos cuando los ven incapaces de usar una nueva tecnología los que los avergüenzan en público los que les elevan la voz los que les miran con desprecio conocí a un hombre que había cortado toda comunicación con su padre durante 10 años en ese tiempo se había mudado a otra ciudad se había casado y tenía una hija pero su padre no sabía nada de esto al preguntarle me dijo que ese era su castigo por no haber sido un buen padre y haber estado ausente la honra es una lente nueva que nos permite verlos a través de los ojos de Dios todos ellos justifican su deshonra pensando lo merecen están convencidos de que su incapacidad para ser los padres que ellos demandaban que fueran les da pleno derecho a castigarlos si tú eres uno de ellos estás listo para ser juzgado con la misma severidad con la que juzgas a tus padres porque Jesús dijo que de tal manera como juzguen a otros así Dios los juzgará a ustedes Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás Mateo capítulo 7 versículo 2 y ten por seguro que terminarás convirtiéndote en la imagen de aquello que juzgas sin compasión honra incondicional descubrir la importancia que tiene para Dios la honra a los padres y los efectos de la deshonra en mi vida fue determinante para que yo cambiase la forma de mirar a mi papá porque la honra es exactamente eso una nueva forma de mirar a nuestros padres la honra es una lente nueva que nos permite verlos a través de los ojos de Dios y no a través de la óptica de sus errores la honra se trata de dar un alto valor a nuestros padres no por lo que parece que son sino por lo que Dios dice que son la honra es enaltecerlos darles un trato especial y celebrar su vida porque son tus padres y eso es suficiente pero yo tardé 18 años en entender esto y no supe lo más importante que era para Dios hasta que Él respondió a una de mis oraciones con una contundencia que no esperaba yo le estaba pidiendo que me promocionase a mayores niveles de responsabilidad en su reino deseaba servirle con pasión pero me dijo la conducta de tu corazón con tu papá te descalifica para servir en los asuntos de mi reino mi papá era un padre normal un típico padre español se iba de casa muy temprano por la mañana y llegaba muy tarde por la noche era responsable muy responsable todo el día trabajando para que a la familia no le faltase nada pero mi papá tenía una incapacidad para expresar afecto a sus hijos no sabía dar un abrazo ni decir un te quiero un castrado emocional pero claro cómo iba a saber expresar cariño si el único contacto que recibió de mi abuelo fue una patada en el trasero en su momento yo no entendía el trasfondo de mi papá no era capaz de entender que él cargaba piedras y serpientes que recibió de su padre sólo lo comparaba con mi expectativa y lo reprobaba en mi corazón una y otra vez además mi papá era un hombre muy rudo y discutía mucho con mi mamá muchas noches sin que ellos lo supieran los oía discutir en mi habitación hablaban de divorcio el sábado y el domingo en la iglesia hacían como nada hubiese ocurrido pensaba que eran unos hipócritas algunas noches oía llorar desconsoladamente a mi mamá y eso hizo crecer en mí una ofensa hacia mi padre el rencor fue mi sentimiento dominante durante muchos años por eso y otras razones emití mi juicio y lo declaré culpable pero no era suficiente necesitaba castigarlo por no cumplir mis expectativas entonces lo ejecuté durante años con mi silencio con mi desprecio y mi crítica constante porque cuando se trata de castigar a los padres un hijo sabe cómo infligir dolor ese era yo el que se creía una víctima pero se comportaba como un verdugo el que demandaba ser comprendido y abrazado pero nunca intentó comprender ni abrazar el que se estaba convirtiendo en la viva imagen de aquello que tanto juzgaba cuando Dios me dijo que estaba descalificado para los asuntos de su reino por causa de la conducta de mi corazón hacia mi padre tuve la insensatez de responderle es que mi padre no se merece mi cariño porque no se lo ha ganado entonces Dios me exhortó diciendo la honra es incondicional no espero que honres a tu padre porque se lo haya ganado espero que lo honres porque es tu padre porque yo lo elegí a él para traerte la vida y eso es suficiente para hacerlo merecedor de tu respeto si tu amor no da la talla en esto no lo da para ninguna otra cosa en mi reino honra incondicional podía asumir que alguien con una vida ejemplar fuese digno de mi honor pero honrar incondicionalmente a alguien solo por su posición de autoridad sobre mí mi mente no podía aceptarlo en ese momento pero con el paso de los años he llegado a comprender que uno puede honrar a alguien y no por eso negar la evidencia de que ese alguien no ha estado a la altura moral que requería su posición honrar a los padres no significa dar por bueno lo que es malo ni dejarse humillar ni obedecer órdenes contrarias a los principios divinos o permitir el abuso más bien se trata de una posición de tu corazón respecto a ellos de darles valor y respeto rehusar a la venganza y devolverles bien por mal sé que es difícil aceptar el principio de la honra incondicionada a los padres pero son personas importantes en tu vida incluso aunque no hayan estado a la altura moral de tu posición honestamente no me gustó nada esta conversación con Dios que se repitió varias veces en ese año luché contra su espíritu durante meses negándome a quebrar mi deshonra pero finalmente entendí que la deshonra en mi vida estaba bloqueando los propósitos de Dios que tenía conmigo y recuerdo bien la noche que quebré mi deshonra volví a casa de un retiro como de costumbre mi papá se había adelantado a mi mamá y ya estaba en la cama abrí la puerta de su habitación y me eché encima de él por sorpresa supongo que la escena se veía un poco extraña pero fue así me abalancé sobre él en su cama mientras él intentaba no perder la compostura le pedí perdón por todos los años que le había juzgado sin compasión y le abracé fuerte mientras lloraba sobre su pecho en ese momento mi papá comenzó a llorar y me dijo no hijo perdóname tú a mí por no saber expresarte cariño cuando necesitabas las palabras y el abrazo de tu padre pero ya sabes cómo soy entonces hice algo algo que quebró la deshonra en mi vida para siempre me puse de rodillas a los pies de la cama delante de mi padre y le dije papá bendíceme mi padre se quedó muy sorprendido con mi petición y aunque supongo que se sentía un poco incómodo con la situación imagino que al verme allí de rodillas pensó que ya no habría más remedio que hacerme caso por lo que me puso sus dos manos en la cabeza y comenzó a orar por mí con las pocas palabras que mi papá sabía usar pero eran suficientes para mi alma mientras eso acontecía pude notar cómo mi manera de verlo empezó a cambiar entiende lo que te digo mi papá no fue el cambio lo que cambió fue mi manera de ver a mi papá él siguió siendo imperfecto al día siguiente con dificultades para expresar afecto con un carácter particular pero ahora podía verlo con ternura a través de los ojos de Dios entonces oí la voz de Dios diciéndome por cuanto has honrado a tu padre esta noche y has quebrado tu deshonra voy a liberar el llamado en tu vida para servir a tu generación sé que gracias a la decisión que tomé esa noche tú estás leyendo este libro estoy convencido de ello vamos toma esa piedra y machácale la cabeza a la serpiente capítulo 7 corona tus padres la manera en la que tratas a tus mayores te define delante de Dios junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre María la esposa de Cleófas y María Magdalena cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre desde ese momento ese discípulo la recibió en su casa Juan capítulo 19 versículo 25 y 27 qué escena tan conmovedora es como ese pequeño detalle en medio de la trama de una película que abre un paréntesis en el hilo argumental de la historia para contarte algo acerca de la relación entre los protagonistas y sin saber muy bien por qué te toca la fibra sensible del corazón y logras sacarte una lágrima de las entrañas sí lo admito soy un poco llorón suelo llorar en esas escenas en la que los héroes antes del acto de valor que pondrá en riesgo su vida expresan sus sentimientos más sinceros a sus seres amados me emocionan mucho me resulta conmovedoras las palabras de afecto que el héroe expresa antes de su sacrificio la manera en la que se despide de aquellos que son importantes en su vida es como si nos recordasen que salvar el mundo es importante porque en él se encuentran las personas amadas solo por eso no sé si voy a encontrar las palabras adecuadas para describir la belleza de lo que estaba ocurriendo a los pies de esa cruz Jesús el gran héroe de la historia estaba luchando la batalla final contra el poder del Hades en esa cruz se estaba lidiando un conflicto de dimensiones cósmicas el rescate de la humanidad de las garras de la muerte allí clavado se encontraba el héroe herido mientras sus llagas abiertas goteaban sangre sobre el barro magullado cortado y sangrante con un dolor ardiente por el desgarro de los clavos Jesús se esforzaba por respirar al ser colgado en la cruz los clavos de 12 centímetros de largo atravesando sus talones y muñecas que le sujetaban al patíbulo Jesús sufrió los dolores más terribles que conoce la humanidad estar clavado en la cruz hacía muy difícil la respiración en esa posición cada movimiento respiratorio implicaba poner todo su peso sobre los clavos que trituraban sus nervios en pies y manos por lo que inhalar un poco de aire implicaba un dolor inescrutable con el más mínimo movimiento el dolor se extendía por todo el cuerpo como un golpe de corriente atravesando el brazo hacia la médula espinal eran como relámpagos atravesando el cuerpo de Jesús cada esfuerzo por respirar era fatigoso para el héroe pero de repente hizo algo inesperado hablar de su madre Jesús abrió un paréntesis en su lucha contra el mal y antes de su sacrificio final le dedicó unas palabras a su madre que se encontraba a los pies de la cruz sufriendo como solo una madre sufre con el dolor de su hijo cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? mientras resolvía el gran problema del pecado en la cruz su amor aún tuvo tiempo para resolver el problema del cuidado de su mamá en aquella época el cuidado de los padres cuando se hacían mayores enfermaban o no podían valerse por sí mismos recaía sobre los hijos generalmente era el primogénito quien asumía la responsabilidad principal en el mantenimiento y protección de los progenitores en una cultura como la hebrea basada en el honor no hacerlo se consideraba un acto de deshonra socialmente condenado lo que sabemos es que María era viuda y en ese momento estaba a punto de perder a su primogénito por lo que se iba a encontrar en una situación de vulnerabilidad más aún teniendo en cuenta que el sistema religioso no ofrecería ayuda asistencial ni limosna a la madre del disidente para Dios la honra a los padres es un asunto prioritario en su reino Jesús movido por un acto profundo por su mamá la llamó desde lo alto de la cruz y le dijo madre no te quedarás sola ahora mi discípulo Juan será tu hijo y dirigiéndose a Juan le dijo cuídame bien a mi mamá hasta responsable de protegerla y cubrir sus necesidades y así fue de hecho hace unos años tuve la oportunidad de visitar las ruinas de la ciudad de Éfeso en la actual Turquía donde la tradición dice que Juan acogió a María en sus últimos años de vida en definitiva Jesús le arregló la jubilación a su mamá y se aseguró de que recibiese el cuidado necesario en su ausencia y pensó en su madre en una situación en la cual la mayoría de nosotros sólo estaríamos pensando en nuestro propio dolor mientras estaba clavado en la cruz esto logra sacarme una lágrima en honor a Jesús el verdadero modelo de hijo que no sólo fue un perfecto hijo de Dios sino que fue un perfecto hijo de María Corván como expresé en el capítulo anterior creo que la relación con nuestros padres y la manera en la que los tratamos más que cualquier otra relación en nuestra vida probará la calidad de nuestro amor para Dios la honra a los padres es un asunto prioritario en su reino el hijo que no entiende este principio no entiende el corazón de Dios si le das con atención los evangelios te darás cuenta de que había ciertas cosas que enojaban a Jesús porque el amor verdadero también arde en contra de aquellas cosas que se oponen a la justicia la verdad y la misericordia aunque vengan empaquetadas dentro de una caja de la religión Jesús no tenía problemas a la hora de relacionarse con publicanos leprosos y prostitutas de hecho él se relacionaba tanto con este tipo de personas marginadas socialmente que le conocían como el amigo de los pecadores pero había un tipo de personas a las que Jesús no soportaba los religiosos hipócritas y una de las cosas que más le enojaba de ellos era un pacto de consagración que se llamaba Corban de hecho nuestro maestro le dedicó uno de los sermones más directos a aquellos que lo practicaban bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es Corban es decir una ofrenda a Dios ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estos Marcos capítulo 7 versículos 9 y 13 quien no atendía los asuntos de su propia casa no calificaba para atender los asuntos de la casa de Dios realmente el Corban era un pacto de consagración hermoso donde un hombre se podía acercar al templo y hacer una dedicación de sus pertenencias a Dios diciendo todo lo que tengo toda mi riqueza y mis posiciones lo consagro a ti a partir de este momento no considero nada de mi pertenencia sino que todo es tuyo básicamente hacer Corban era entregar tus bienes a Dios entonces ¿qué es lo que ponía furioso a Jesús de esta tradición tan noble? que muchos hijos lo usaban como una excusa para deshonrar a sus padres como dijimos en la cultura hebrea los hijos tenían el deber de atender las necesidades de sus padres sobre todo cuando se hacían mayores y requerían sustento económico sin embargo los fariseos enseñaban que con que una persona dijera con respecto a sus bienes escorban es decir una ofrenda dedicada a Dios quedaba exento de usarlos para satisfacer las necesidades de sus padres por muy necesitados que estos estuvieran aunque en realidad el mismo podía hacer uso de esos bienes hasta su propia muerte si lo deseaba en definitiva algunos hijos usaban un acto de devoción religiosa como excusa para desatender la responsabilidad de sostener a sus padres Jesús reaccionó severamente contra eso diciéndoles hipócritas ¿cómo se atreven a decir que todo lo que tienen está consagrado a Dios si no lo usan para aquello que para Dios es más importante? Jesús estaba rechazando la posibilidad de que hubiese verdadera adoración si esta estaba desligada de la justicia social para él era una contradicción mostrar devoción por Dios y a la vez abandonar los padres en otras palabras quien no atendía los asuntos de su propia casa no calificaba para atender los asuntos de la casa de Dios en el reino de Dios no cabe tal posibilidad punto cuestión de confianza pero ¿por qué es tan importante para Dios la honra a los padres? supongo que hay varias respuestas posibles pero creo que una de ellas es que Dios identifica a sí mismo como padre Sigmund Freud el psicoanalista Teo afirmó la actitud de una persona hacia su padre biológico determina la actitud de esa persona hacia su Dios es decir el hijo que no es capaz de honrar a una autoridad visible y cercana difícilmente podrá honrar a una autoridad invisible lo que estoy intentando decir es que Dios sabe que que si comenzamos deshonrando a nuestros padres biológicos tarde o temprano le deshonraremos a él la honra a los padres es una cuestión de confianza para Dios me atrevo a afirmar que Dios no confía en un hijo que ignora a sus padres un amor así no es confiable hace unos años mi esposa y yo salimos de nuestra ciudad natal y nos fuimos a vivir a la capital por motivos laborales fueron años de mucha intensidad ministerial y nuestra agenda estaba completa trabajo trabajo y más trabajo de pronto mi madre me llamó a la armada y me dijo a tu padre le ha dado una crisis y dice que quiere dejar la iglesia al parecer llevaba varias semanas con ideas raras que derribaban de algunos conflictos que había vivido yo no me lo quería tomar en serio pero mi madre fue tajante conmigo tu padre necesita tu ayuda al colgar el teléfono me quedé allí parado pensando en lo que supondría atender a la petición de mi madre tendría que anular compromisos de ministerio aceptados hace mucho tiempo para disponer del tiempo para ir a atender a mi padre en otra ciudad intenté ordenar mis prioridades y mi padre siempre quedaba por detrás de otro compromiso al fin y al cabo no era un trabajo cualquiera se trataba de predicar la palabra de dios entonces escuché la voz del espíritu santo dentro de mí como un puñetazo en el estómago porque a veces la verdad duele si no eres capaz de servir a tu padre no me sirves a mí no me gustó escuchar eso teniendo en cuenta que mi agenda estaba llena de compromisos en favor de su reino pero con el tiempo he llegado a comprender que en su reino es más importante ministrar a tu padre que ministrar a una multitud entonces lo hice me fui con mi padre unos días a una casa en la montaña y fue un tiempo de largos paseos y conversaciones creo que los dos fuimos sanados de alguna manera particular en ese lugar juntos de labios me honran pero su corazón está lejos de mí los ancianos ocupan un lugar especial en el corazón de dios pero tristemente la deshonra imperante en nuestra generación se está infiltrando hasta las estructuras de nuestras familias cristianas hay un patrón preocupante que se repite en las iglesias más contemporáneas no tienen ancianos Jesús les dijo a ellos y nos recuerda a nosotros también este pueblo de labios me honra pero lejos de mí está su corazón Marcos capítulo 6 versículo 6 dicho de otro modo es posible tener la boca llena de palabras de admiración hacia Jesús y sin embargo tener el corazón muy lejos de sus prioridades es posible hablar de Jesús pero que nuestro corazón no se conmueva con lo que le conmueve a él de manera que Jesús nos hace plantearnos la siguiente pregunta ¿de qué sirven nuestros cultos de adoración si olvidamos a nuestros mayores? he tenido la oportunidad de predicar en muchas iglesias alrededor del mundo y al hacerlo he observado a las congregaciones y he detectado un patrón preocupante que se repite en las iglesias más contemporáneas no tienen ancianos ¿dónde están nuestros mayores? ¿hay lugar para ellos en nuestros cultos? o más importante aún ¿hay lugar para ellos en nuestras vidas egocéntricas acomodadas y consumistas ancianos? leí unas estadísticas publicadas por la Cruz Roja Española una ONG que dedica gran parte de sus esfuerzos a atender casos de urgencias relacionados con ancianos que afirmaban que el 60% de los ancianos de España viven en soledad muchos apenas son visitados por sus hijos y en algunos casos quedan recluidos en sus propias casas debido a su incapacidad para moverse por lo que su única compañía durante semanas es la televisión Occidente está envejeciendo en mi país muchos de los ancianos que veo vivieron la última posguerra del siglo pasado conocieron la escasez la dictadura militar de casi medio siglo en España vivieron con apenas dos pares de zapatos y el mismo traje para todos los domingos pero esos ancianos fueron capaces de sacar a nuestros padres adelante y por lo tanto a todos los que ahora somos el motor de esta sociedad es cierto las familias han cambiado porque nuestro mundo ha cambiado los hijos se van a sitios lejanos en busca de trabajo se desarraigan y los padres se quedan son abuelos a distancia que ven a sus nietos con suerte de viaje en viaje y en las fotos del teléfono cuando sus hijos no viven lejos el ritmo del trabajo en la ciudad hace que las familias se vean mucho menos que antes cuando esas personas mayores empiezan a no poderse valer por sí mismas ¿quién cuida de ellos? en mi país la respuesta más común es los servicios profesionales de geriatría la grandeza moral de una sociedad se mide en la forma en la que trata a sus ancianos cuando conocí a mi esposa ella trabajaba como auxiliar de enfermería en un geriátrico atendía las necesidades básicas de los ancianos les daba de comer los aseaba y vestía muchos de ellos no podían ir al baño solos por lo que mi esposa los ayudaba a hacer sus deposiciones y después se encargaba de limpiarlos cambiaba el pañal a algunos de ellos que no podían levantarse de la cama y se encargaba de higienizarlos y de ponerles cremas hidratantes admito que cuando vi a mi esposa por primera vez me enamoré de su belleza exterior pero cuando supe lo que hacía con aquellos ancianos me quedé prendado de su belleza interior realmente la asistencia profesional que recibían aquellos ancianos era muy buena pero mi esposa me decía que muchos de ellos se sentían un poco olvidados por sus hijos y añorraban un hogar aún recuerdo sus palabras hay tanta sabiduría en este lugar que quedará sin ser escuchada estoy convencido de que la grandeza moral de una sociedad se mide en la forma en la que trata a sus ancianos y aunque en Europa tenemos buenas instalaciones geriátricas tenemos pocos hogares donde los abuelos tienen un lugar de honor en la mesa y son arropados por sus hijos nietos y bisnietos hasta que fallecen soy consciente de que en ocasiones es requerida la ayuda profesional para atender las necesidades médicas de nuestros mayores pero me pregunto si a veces los internamos en los geriátricos porque los percibimos como una carga creo que debemos hacer una valoración honesta de nuestras motivaciones podemos atender a sus necesidades en nuestra casa o necesitan una atención profesional queremos asumir la responsabilidad de cuidarlos y darles una vejez rodeados del calor de sus seres queridos los percibimos como un obstáculo para mantener la calidad de nuestra vida que anhelamos seamos claros cuidar de nuestros mayores incomoda pero el amor verdadero está dispuesto a incomodarse acaso nos incomodaron ellos al parirnos al prepararnos el biberón y la papilla al limpiarnos la caca del trasero y al soportar noches en vela cuando estábamos enfermos el amor verdadero está dispuesto a incomodarse porque amar no es solo algo que se dice es algo que se hace te amo a veces se traduce como te preparo la comida en otras ocasiones como te escucho atentamente y también como te ayudo a ponerte la camisa cuando nosotros fuimos niños nuestros padres nos tuvieron que decir quienes éramos cuando ellos sean ancianos nosotros debemos recordarles quienes son y nuestra manera de cuidar de ellos como ellos lo hicieron con nosotros es un recordatorio muy poderoso el tazón de madera al ver cómo mi generación trata a sus mayores suelo recordar la fábula número 78 del libro cuentos de hadas de los hermanos Grimm el abuelo se fue a vivir con su hijo su nuera y su nieto de cuatro años estaba tan mayor que sus manos temblaban sin control el abuelo y su familia se reunían todos los días para comer pero sus manos temblorosas le causaban dificultades para alimentarse la comida se le caía de la cuchara al suelo y cuando intentaba beber del vaso derramaba el contenido sobre el mantel la pareja se cansó de esa situación tan incómoda tenemos que hacer algo con el abuelo dijo el hijo ya es suficiente derrama la bebida hace ruido al comer y tira la comida al suelo así que el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor ahí el abuelo comía solo mientras el resto de la familia comía en la mesa principal como el abuelo había roto varios platos le servían su comida en un tazón de madera de vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver algunas lágrimas en su rostro triste mientras intentaba alimentarse solo sin embargo las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer la cuchara o la comida mientras tanto el niño de cuatro años observaba todo en silencio una tarde antes de la cena el padre observó que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo le preguntó ¿qué estás haciendo hijo? con la misma dulzura el niño le contestó ah estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para cuando seáis como el abuelo y os pueda servir la comida como a ellos sonrió y siguió con su tarea las palabras del pequeño golpearon la conciencia de sus padres esa misma noche el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia por el resto de sus días ocupó un lugar de honor en la mesa junto a ellos y por alguna razón el matrimonio no se sentía tan molesto cuando la cuchara se caía la leche se derramaba o cuando se ensuciaba el mantel creo que la moraleja es sencilla de entender algún día todos nosotros seremos viejos e incapaces de cuidar bien de nosotros mismos por lo que crear una cultura de honor hacia nuestros mayores y nuestras familias hoy repercutirá en beneficio de nuestra propia vejez mañana lo contrario también corona tus padres al estudiar acerca del significado de la honra descubrí una definición que se ha convertido en mi favorita honrar es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien la honra no es solo un asunto privado es un asunto público en definición dibuja una imagen muy poderosa en mi mente honrar a mis padres no se trata solamente de obedecerlos respetarlos o cuidar de ellos cuando lo necesiten se trata de llegar a poner una corona de reconocimiento sobre sus cabezas que todos los demás puedan ver al pensar en esta preciosa definición recordé el proverbio que expresa lo siguiente los nietos son la corona del anciano proverbios capítulo 17 versículo 6 además del significado más obvio este proverbio declara que el fruto que producimos como hijos es una corona sobre la cabeza de nuestros padres es decir la manera en la que vivamos nuestra vida el producto de nuestro trabajo y testimonio va a poner una corona sobre la cabeza de nuestros padres que puede ser una corona de espinas o una corona de gloria en otras palabras para bien o para mal el fruto de nuestra vida va a coronar a nuestros padres esa corona sobre sus cabezas lo enaltecerá o los avergonzará delante de los demás los hijos que viven su vida de forma irresponsable que son conocidos por ser perezosos pendencieros o problemáticos no solo afectan a su propia reputación sino que ponen una corona de espinas sobre sus padres que les hace sufrir y los avergüenza frente a los demás sin embargo los hijos que viven su vida de forma responsable que son conocidos por sus logros profesionales sus matrimonios sólidos y su integridad moral no solo afectan su propia reputación sino que ponen una corona de gloria sobre sus padres que los hace felices y los enaltece frente a los demás en definitiva la honra no es solo un asunto privado es un asunto público la manera en la que vivimos no está desconectada de nuestras familias dice algo a los demás acerca de nuestros padres por esa razón el mayor acto de honor que le podemos brindar a nuestros progenitores es vivir de tal manera que ellos puedan ser alabados por nuestra causa que sus oídos puedan escuchar de la boca de otros que bien educaste a tu hijo lo convertiste en una persona admirable dime que pueden altercer más a un padre o a una madre que ser alabado por su causa las tres rosas de la gitana crecí en un barrio rodeado de gitanos una etnia que aún conserva sus costumbres ancestrales en medio de la cultura moderna son una comunidad con un alto sentido de la honra a sus mayores por lo que nunca verás a un anciano gitano en un geriátrico cuidan de ellos hasta el día de su muerte y les dan un lugar de honor en la familia y en la comunidad hay un ritual que la mujer gitana realiza el día de su boda que me parece muy significativo sé que cuando lo leas puede resultarte escandaloso pero si eres capaz de entender su significado admirarás la belleza de esta ceremonia se conoce como las tres rosas el día de su boda la mujer gitana debe probar públicamente que es virgen que ha luchado por preservar su pureza para entregársela a su marido en la noche de bodas esta prueba es tan importante en la cultura gitana que dar un resultado negativo la ceremonia podría anularse y la familia de la novia quedaría en vergüenza este ritual consiste en llevar a la novia a una habitación privada donde se realiza la prueba de pureza allí la ajuntaora la anciana la anciana encargada de llevarlo a cabo junto con otras mujeres casadas que han sido invitadas al acto comprueba la virginidad de la novia para dicho acontecimiento se utiliza un pañuelo blanco decorado por la madre de la novia con lazos y preciosos bordados la prueba en cuestión consiste en introducir el pañuelo en la vagina de la novia tres veces si la mujer es virgen se recogerán tres manchas de sangre sobre el pañuelo que son conocidas como las tres rosas y la constituyen la confirmación pública de la pureza de la novia una vez realizada la prueba la juntaora lleva las tres rosas al padre de la novia y éste muestra el pañuelo con orgullo a los asistentes de la boda el padre emocionado pronuncia me siento muy orgulloso de mi hija que ha honrado a toda la familia con su pureza y después se pasa el pañuelo por la cabeza coronándose con el delante de todos entonces algunos hombres invitados se rompen las camisas en señal de alegría mientras alaban al padre que es enaltecido gracias al testimonio de su hija después los novios son levantados en hombros y les echan almendras por encima en señal de prosperidad y buena fortuna cuando se exhibe el pañuelo manchado de sangre demostrando la legitimidad del matrimonio las mujeres cantan la alborea un poema reservado especialmente para la ocasión en un verde prado tendí mi pañuelo salieron tres rosas como tres luceros en ese momento tan especial el padre alza a su hija y baila con ella mientras le susurra al oído cuán orgulloso está de ella probablemente los dos lloren emocionados antes de que sea tarde hay muchas formas diferentes con las cuales puedes coronar a tus padres sencillamente se trata de traer el fruto de tu vida y ponerlo como una señal de honor sobre sus cabezas puedes invitarlos a la fiesta de tu graduación y hacer una mención pública de todo lo que has aprendido de ellos puedes guardar el sueldo de tu primer mes de trabajo en un sobre y entregárselo en señal de gratitud por todo lo invertido en tu educación puedes organizar una escapada a algún lugar especial y hacer aquello que más les guste puedes hacerle una reforma en la casa o comprarles muebles para mejorar su comodidad puedes subir una foto con ellos en tus redes sociales y decirles que los quieres públicamente estoy seguro de que a ti se te ocurrirán mejores ideas para enaltecerlos pero déjame advertirte hazlo antes de que sea tarde un amigo que había enterrado a su padre después de que el cáncer lo venciese me dijo algo que creo que define muy bien la evolución de nuestra relación con nuestros padres a los 5 años pensaba que mi padre lo sabía todo a los 12 años pensaba que mi padre no sabía tanto a los 20 pensaba que mi padre no sabía nada y a los 30 descubrí que mi padre sabía más de lo que imaginaba ahora que mi padre ya no está conmigo desearía preguntarle tantas cosas hace un tiempo mi mamá me llamó llorando mi padre había tenido un derrame cerebral y estaba en el hospital con un diagnóstico clínico muy complicado cuando llegué a la habitación y vi a mi padre postrado en la cama sin habilidad para moverse ni comunicarse solo podía pensar en una cosa una única cosa quizá te parezca extraño pero yo solo podía pensar cuando fue la última vez que le dije que lo amaba al verlo incapaz de entenderme lo que me angustiaba era pensar que hacía demasiado tiempo que no le había mostrado mi afecto y quizá ya era demasiado tarde gracias a la intervención de los médicos mi padre logró reponerse y recuperó los sentidos pero sin duda yo aprendí una gran lección que ahora comparto contigo honra a tu padre y a tu madre hoy diles que los quieres y sea agradecido con ellos porque quien sabe si mañana será demasiado tarde deseo que en el funeral de tus padres no tengas nada de lo que arrepentirte ningún te quiero no dicho ningún abrazo no dado ningún regalo no hecho capítulo 8 catalizador de unidad a veces dios tiene que humillarte para salvar la relación la fiesta de la pascua se acercaba jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el padre él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin antes de llegar la hora de la cena el diablo ya había hecho que judas iscariote se decidiera a traicionar a jesús jesús sabía que el padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de dios y a dios iba a regresar así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla cuando llegó a simón pedro éste le dijo señor vas tú a lavarme los pies a mí jesús le respondió ahora no entiendes por qué lo hago pero más tarde lo entenderás pedro dijo no jamás dejaré que me laves los pies jesús le respondió si no te los lavo no serás uno de los míos simón pedro le dijo entonces señor no sólo los pies sino también las manos y la cabeza jesús le contestó el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies pues está completamente limpio y ustedes están limpios aunque no todos jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios después de lavarle los pies se puso el manto y otra vez se sentó entonces les preguntó entienden ustedes lo que les he hecho ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad porque lo soy pues si yo el señor y maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros juan capítulo 13 versículo 1 al 14 esa era su última cena con ellos jesús sabía que le quedaba tan sólo unas pocas horas para ser crucificado y presentarse delante del padre como el sacrificio expiatorio definitivo es por esto que me imagino que jesús miró con ternura a sus discípulos sentados aquella noche alrededor de la mesa pero pronto empezó a recordar cada discusión absurda entre ellos cada actitud competitiva y cada ofensa retenida en sus corazones probablemente el recuerdo de tantos momentos en los que los discípulos friccionaron los unos contra los otros le hizo pensar en cuanto ya no esté entre ellos el equipo se divide jesús sabía que un grupo en estas condiciones no duraría mucho tiempo antes de romperse demasiado orgullo demasiada crítica y demasiados rencores el movimiento de jesús estaba en riesgo entonces jesús no dijo algo hizo algo algo tan provocador algo tan provocador que sabía que el impacto que aquello causaría en sus mentes dejaría un recuerdo imborrable la acción de jesús fue tan estremecedora que estaba convencido de que después de ser testigos de algo así ya no habría excusas para la división jesús se puso de pie se quitó su manto de maestro y se ciñó una toalla alrededor de la cintura después agarró una palangana de conagua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos no exagero al decir lo que jesús hizo fue tan impactante que jamás pudieron olvidar lo que ocurrió esa noche me atrevo a afirmar que ese acto salvó el movimiento de jesús fue capaz de catalizar una unidad aparentemente imposible y puede hacerlo de nuevo contexto en los días en los que jesús caminó sobre la tierra las personas no acostumbraban a usar un calzado cerrado como el que usamos en la actualidad sino que calzaban unas sandalias de cuero que dejaban gran parte de sus pies al descubierto además era común recorrer grandes distancias a pie por caminos lleno de polvo en verano y de barro en invierno por lo tanto después de una jornada pisando tierra charcos y estiércol de animal los pies quedaban hechos unos espectáculos definirlos como sucio es decir poco cuando los judíos llegaban a una casa solían tener la comunión con los demás miembros de la familia sentados alrededor de una mesa un mobiliario diferente al que usamos hoy en día los comensales se reunían en torno a una mesa levantada a escasos centímetros del suelo y se recostaban sobre unos cojines o reclinatorios normalmente se echaban sobre la parte izquierda del cuerpo y dejaban libre el brazo derecho para poder comer en esa posición los pies de los unos quedaban demasiado cerca de la cara de los otros por lo que era un acto de higiene y de respeto mutuo lavarse los pies antes de reunirse alrededor de la mesa para comer por esa razón en la entrada de toda casa judía podía encontrarse una palangana con agua y una toalla para que todos se lavasen sus propios pies antes de acceder a la mesa sin embargo en las casas de la gente rica había esclavos que servían a las necesidades de la familia y el señor de la casa designaba al esclavo de menor rango de autoridad la tarea de ser el lavador de pies esto era un gesto de cortesía para los invitados y una comodidad para la familia es importante añadir que lavar los pies de alguien se consideraba un acto tan humillante que debía hacerlo el esclavo más pequeño del hogar aquel que se consideraba el menor en responsabilidad e importancia este es el contexto cultural en el que se desarrolla la escena del evangelio que acabas de leer pies sucios en esa última cena con Jesús había un grupo de discípulos sentados a la mesa con los pies sucios sin embargo no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales lo que sí había era una palangana agua y una toalla pero ninguno de los discípulos se ofreció a hacer la humillante tarea de lavar los pies de ningún otro hasta que de repente Jesús hizo algo escandaloso no estoy usando esta palabra por casualidad sino que realmente la acción de Jesús fue un escándalo para sus mentes ¿has estado alguna vez en una situación que te hayan provocado vergüenza ajena? alguien está haciendo algo que no debería hacerse que rompe el protocolo o que viola el orden social es tan escandaloso que evitas mirar lo que está ocurriendo disimulas pero te sientes profundamente incómodo por ello no exagero al decir que fue eso exactamente lo que los discípulos sintieron cuando Jesús se levantó de la mesa se quitó su manto de maestro se ciñó una toalla alrededor de la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos con una palangana se podría percibir la tensión en el ambiente y miradas inquietas entre los discípulos de pronto Pedro interrumpió a Jesús y le dijo lo que todos estaban pensando ¿un maestro lavando los pies de sus discípulos? ese no es el orden correcto de hecho es exactamente el orden inverso amado maestro no me lavarán los pies jamás sería lógico pensar que ante una afirmación tan coherente Jesús alabaría a Pedro y le ofrecería sus pies para que los lavase como dictaba el orden social por el contrario Jesús le miró y le exhortó con contundencia si no te los lavo no serás uno de los míos lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente Pedro si te lavo los pies estaré construyendo una plataforma sobre la cual podremos tener una verdadera comunión Pedro si te lavo los pies aunque no lo entiendes ahora eso nos va a unir Pedro si te lavo los pies tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo Pedro si te lavo los pies seremos uno Jesús a través de este acto estaba invitando a sus discípulos a formar parte de él porque Jesús sabía que la verdadera unidad surge al sentirse parte del otro y al hacer esto les estaba marcando el camino si yo el señor y maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros Juan capítulo 13 versículo 14 les estaba mostrando la única manera de mantenerse unidos catalizador de unidad había un grupo difícil de unir en todo el planeta tierra ese era el conjunto de personas que Jesús eligió como sus discípulos Jesús puso en el mismo equipo a un celote nacionalista judío y a un publicano funcionario del imperio opresor sumó a su movimiento a pescadores del vulgo y a fariseos intelectuales puso mujeres y hombres a aprender juntos incluso invitó a amos y esclavos a llamarse hermanos si no te resulta sorprendente es que no comprendes lo contracultural que era crear una iglesia compuesta por gente tan diversa tan opuesta Dios espera que tu amor rompa las barreras en tu mente que te hacen clasificar a todo el mundo en dos secciones ellos y nosotros en ese grupo había tanta disparidad de mentalidades clases sociales posiciones políticas y perspectivas de la vida como probablemente las haya en tu iglesia local porque seamos claros somos diferente a las personas con las que nos toca convivir en tu casa en tu trabajo o en tu iglesia te encuentras con personas que te resultan complicadas y casualmente ellas piensan exactamente lo mismo de ti pero no puedes huir de ellas de hecho sabes que es importante estar juntos porque te parece imposible estar realmente unidos lo que quiero decir es que eres diferente a las personas que Dios te llama a amar de verdad ¿cierto? además Dios espera que tu amor rompa las barreras en tu mente que te hacen clasificar a todo el mundo en dos secciones ellos y nosotros incluso es posible que te sientas lejos de aquellas personas que supuestamente deberías sentir cerca personas importantes en tu vida o que al menos lo eran hasta que algo ocurrió quizás convivas en la misma casa con una esposa que ya no besas o con un esposo con el que ya no tienes conversación puede ser que sientas que tus hijos son unos extraños que se esconden en su habitación o tus padres son unos señores insufribles hace tiempo que no hablas con tu hermano si no es para discutir y podría ser que hayas terminado justificando ese alejamiento con un simplemente no nos entendemos la relación está rota y lo has asumido consideras que acercar sus corazones estaría imposible sin embargo nuestro maestro nos enseñó la manera de salvar una relación de unir lo que estaba dividido y de restaurar lo que estaba roto Jesús no esperó que la unidad surgiese Jesús provocó la unidad se convirtió en el catalizador de una unidad aparentemente imposible y como lo hizo tomando una toalla y una palangana con agua y disponiéndose a lavar los pies de sus discípulos enseñándonos que la unidad no surge la unidad se construye enseñándonos que la unidad no es una idea un discurso o una filosofía la unidad es una acción Jesús no esperó que la unidad surgiese Jesús provocó la unidad enseñándonos que la unidad no es un papel firmado con acuerdos de derechos y obligaciones la unidad es una nueva manera de ver a las personas que te rodean la unidad es un cambio de perspectiva respecto a tu compañero tu esposa tu padre o tu hermana es dejar de verle desde arriba hacia abajo y comenzar a verle desde abajo hacia arriba mientras estás de rodilla frente a esa persona y tienes sus pies sucios en tus manos es mirarla desde los pies a la cabeza mientras te dispones a lavárselos esta es la clave de la verdadera unidad no hay otra manera de hacer que una relación perdure en la crisis en las diferencias en las ofensas lo que estoy intentando decir es que Jesús nos estaba mostrando la manera de unirnos entre nosotros de mantener nuestro corazón cerca del corazón del otro cuando los discípulos salieron de esa habitación seguían siendo diferentes pero estaban unidos ese acto lo cambió todo les cambió a todos la pregunta es ¿estás dispuesto a ser un catalizador de unidad en tus relaciones? el verdadero amor lo demanda primer movimiento inclinarse frente al otro el primer movimiento de lavamiento de pies es inclinarse frente al otro esto representa una posición del corazón más que una posición del cuerpo se trata de humillar tu orgullo frente al otro en favor de la unidad nuestro orgullo es el mayor enemigo de la unidad de hecho mi orgullo casi destruye las relaciones más importantes de mi vida el evangelio afirma sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba Juan capítulo 13 versículo 3 en otras palabras Jesús sabiendo quién era se ciñó como un esclavo para servir a los demás lo que pone de manifiesto el principio espiritual el que sabe quién es puede humillarse y hacerlo primero el que sabe quién es puede y debe llevar la iniciativa de la humillación lo que nos demuestra que Jesús era el único en esa sala que sabía realmente quién era Jesús sabía que era el rey del universo pero no tuvo problema al hacer la labor de un esclavo Jesús sabía que el padre le había puesto toda la autoridad del cielo en sus manos y con esas mismas manos limpió los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos Jesús sabía que era el primogénito de toda la creación pero no tuvo inconveniente demostrarse como el menor de entre todos los hermanos ¿por qué? porque sabía quién era a quien está seguro de quién es no tienen la necesidad de demostrar nada con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es una persona con problemas de identidad porque cuando no se está definido por dentro se quiere demostrar por fuera la mayoría de los conflictos que he presenciado en matrimonios familias o iglesias han sido producto de la terquedad de personas que querían demostrar algo a los demás demostrar quién manda demostrar quién tiene razón demostrar quién es el bueno demostrar demostrar y demostrar finalmente lo único que quedaba demostrado era su complejo interno siendo honesto tengo que admitir que mi afán en demostrar quién es el líder de la casa casi destruye mi matrimonio quien me conoce sabe que estoy muy bueno debatiendo y que tengo una gran habilidad para ganar las discusiones demasiadas veces impulsado por mi orgullo he convertido una conversación con mi esposa en una competición contra ella y he ganado la competición muchas veces porque sé usar el arte de la manipulación porque sé gritar e imponerme pero sin darme cuenta al ganar la discusión estaba perdiendo su corazón tantas veces he creído que estaba ganando una batalla cuando en realidad estaba perdiendo la guerra me arrepiento tanto del dolor que mi orgullo ha producido a nuestro matrimonio es posible ponerte la corona de la razón y sentirte el rey de tu reino un reino solitario donde nadie más que tú soporta estar sin embargo he descubierto que en el reino de Dios es más importante tener amor que tener razón el que pierde gana y el que se humilla es enaltecido por Dios humillarte para salvar una relación en una atmósfera de orgullo no puede haber unidad porque la unidad requiere humillarse con valor según mi propia experiencia creo que es más fácil humillarme delante de un extraño que delante de un cercano porque cuando te inclinas frente a una esposa un hijo o una hermana te sitúas en una posición de vulnerabilidad piensa en lo que representa esa posición mientras tienes tus rodillas clavadas al suelo frente a otra persona cómo te defiendes desde esa postura cómo te impones cómo te luces de eso se trata humillarse no de demostrar nada pero no te engañes humillarse no es un acto de cobardía humillarse es un acto de valor se necesita mucha seguridad firmeza de carácter y una identidad sólida para ponerte en esa posición de vulnerabilidad frente a otra persona donde literalmente le entregas el poder para vencerte hay que ser muy valiente para renunciar a tu defensa como Jesús quien mientras le escupían insultaban y golpeaban renunció a defenderte podría parecer que el poder estaba de parte de ellos que le torturaban en la cruz pero sabemos que en realidad el poder estaba de parte de Jesús y si él sólo hubiese susurrado una orden de ataque miles de ángeles hubieran salido a su defensa ejecutando a todos sus enemigos guardes espada le ordenó Jesús el que mata a espada a espada perecerá no sabes que podría pedirle a mi padre que me enviara doce mil ángeles y me los enviaría al instante Mateo capítulo 26 versículos 52 y 53 sin embargo Jesús eligió humillarse no demostrar nada no defenderse y lo hizo para unirnos a Dios la humillación de Jesús salvó nuestra relación con Dios por eso creo que Jesús te ofrece dos opciones para preservar tus relaciones o te humillas o Dios te humilla hace unos años mi matrimonio se vio afectado a causa de mi orgullo discutíamos mucho por cosas que realmente no merecían ni el esfuerzo ni el dolor pero así es el orgullo por preservarse a sí mismo no le importa destruir el mundo entero en aquellos días intentaba buscar cualquier excusa para estar fuera de casa por lo que me ofrecí para hacer una mudanza cargaba muebles de un lugar a otro agarrándolos con toda la rabia que tenía contenida dentro de mí hasta que de repente mientras intentaba levantar un cajonero del suelo oí crujir un hueso de mi columna al principio parecía que nada grave había pasado pero cuando llegó la noche y mi cuerpo se enfrió sentí el dolor más punzante de toda mi vida era una punzada tan horrible que me puse a gritar en la cama se me había pinzado un nervio de la columna vertebral y el más mínimo movimiento incluso el respirar me hacía sufrir un dolor tortuoso mi esposa me sacó de la cama como pudo y mientras me apoyaba sobre ella me llevó al coche condujo hasta el hospital mientras yo gritaba en cada curva cuando llegamos ahí me ordenó quedarme en el vehículo a la espera de que ella regresara cuando la vi salir del hospital empujaba una silla de ruedas que acercó hasta a mí y me obligó a sentarme en ella no podía creer lo que estaba pasando yo en una silla de ruedas durante una semana de tratamiento mi mujer me dio de comer me aseó y me ayudó a hacer mis necesidades mientras yo me encontraba en un estado de incapacidad de dependencia absoluta totalmente humillado pero me creerás si te digo que esa semana fue el momento de la sanidad de nuestra relación lo que quiero decir es que cuando yo fui humillado se creó la oportunidad para unir nuestros corazones para reconectarnos a veces Dios tiene que humillarte para salvar tu relación con otra persona segundo movimiento ver correctamente la suciedad del otro el segundo movimiento de lavamiento de pies es ver correctamente la suciedad del otro se trata de aprender a ver los pies sucios de tu compañero sin emitir un juicio contra su corazón renunciar a la crítica es vital para preservar vuestra relación cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro y se dispuso a lavarlos este se negó pero cuando entendió que era la manera de permanecer unido a Jesús le dijo lávame desde los pies a la cabeza sin embargo Jesús le contestó tú eres un hombre limpio solo necesitas que te lave los pies en otras palabras lo que el maestro le estaba diciendo es Pedro tus pies están sucios por el polvo del camino por los errores que has cometido al transitar por esta vida pero tú eres una persona limpia Jesús vio los pies sucios de Pedro pero entendió que esa suciedad no definía quién era separó sus pies de su corazón sus errores de su identidad qué diferente es la mirada de Jesús a la nuestra honestamente aunque la sangre de Jesús me ha limpiado de todos mis pecados a medida que camino por esta vida siento que el polvo de mis errores se me pega a los pies me refiero a esas acciones egoístas que cometo esas verdades a medias que pronuncio o esos pensamientos envidiosos que tengo mi carácter inmaduro hace que fracase muchas veces y que cometa algunas injusticias esos errores son polvo que se me adhiere a los pies pero qué fácil es consolarte viendo los pies sucios de los demás sobre todo de los de aquellas personas que tenemos más cerca y en los que podemos ver el detalle del polvo incrustado entre sus dedos me he dado cuenta de que cuando Jesús vio los pies sucios de sus discípulos y de Pedro no emitió un juicio contra su corazón sin embargo cuando nosotros vemos una mancha en los pies del otro emitimos un juicio contra esa persona no decimos tus pies están sucios sino eres una persona sucia y nos alejamos de ella sintiéndonos justificados nos convertimos en expertos críticos de pies ajenos ¿por qué hacemos esto? porque es más fácil emitir un juicio contra otro que disponer de hacer su lavador de pies en este mundo se necesitan menos críticos y más lavadores de pies recuerdo una temporada de mi vida en la que cometí el error de compartir por mis redes sociales mis pensamientos acerca de algunos asuntos políticos me vi envuelto en algunos debates polémicos hasta que un día escribí algo ofensivo algo que cruzó la línea no quería admitirlo en ese momento pero me había equivocado entonces ocurrió el debate se convirtió en un ataque mis redes empezaron a llenarse de comentarios ofensivos juicios morales y críticas descarnadas muchos de los mensajes que recibía venían de parte de gente de gente que se denominaba cristiana y sentía el deber de corregirme públicamente y con sentencias divinas en ese momento dominado por mi orgullo y por mi estupidez decidí mantener mi posición y comencé a defenderme todo se ponía cada vez peor sin embargo entre los cientos de usuarios que me estaban juzgando solo uno hizo algo diferente un buen amigo me llamó por teléfono y me dijo que en unas horas iría a verme para encontrarse conmigo tuvo que dejar su trabajo y conducir varias horas hasta la ciudad donde yo vivía me invitó a comer y mirándome a los ojos con una mezcla de gracia y verdad irresistibles me dijo y tiel lo que has escrito en tu red es polvo en tus pies pero no define quién eres tú conozco tu corazón y sé que esto es un error tú eres una persona limpia cuando me habló de esa manera afirmando mi identidad con tanta ternura pero a la vez señalando los motivos de mi error separando mi falta de mi identidad todas mis defensas se cayeron sentía que no me juzgaba el corazón me estaba lavando los pies eso hizo que me rindiese y me puse a llorar finalmente terminamos orando borré el mensaje y pedí perdón creo que me salvó esto me hace pensar que en este mundo necesita menos críticos y más lavadores de pies tercer movimiento verter gracias sobre los errores del futuro el tercer movimiento de lavamiento de pies es verter gracias sobre los errores del futuro el tercer movimiento de lavamiento de pies es verter gracias sobre los errores del futuro se trata de tomar la decisión de perdonar a alguien antes de que te ofenda tomar una determinación como esta es clave para darle futuro a vuestra relación te has dado cuenta de que Jesús lavó los pies de unos discípulos que unas horas después iban a usar esos pies para correr y abandonarle y Jesús lo sabía cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos no solo vertió agua sobre ellos vertió gracia para sus ofensas futuras piensa en ello Jesús lavó los pies de Tomás un hombre que iba a dudar de su resurrección y de su identidad divina que hace Jesús con los que dudan de él les lava los pies vierte gracia incluso lavó los pies de Pedro un hombre que le prometió que jamás le abandonaría pero que cuando iba a llegar a la prueba lo dejaría solo y lo negaría como un cobarde que hace Jesús con los que no cumplen sus promesas les lava los pies vierte gracia y por muy irrazonable que pueda parecer Jesús lavó los pies de Judas un hombre que lo iba a traicionar vendiéndolo a sus enemigos por unas monedas de plata ¿qué hace Jesús con los que le traicionan? les lava los pies vierte gracia y los deja ir decidió perdonarles antes de que le fallasen vertió gracia sobre ellos incluso antes de que le ofendiesen y eso los trajo de vuelta a Jesús a excepción de Judas que decidió rechazar la gracia que se le ofreció ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon perdonar será tu única opción cuando alguien te ofenda de la misma manera si quieres darle un futuro a tu relación debes decidir verter gracia antes de que esa persona te falle exacto debes tomar la decisión de que perdonar será tu única opción cuando te ofenda porque sin duda lo hará consciente o inconscientemente te va a fallar si tomas esta decisión hoy ya no tendrás que tomar la mañana cuando estés confundido a causa de tus sentimientos heridos si realmente tu relación con esa persona es importante conviértete en un catalizador de unidad inclina tu orgullo deja de juzgar y vierte gracia sobre las personas que amas capítulo 9 fiel un amor que no se vende grábame como un sello sobre tu corazón llévame como un tatuaje en tu brazo porque fuerte como la muerte es el amor y tenaz como la llama divina es el fuego ardiente del amor nada puede apagar las llamas del amor nada ni las inundaciones ni las aguas afundantes del mar podrán ahogarlo si alguien tratara de comprarlo con todo cuanto tiene solo lograría que le despreciaran cantar de los cantares capítulo 8 versículos 6 y 7 cuando abres la biblia justo por la mitad descubres esa colección de poemas románticos que uno no esperaría encontrar en un libro sagrado escritos en un lenguaje hermoso con referencias a la naturaleza pero con un alto contenido erótico sus referencias constantes a la belleza del cuerpo el disfrute de la sexualidad y la desesperación de los amantes son tantas que a los judíos no se les permitía leer este texto hasta alcanzar la mayoría de edad cantar de los cantares es una de las obras más bellas del rey Salomón sin embargo sus ilustraciones hicieron que se cuestionase su presencia en el canon bíblico primero por los escribas judíos y después por la iglesia institucionalizada de hecho algunos siglos atrás en España la traducción al castellano de este poema realizada por Fray Luis de León le costó una condena de cuatro años de cárcel sentenciado como hereje por la inquisición española actualmente la tendencia de la iglesia sigue siendo la de interpretar el texto como una alegoría de la relación entre Dios y su pueblo forzando demasiado el texto alegando su significado del plano natural y elevándolo a un plano místico para que de esta manera evitar admitir que el espíritu de Dios pueda estar hablando de lo que parece que está hablando ¿acaso Dios podría hablar de la pasión de dos jóvenes que quieren comerse a besos? ¿podría hablar de la belleza de un cuerpo desnudo? ¿podría hablar del tacto de la piel del olor del pelo o del sabor de los labios? Espera ¿podría ser que Dios esté hablando de sexo? Aunque estoy convencido de que toda la escritura habla de Jesús incluido este poema no es lícito rechazar su mensaje más obvio la exaltación del romance entre un hombre y una mujer se abre el telón Esta gran obra tiene una composición que podría asemejarse a una ópera de nuestros días y fue escrito para ser interpretado y cantado probablemente en la fiesta de las bodas judías Es una colección de cantos románticos que describen la belleza del amor entre una campesina de su lem y un pastor de su región su fascinación el uno por el otro y sus encuentros sexuales apasionados Aunque no es sencillo descubrir la historia que se encuentra detrás de la poesía hay versos sueltos que como piezas de rompecaezas al conectarlos unos con otros forman un cuadro impresionante del amor fiel de la sulamita por su amado pastor Un amor tan real que vence a la tentación más grande y que no se rinde ante los obstáculos En realidad esta no es una historia de dos sino de tres de dos enamorados y un tercero que intenta capturar el corazón de la protagonista Aunque algunos interpretan la historia de otra manera yo estoy convencido de que el cantar de los cantares está dedicado al amor inquebrantable de la sulamita que prefirió el amor de un sencillo pastor a la gran riqueza del ostentoso rey Salomón quien la intentó enamorar Cierto día la joven sulamita se encontró con el pastor de ovejas en el campo y la llama del amor se encendió en sus corazones Los hermanos de la sulamita celosos por proteger la virginidad de su hermana a fin de entregársela a un hombre que pudiese pagar una dote más alta intentaron alejarla de ese joven pastor cuando ella estaba dispuesto a ir con su amado pastor a contemplar la belleza del inicio de primavera sus hermanos se enfadaron con ella y a causa de su obstinación por el joven y decidieron mandarla lejos a cuidar las viñas de la familia para alejarla del muchacho mientras la sulamita cuidaba los viñedos el rey Salomón pasó por su territorio con su guardia real y la vio quedando cautivado por su inusual belleza de esa mujer a la que describió como tan bella como las yeguas de faraón y así como Salomón compró las mejores yeguas de Egipto quiso comprar también a la sulamita la trajo a su palacio y la incluyó en su harem de mujeres la colmó de regalos y le prometió hacer la reina todas las mujeres del harem alababan las virtudes del rey e insistían a la sulamita para que aceptase esa gran oferta convertirse en su esposa era la oportunidad de su vida y además beneficiaría a toda su familia con el pago de la dote y la posición social sin embargo desde el principio fue evidente que la joven estaba enamorada del pastor tan enamorada de él que las mujeres del harem le preguntaban ¿en qué aventaja tu amado a otros hombres? y ella respondía con contundencia mi amado es el mejor entre diez mil varias veces confrontó a las mujeres de Salomón que le insistían para que se entregase al rey diciéndoles no despertarán el amor hasta que quiera en otras palabras no obliguéis al amor a surgir su corazón estaba exclusivamente reservado para el pastor sin corona más impresionante es leer como la sulamita rechazaba una y otra vez la proposición del rey diciéndole yo soy de mi amado y mi amado es mío este rechazo rotundo no fue inmediatamente aceptado por Salomón quien le insistía con todas sus armas de cortejo pero ella era fiel a su amado pastor lo amaba con un amor tan inquebrantable que Salomón no pudo hacer otra cosa que dejarla ir a las montañas al encuentro de su amado quedando sorprendido por la fuerza de su amor mi viña no se vende hacia el fin del poema en el capítulo 8 la sulamita hace una declaración desafiante al rey Salomón que estaba acostumbrado a comprarlo todo con dinero diciéndole yo soy la dueña de mi viña y yo decido a quien dársela quédate con las mil monedas de plata hablando metafóricamente de su sexualidad y añade si un hombre trata de comprar amor con toda su fortuna su oferta será totalmente rechazada ni toda la gloria que poseía el rey Salomón pudo convencer a la joven campesina para que se entregara a él porque ella ya había decidido a quien se iba a entregar la sulamita dijo no a la oferta del hombre más poderoso del momento ella era la dueña de su propia viña su viña no se podía comprar porque su viña no estaba a la venta su viña no tenía precio porque su viña era invaluable ella decidía a quien se la iba a entregar voluntariamente el hombre que compró mil mujeres no pudo comprarla a ella y eso la hacía sexy esto me hace recordar la escena de una película un tanto provocadora un hombre entra en una fiesta exclusiva donde todos guardan sus modales y visten de etiqueta entonces el hombre se acerca a una mujer muy elegante y le pregunta discretamente usted se acostaría conmigo por un millón de dólares la mujer con una sonrisa le responde claro unos minutos más tarde en la misma fiesta el mismo hombre se acerca otra vez a la mujer y le pregunta con descaro te acuestas conmigo por un dólar ella ofendidísima le contesta pero qué clase de mujer crees que soy a lo que el hombre responde la clase de mujer que eres ya la hemos determinado ahora sólo estamos negociando el precio hoy en día es común escuchar el refrán todo el mundo tiene un precio a lo que algunos orgullosamente contestan tú no puedes pagar lo que yo valgo pero si tu cuerpo tus caricias o tus besos tienen un precio aunque sea un precio muy alto es cuando empiezan a devaluarse ten por seguro que si te pones un precio tendrás que soportar que los demás crean que pueden negociarlo contigo pero Dios honró a esta mujer en su libro sagrado porque ella no puso precio a su amor su amor no estaba a la venta no dependía de la riqueza el poder o la fama que podría obtener del mejor comprador no aceptaba ofertas ella se entregó al pastor como un regalo y no se vendía porque ya no se pertenecía el texto describe a esta mujer de una forma evocadora mi novia y mi amada es como mi huerto privado como manantial vedado a los demás eres como un bello huerto que produce frutas preciosas con los más exóticos perfumes que venga su amado a su huerto y coma su fruto más exquisito cantar de los cantares capítulo 4 versículo 12 13 y 16 ella era un huerto privado cerrado con una llave que sólo poseía un hombre ella era un paraíso escondido que sólo sería descubierto por los ojos de su esposo ella era un manantial reservado para saciar a su amado ella poseía todo tipo de frutos y especias exóticas que sólo serían probadas por su amante eso la hizo deseable para Salomón porque el valor de un tesoro radica en su exclusividad y aunque el rey tenía mucho oro tierras y posesiones ese pastor era más rico que el rey porque la tenía a ella y ella lo tenía a él exclusivamente ella era un paraíso escondido que sólo sería descubierto por los ojos de su esposo quizá esa fue la razón por la cual Salomón decidió componer este poema en honor a la sulamita porque aunque Salomón tenía muchas mujeres con las que sabía hacer sexo la sulamita le enseñó lo que significa hacer el amor fiel si hay un adjetivo que describe el amor de la sulamita es fiel no sé si estarás de acuerdo conmigo pero tengo la impresión de que este mundo aplaude el carisma la belleza y el talento pero creo que sinceramente que el cielo aplaude la fidelidad porque el valor de un tesoro radica en su exclusividad en una de las parábolas más famosas de Jesús se describe como un rey llamó a sus siervos y les entregó diferentes cantidades de dinero para invertirlo en su nombre durante su ausencia algunos siervos lo invirtieron y produjeron ganancias para el rey sin embargo uno de ellos lo escondió debajo de la tierra cuando el rey regresó y llamó a cuentas a sus siervos no alabó la cantidad de dinero obtenido con sus inversiones alabó su fidelidad eres un siervo bueno y fiel y ya que fuiste fiel con el poco dinero que te di te voy a confiar una cantidad mayor ven entra celebremos tu éxito Mateo capítulo 25 versículo 29 esto me hace pensar en cuáles son las prioridades para Jesús este mundo busca gente deslumbrante pero Jesús busca gente fiel gente que asume un compromiso fiel con aquello que Dios pone en su mano que lo cuida y lo invierte para que produzca más para que logre todo su potencial creo de verdad que no hay nada más valioso de lo que Dios pone en nuestras manos que el corazón de otras personas la fidelidad en nuestras relaciones es un asunto prioritario para Dios cuando Dios te llama a amar a tu pareja no te llama a ser perfecto te llama a ser fiel recuerdo el comentario de una amiga que nos hizo al respecto al hombre con el que se había casado es el hombre perfecto guapísimo y el que más factura en su empresa si le hago un comentario sobre cuánto me gusta algo me lo regala cuanto menos lo espero me tiene encaprichada los domingos me trae el desayuno a la cama zumo de naranja recién exprimido y una tostada con mermelada todas las mañanas se despide de mí con un beso y un te quiero antes de ir al trabajo solo había un defecto en este hombre perfecto era infiel lo mismo que hacía con ella lo hacía con otra en sus supuestos viajes de negocios cuando ella lo descubrió ya no le parecía tan guapo ni su éxito profesional tan deslumbrante odió todos sus regalos todos sus besos y todos sus te quiero ¿por qué? porque el valor de esos detalles radicaba en su exclusividad pero al hacerlos con otra también perdían su valor sin fidelidad todas las demás virtudes no significan nada por el mucho que creas tener si eres infiel no tienes nada valioso que dar a otra persona es por eso que los infieles siempre fracasan en sus relaciones porque sus besos compartidos no saben a nada sus palabras compartidas suenan huecas y sus favores compartidos parecen penitencias y eso siempre levanta sospechas yo por lo menos no he conocido un infiel que no haya sido descubierto los infieles siempre fracasan en sus relaciones es por eso que la infidelidad duele tanto al que la sufre porque se conecta con todas aquellas cosas que eran significativas y le roba su valor uno se siente estafado imagino entonces que cuando el rey nos llame para rendir cuentas de lo que hicimos con el corazón de la persona que él depositó en nuestras manos el haber sido fiel será un asunto prioritario en esa entrevista a los fieles se les dará más y a los infieles se les quitará todo las pequeñas zorras la experiencia me dice que nadie destruye su relación de la noche a la mañana es un proceso de descuido el poema de cantar de los cantares usa una metáfora para describir cómo los pequeños descuidos pueden minar poco a poco una relación las pequeñas zorras están arruinando las viñas atrápalas pues los viñedos están en flor cantar de los cantares capítulo 2 versículo 15 me llama la atención que la autora advierte que el peligro para las viñas no son las grandes bestias salvajes sino las pequeñas zorras honestamente necesité la ayuda de un campesino para entender esta metáfora ya que mi lógica me hacía creer que hay más peligro en los grandes depredadores que las pequeñas alimañas sin embargo el campesino me explicó que todo labrador cerca sus viñedos con vallados que son efectivos para impedir el acceso a las grandes bestias pero que es inevitable que todo muro tenga algún pequeño agujero a través del cual pueden acceder las pequeñas zorras el labrador tiene que hacer un gran esfuerzo para detectar esos agujeros en la cerca de protección y sellarlos lo antes posible además el campesino me explicó que cuando un animal grande entra a un viñedo es lo suficientemente alto como para arrancar el fruto directamente de la vid y devorarlo sin embargo las pequeñas zorras al no alcanzar el fruto comienzan a mordisquear el tronco de la vid hasta que se debilita y la vid termina inclinándose de esa manera devoran el fruto pero además inhabilitan la vid para producir más fruto en el futuro lo que convierte a esas pequeñas alimañas en un peligro mayor para la viña esta metáfora nos recuerda que no son las grandes bestias a las que hay que temer como una gran tragedia que arrasa con la relación en un momento aunque conocemos historias de matrimonios que no pudieron resistir la muerte de un hijo o la quiebra de su economía esta metáfora nos advierte que el peligro más probable son esas pequeñas zorras que pasan inadvertidas y van marchitando la relación poco a poco en un proceso lento pero devastador esas pequeñas zorras que se cuelan dentro de la relación a través de los pequeños descuidos de la cotidianidad por eso el autor del poema grita atrapen a esas pequeñas zorras antes de que estropeen el fruto de la viña solo pondré un ejemplo de estos descuidos tan peligrosos dejar de ser agradecido con lo que tienes antes admirabas las virtudes de tu pareja y te sentías privilegiado por poder disfrutarlas me refiero a su humor espontáneo capaz de sacar un chiste de cualquier cosa su conversación que podía alargarse horas en la noche o su habilidad para cocinar pasta como nadie en el planeta tierra pero lo que antes percibías como un privilegio y te hacías sentir agradecido ahora lo percibes como aburrido y dejas de agradecerlo entonces la zorra de la apatía entra a nuestra relación ya no te ríes con sus chistes sino que te quejas por sus defectos que no te causan ninguna grasa las largas conversaciones cara a cara son sustituidas por pasar tiempo en las redes sociales hablando con cualquier otro y la pasta que antes te parecía inigualable ahora no puedes evitar compararla con las delicias que comen los demás así sin darte cuenta la falta de agradecimiento da lugar a esas pequeñas alimañas que devoran la relación desagradecido si algo he aprendido es que la infidelidad está ligada con una actitud de desagradecimiento por tu pareja que te hace menospreciar lo que tienes y te hace pensar que quizás te estás perdiendo de algo mejor en otro lado cuando no estás agradecido cuando no sientes conforme tu radar se enciende y empiezas a buscar miras otras viñas y como eres una criatura sensorial no pasa mucho tiempo hasta que ves algo que te llama la atención la infidelidad suele girar en torno aún si yo tan solo tuviese eso me sentiría satisfecho la idea de que te falta algo se desliza por tu mente eres infiel porque no eres capaz de ver lo que tienes ser desagradecido te ciega el alma para ver todas las bondades que te han sido dadas en definitiva es la evidencia de un carácter inmaduro y caprichoso porque vende una herencia por una experiencia cambia la fidelidad por una oportunidad creo que un triste ejemplo de lo que puedes llegar a perder por ser desagradecido es Esaú quien vendió su herencia de primogenitura una fortuna por un guiso de lentejas asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas Hebreos capítulo 12 versículos 16 y 17 la biblia narra en el libro de Génesis que Esaú vino agotado y hambriento de una larga jornada de casa y al oler el guiso que estaba haciendo su hermano Jacob se encaprichó con él y estoy seguro de que esta es la mejor palabra para describir lo que ocurrió se encaprichó parece que Jacob sabía que cuando su hermano mayor tenía hambre la sangre no le llegaba a la cabeza Jacob se aprovechó de la ocasión y le hizo una oferta que cualquier hombre coherente hubiese rechazado tu herencia de primogénito a cambio de estas lentejas pero Esaú era desagradecido las lentejas entraron por sus sentidos su color su olor y su sabor le fascinaron y pensó que nada de lo que tenía se podía comparar a ese impresionante plato de comida como Adán y Eva que se fascinaron con el árbol prohibido y pensaron que nada en el paraíso sería tan delicioso como ese fruto como nosotros que nos fascinamos con la compañera de trabajo o con el tipo del gimnasio y pensamos que nuestra pareja no está tan buena que nada en nuestra familia se puede comparar a tener el objeto de nuestro capricho y lo hizo cambió su herencia de gran valor por comer algo que iba a defecar unas horas después la fidelidad es el resultado de un corazón que celebra diariamente la belleza de su pareja y que practica el contentamiento ¿sabes cómo define el autor de Hebreos a Esaú? como profano es decir como alguien que desprecia las cosas sagradas porque cuando eres desagradecido te conviertes en un profano alguien que no es capaz de ver el valor de lo que tiene lo sagrado de su relación y lo desprecia por el contrario la fidelidad es el resultado de un corazón que celebra diariamente la belleza de su pareja y que practica el contentamiento esta es la mejor manera de matar a esas malditas zorras mirando tu viña y exclamando a Dios con agradecimiento esta es mi viña hay muchas viñas en el mundo pero esta es la mía que preciosa es la herencia que Dios me ha dado proclama esto incluso cuando no lo sientas porque que no lo sientas no significa que no sea verdad las tres llamas es interesante notar como cantar de los cantares define a la sulamita de tres maneras diferentes como amiga esposa y amante del pastor estos tres nombres manifiestan tres expresiones de su relación con el joven y su relación se nutre de cada una de ellas la amistad de una amiga el compromiso de una esposa y la pasión de un amante estas tres expresiones son como tres llamas que existen por separado pero cuando se unen conforman la llama del amor verdadero cada llama tiene su fuerza pero cuando se unen como una sola son una sola llama que no puede ser extinguida es un fuego que perdura ante cualquier desafío tenaz como la llama divina es el fuego ardiente del amor nada puede apagar las llamas del amor nada ni las inundaciones ni las aguas abundantes del mar podrán ahogarlo cantar de los cantares capítulo 8 versículos 6 y 7 las relaciones de pareja fueron diseñadas para que esas tres llamas ardan como una sola no puedes enfatizar una y olvidarte del resto las tres son necesarias para que la llama del amor no se extinga entre los dos pero piensa en todas las maneras que tenemos de enfriar una relación por ejemplo una aventura son dos personas que han encendido una llama de pasión pero sin amistad y sin compromiso por mucho que entienden que esa llama les caliente es insuficiente los deja insatisfechos fríos una de nuestras amigas hablando honestamente de su pasado de promiscuidad nos contó lo fría que se sentía cada fin de semana cuando se acostaba con el hombre que acababa de conocer en el bar ahí estábamos los dos desconocidos sobre la cama actuando como si tuviésemos una verdadera relación pero era una farsa estaba vacía y yo lo sabía no hay cosa más insatisfactoria que sentir como ese hombre entra dentro de tu cuerpo y te penetra hasta el alma y cuando todo termina saber que no hay conexión real mirarlo y preguntarse ¿quién es éste al que le he entregado algo tan mío? o piensa en un matrimonio que se ha conformado con cuidar la llama del compromiso pero que ha descuidado su amistad y su pasión igualmente esa llama no es suficiente para calentarlos les deja insatisfechos fríos cuando separas las llamas quedas insatisfecho es una fría oscuridad y créeme no fuiste creado para eso la fábula de la llama esta metáfora de la llama me hace recordar una fábula una pareja recién casada frustrada por las constantes tensiones en su relación fue a visitar a un matrimonio anciano al que admiraban en secreto este matrimonio anciano era conocido en el pueblo por haber formado una de las familias más sólidas del lugar después de más de 40 años juntos superando crisis económicas sufriendo algunas enfermedades y habiendo criado a cuatro hijos que ya estaban formando sus propias familias lo que más sorprendía de ellos en el pueblo es que aún se besaban con pasión aunque no eran perfectos sin duda su amor estaba muy vivo sin embargo el matrimonio joven tenía la sensación de que su amor se estaba muriendo primero primero fueron los desacuerdos que dieron lugar a las peleas y como resultado de no lograr entendimiento alguno la apatía tomó dominio de su relación les pareció más fácil ignorarse y vivir como solteros aún estando casados pero como se amaban una noche fueron a la casa del matrimonio anciano en busca del secreto para salvar su relación estaban desesperados pero los ancianos los miraron con cariño con una de esas miradas que expresan nosotros también estuvimos en ese momento y les dijeron el secreto de nuestro matrimonio exitoso lo escondimos en nuestro huerto miraron por la ventana hacia el huerto de los ancianos y no vieron más que oscuridad era de noche no había ni una sola lámpara encendida y la luna apenas alumbraba con su pálido brillo formando sombras entre los árboles entonces los ancianos encendieron una vela y se la dieron a la pareja para que comenzaran la búsqueda del secreto salieron al huerto con su pequeña llama acercándose a las sombras en busca del secreto tan anhelado pero pronto empezaron a preocuparse más por mantener la llama encendida que por encontrar el secreto los movimientos bruscos y la brisa del viento nocturno amenazaban con apagar la llama y no querían verse a oscuras en medio de ese huerto lleno de árboles agujeros y vaya a saber que más sorpresas por lo que empezaron a caminar despacio cubriendo la llama y teniendo cuidado de no perder su fuente de luz juntos hacían un gran esfuerzo para no quedarse a oscuras después de 15 minutos sin aparente éxito regresaron a la casa tristes por no haber encontrado el secreto de un matrimonio exitoso el anciano les preguntó ¿han descubierto nuestro secreto? ellos le respondieron con desaliento hemos estado tan concentrados en mantener la llama encendida que no hemos podido descubrir el secreto a lo que la anciana les respondió en realidad si han descubierto el secreto colaborar juntos en mantener la llama encendida esta fábula me recuerda que no hay más secreto que este para mantener viva una relación luchar unidos para mantener la llama encendida protegerla juntos de los vientos de la noche y caminar agarrados a través de la oscuridad confiando en la luz de su amor que es una llama divina capítulo 10 sexo un fuego capaz de fundir dos almas bésame una y otra vez pues tu amor es más dulce que el vino cantar de los cantares capítulo 1 versículo 2 nadie me lo dijo hasta que lo leí en la biblia con mis propios ojos a dios le gusta el sexo sé que solo leer esta afirmación hace chirriar el cerebro de algunos mojigatos que no pueden asimilar que dios tenga algo que ver con el sexo pues eso voy a volver a escribirlo más despacio por si tu mente necesita tiempo para asimilarlo a dios le gusta el sexo espero que no te dijeran algo parecido a lo que un religioso le dijo a mi padre cuando era adolescente que el sexo es el fruto prohibido si te lo dijeron te mintieron pues dios el poeta detrás del poema de cantar de los cantares más bien nos está invitando a comer del fruto dios nos preparará la mesa y nos invita a un banquete lleno de sabores olores y texturas mi amado es un manzano el mejor del huerto en comparación con cualquier otro joven me he sentado en su anhelada sombra y su fruto es delicioso para comer me lleva a la sala del banquete y es evidente para todos cuánto me ama dame a comer tus amores tus pasas y tus manzanas pues muero de amor tiene su mano izquierda bajo mi cabeza y con la derecha me abraza cantar de los cantares capítulo 2 versículo 3 y 6 qué deliciosa eres qué agradable amor sumo deleite eres alta y esbelta al igual que una palmera y tus pechos son sus racimos yo me dije subiré a la palmera y tomaré sus racimos sean ahora tus pechos como racimos de uva y el aroma de tu aliento como manzanas y tus besos tan embriagantes como el mejor vino que resbala suavemente por labios y dientes cantar de los cantares capítulo 7 versículo 6 al 9 el autor divino usa metáforas para describir los genitales de los amantes con la forma de diferentes frutos uvas manzanas y pasas pero también como vino leche y miel incluso los describe con olores y sabores te da hambre con solo leerlo pero no se detiene ahí hace una preciosa descripción del cuerpo de los amantes describiendo sus ojos como manantiales cristalinos sus labios como una cinta de escarlata su cuello como una torre de marfil su cabello como una manada de ovejas recostadas en la montaña sus pechos como dos cervatillos su ombligo como una copa perfecta y sus muslos como una joya esculpida entonces ¿cuál es el propósito de este poema? sacar el sexo del cajón de las cosas vergonzosas y exponerlo en la vitrina del honor un poema divino aunque cantar de los cantares es un poema de alto contenido erótico no es pornográfico el autor del cantar a diferencia de la pornografía busca la exaltación de la belleza y no la mera excitación si tomas todas las descripciones presentadas en la canción el efecto global no es la fijación excesiva en alguna parte del cuerpo como en la pornografía en la que la cámara sólo se fija en los genitales sino que más bien realza la belleza del cuerpo humano como un todo desde los pies a la cabeza tanto el masculino como el femenino cuando terminas de leerlo no te sientes tan excitado como asombrado además en la pornografía el sexo es el fin en cantar de los cantares el amor es el fin y qué amor un amor que se expresa con fidelidad compromiso pacto y finalmente como pasión pero no desliga el sexo del resto de expresiones del amor en otras palabras cantar de los cantares no se trata de cómo hacer el sexo se trata de cómo hacer el amor aún así este es un poema controvertido para muchas mentes religiosas que no pueden concebir los encuentros románticos de una pareja como algo espiritual pero no lo es para la mente de Dios Dios es el poeta detrás del poema la sexualidad entre un hombre y una mujer que se aman es idea divina admitir que este poema es de inspiración divina es admitir que Dios es el Dios del sexo que la sexualidad entre un hombre y una mujer que se aman es idea divina y que esos encuentros apasionados no solo son permitidos por Dios sino promovidos por él admitir que Dios es el autor intelectual de este poema es admitir que el sexo es un regalo divino para la humanidad que Dios disfruta cuando disfrutamos del placer con nuestra pareja y que no hay nada de malo en gozar del cuerpo de nuestro amante pero admitir que Dios habla a través de este poema es admitir también que el sexo fue diseñado para ser practicado exclusivamente por un hombre y una mujer bajo un pacto del matrimonio que el placer sexual debe estar conectado con el amor comprometido y que la fidelidad a nuestra pareja es indispensable este poema nos habla de los beneficios del sexo pero también de sus responsabilidades deberías leer este poema en tu luna de miel hazlo el sexo es bueno en el romance descrito en Cantar de los Cantares los encuentros sexuales de la pareja son descritos como la máxima expresión de su amor lo que refleja el pensamiento de Dios acerca del sexo desde las primeras páginas de la Biblia desde el momento en el que Dios ordenó a Adán y a Eva tengan muchos hijos Génesis capítulo 1 versículo 28 queda evidenciado que Dios no solo es el creador del sexo sino también su principal promotor el sexo fue idea de Dios el diseño de acople de los genitales fue idea de Dios el intercambio de fluidos fue idea de Dios el orgasmo fue idea de Dios sí una gran idea algunas mentes pueden escandalizarse con la afirmación de que Dios aprueba el placer pero no solo lo aprueba sino que diseñó concienzudamente el cuerpo humano para disfrutarlo el sexo es bueno como su creador es bueno no fue Dios quien diseñó nuestra lengua con papilas gustativas para percibir los miles de sabores que creó para nuestro placer no fue Dios quien diseñó nuestro cuerpo para percibir olores sonidos y sensaciones que producen en nosotros todo tipo de placer esta sensibilidad no es por mera supervivencia es un derroche de creatividad a favor nuestro solo para darnos placer y ese es el mismo Dios que diseñó el glande el clítoris de nuestros cuerpos con la única finalidad de que disfrutásemos del placer sexual y añadió que era muy pero muy hermoso Dios está tan comprometido con nuestro placer que cuando creó a Adán y a Eva los puso en un jardín conocido como Edén que en hebreo significa lugar de delicias si piensas que el sexo tiene algo de oscuro sucio o malo lo que estás diciendo es que su creador tiene algo de oscuro sucio o malo el sexo es bueno como su creador es bueno y si es bueno tenemos la responsabilidad de considerarlo bueno y exponerlo como bueno es más la iglesia debería ser la promotora del mejor sexo el sexo según el diseño de Dios sexo del bueno cantar de los cantares es un desafío a sacar el sexo de la oscuridad del tabú y exponerlo a la luz de la verdad no es esconderlo sino elevarlo a su posición original el manual del fabricante un amigo me contó una anécdota difícil de creer pero me aseguró que era verídica uno de sus familiares compró una camioneta de trabajo que según las especificaciones del manual del fabricante funcionaba con gasolina en un momento de crisis económica en el negocio el hombre se le ocurrió que podría ahorrar algo de dinero mezclando gasolina y aceite de cocina cuando lo hizo parecía que todo funcionaba con normalidad hasta que el coche empezó a oler a fritanga después se recalentó y el motor quedó severamente dañado este hombre quiso hacer uso de la garantía vigente del automóvil pero cuando el taller del concesionario se percató de lo que había ocurrido se negó a cubrir los gastos de reparación el hombre fue al taller enfadado exigiendo con cierta violencia que se hicieran cargo de la reparación a lo que contestaron no nos hacemos responsables de los daños producidos por el mal uso del automóvil siempre que escucho a alguien decir tengo derecho a usar mi cuerpo como yo quiera o mi sexualidad la elijo yo me imagino que dios responde no nos hacemos responsables de los daños producidos por el mal uso del sexo este es el punto si dios es el creador del sexo él determina cuál es su diseño ignorar el manual del fabricante puede provocar que algo se rompa por mal uso dios no es el dios de las prohibiciones sino de las opciones dios no prohíbe el sexo te da la opción de elegir disfrutarlo según su diseño o sufrirlo según el tuyo lo admito yo soy de los que aún leen el manual de instrucciones del fabricante llámeme raro cómo romper algo bueno el sexo es una de las expresiones de amor diseñado por dios para decir cosas a tu amado que no puedes decirle con tus palabras dios creó el sexo no como fin sino como medio para expresar el amor es decir el sexo está al servicio del amor cuando así ocurre el sexo encuentra sus límites en los dichos dictados del amor y no hará nada que pueda ofender al verdadero amor el teólogo San Agustín de Hipona lo expresó diciendo ama y haz lo que quieras porque cuando amas todo lo que quieres incluyendo el sexo será para el bienestar máximo del ser amado sin embargo la pureza del sexo puede corromperse cuando deja de ser un medio para expresar el amor y se convierte en el fin último las mejores cosas de la creación de dios se corrompen cuando dejan de servir a los propósitos para los cuales fueron diseñadas y terminan sirviéndose a sí mismas por ejemplo comer creo que comer es una de las actividades más placenteras que existe sin embargo cuando deja de ser un medio para convertirse en el fin último se corrompe y se convierte en gula comer beber jugar dormir o comprar no importa lo que sea cuando deja de cumplir la función para la cual fue diseñado por dios se corrompe eso es lo que hace nuestra lujuria con las cosas buenas nos hace obsesionarnos por alguna cosa o sensación y convierte en fin algo que era tan solo un medio entonces lo transforma en el centro de nuestros deseos pero al final termina robándonos el placer que eso nos daba al principio la palabra lujuria proviene del término griego epitumia que es la unión de dos conceptos epi que significa en y tumos que significa mente en la mente la lujuria hace algo que ocupe un lugar excesivo en la mente algo como el sexo ¿sabes de lo que te hablo? estás conduciendo o en la reunión de trabajo o comiendo o haciendo deporte pero no estás allí realmente porque tu mente está lejos a kilómetros de distancia pensando en sexo pensando en cómo lograrás tu siguiente dosis te atrapa la mente porque la lujuria equivale a esclavitud rinde todo el potencial de tu mente a una sola cosa así es como comienza una adicción pero lo peor es cómo termina te roba el placer esto me explicó un ex adicto a la heroína cuando te metes el primer golpe de heroína alcanzas una experiencia de placer arrolladora es un éxtasis tan placentero que deseas volver a experimentarlo pero la experiencia de placer del primer golpe nunca más vuelve a repetirse de hecho el placer mengua con cada dosis cada vez necesitas más pero sientes menos eso mismo hace la lujuria con el sexo la pornografía la prostitución o la promiscuidad son manifestaciones de la lujuria la evidencia de que el medio se convirtió en el fin de que el sexo dejó de servir al amor para servirse a sí mismo cuando el sexo toma el control de la mente de una generación se vende mujeres en la calle como producto de consumo se proyecta la intimidad por las pantallas se abusa de la inocencia de los niños y se desviste a las personas con la mirada cuando el sexo toma el control de tu mente aquello que llaman libertad sexual se convierte en esclavitud sexual y cuando conviertes el sexo en el fin último te deja vacío hambriento e insatisfecho el sexo es un amo cruel porque fue diseñado para ser un sirviente del amor síndrome de salomón el otro día vi una campaña publicitaria de chocolate que decía placeras sin límites el eslogan tiene gancho pero lo que dice es una trampa el placer necesita límites o puede ocurrirnos lo que le ocurrió a salomón al comenzar su reinado en israel dios se le apareció en sueños y le hizo una inusual propuesta pídeme lo que quieras que yo te lo daré primera de reyes capítulo 3 versículo 5 salomón a diferencia de lo que podrían haber pedido otros no pidió poder o riquezas sino que pidió sabiduría para poder gobernar bien y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo primera de reyes capítulo 3 versículo 9 esta petición le agradó tanto a dios que le concedió una sabiduría que excedió la de cualquier otro ser humano y que hizo su nombre famoso hasta los confines de la tierra si prestas atención a la cronología de la vida de salomón te darás cuenta de que estaba dotado de una inteligencia sin igual quizá la evidencia más notable de su sabiduría se encuentra en ese compendio de axiomas que salomón escribió en los primeros años de su reinado conocidos como los proverbios de salomón sin embargo hacia el final de su vida salomón escribió un texto extraño un tanto oscuro y depresivo conocido como eclesiastes en él hace afirmaciones como según mi entender nada vale la pena todo es en vano eclesiastes capítulo 1 versículo 2 a medida que lees sus afirmaciones te das cuenta de que están cargadas de apatía como si salomón hubiese perdido la alegría de vivir como si hubiese perdido su asombro por la belleza de la vida cualquiera que lea los proverbios y después lea eclesiastes se da cuenta de que aunque es el mismo autor su estado mental era diferente entonces qué ocurrió en la vida de salomón entre proverbios y eclesiastes ocurrió que salomón no puso límites a su placer comió y bebió todo lo que le pedía su cuerpo acumuló oro incontable y compró todo lo que quiso todos los objetos todas las experiencias y hasta todas las personas que deseaba comprar en otras palabras el hombre más sabio del mundo hizo la cosa más estúpida del mundo no poner límites a su placer de hecho se hizo famoso por reunir en su harem personal a más de mil mujeres dedicadas a darle placer sexual eso es una exageración tan grande que me atrevo a afirmar que salomón era un adicto al sexo las consecuencias fueron terribles salomón perdió la sensibilidad después perdió el gozo y finalmente quedó mentalmente perturbado el exceso te roba tu capacidad para disfrutar el placer la sobre estimulación te hace insensible eso me hace recordar la conversación con un amigo que se definía a sí mismo como adicto al picante años atrás había comenzado a echar picante en la comida primero solo en la carne pero terminó echándoselo a todo incluso a la fruta cuando quiso darse cuenta llevaba su botecito de picante en el bolsillo para añadirlo a la comida de los restaurantes pero recuerdo su triste confesión mientras comíamos he abusado tanto del picante que me he quemado mis papilas gustativas ya no percibo bien los sabores y sin picante la comida no me sabe a nada eso mismo ocurre con el exceso de sexo por eso es tan importante respetar los límites que Dios ha establecido para disfrutar el placer sexual porque si te das al placer sin límites pierdes tu capacidad para disfrutar del placer sexo seguro recuerdo otra conversación que tuve con una pareja cristiana unas semanas antes de su boda en ese momento tenían unos días libres y la posibilidad de hacer un viaje juntos al extranjero pero querían saber mi opinión respecto a ese viaje para que entiendas el contexto tienes que saber que esa pareja tenía el lugar de la ceremonia reservado las invitaciones entregadas y hasta habían acordado el menú del restaurante la boda era algo seguro y todos lo sabíamos la conversación se dio de la siguiente manera me están preguntando si me parece prudente que hagan un viaje solos al extranjero antes de casarse con los riesgos que eso supone les pregunté es una gran oportunidad que no se volverá a repetir me contestaron ellos casi como una súplica se dan cuenta de que un viaje como ese implica exponerse a la posibilidad de tener contacto sexual antes de la boda les volví a preguntar con asombro sabiendo que era una pareja que conocía el diseño de dios para el sexo a lo que me contestaron si nos amamos y ya hemos decidido que vamos a casarnos y tenemos todo listo para la ceremonia que hay de malo en mantener relaciones sexuales unas semanas antes de la boda en ese momento les recordé con pesar las palabras de salomón todo está bien en su momento oportuno eclesiastes capítulo 3 versículo 11 cuando practica sexo fuera del tiempo para el cual fue diseñado se corrompe algo bueno en el momento equivocado se convierte en algo malo ¿por qué? porque el sexo es algo tan profundo que mal usado puede crear daños profundos en el acto sexual se establece la unión más profunda que existe entre dos personas sean conscientes o no de ello cuando sus cuerpos se unen sus almas se funden Pablo advirtió a la iglesia en Corinto uno de los centros de comercio más importantes de su época y ciudad conocida por la cantidad de prostíbulos acerca del peligro de unirse sexualmente a una persona fuera de un pacto matrimonial ¿no saben que cuando un hombre se une a una prostituta se hace parte de ella y ella de él? Dios nos dice en las escrituras que los dos se vuelven una sola persona 1 Corintios capítulo 6 versículo 16 en el acto sexual las almas se funden se vuelven una sola persona es una declaración muy profunda que describe lo que ocurre más allá de la piel de los implicados mantener relaciones sexuales con una persona no se trata de un servicio que puedes comprar consumir y olvidar tu alma no lo olvida porque queda un rastro de ella aunque tu mente no lo perciba en el acto sexual las almas se funden aunque sea pasión de una sola noche aunque no conozca su nombre aunque no esté allí al despertar quedáis ligados es como cuando pones en contacto dos piezas de metal y las sometes a una influencia del fuego empiezan a fundirse una sobre la otra se amalgaman hasta que ya no sabes dónde termina una y dónde empieza la otra su fusión es tan profunda que los átomos de una pieza se unen a los átomos de la otra cambian su naturaleza para convertirse en algo nuevo una vez que ha ocurrido esta unión se intenta separar las dos piezas en frío implicará la ruptura de ambas trozos de metal se perderán o quedarán adheridos a la otra pieza no vuelven a su estado original la sexualidad es un fuego que funde dos almas y las convierte en una sola es una necedad pensar que después puedes separarlas en frío sin que se produzca una ruptura algo de él queda en ella y algo de ella queda en él algo se pierde siempre el sexo desligado del pacto del amor es inevitablemente dañino algunos pueden decir para nosotros solo fue placer y no han producido ningún tipo de dolor pero tristemente las heridas del alma no se perciben tan rápido como las heridas del cuerpo pero son reales y más duraderas por esa razón Dios estableció que el sexo debe ser algo reservado para dos personas que se comprometan a proteger el alma de la otra persona para siempre porque en el acto sexual se produce una unión tan profunda que sin un pacto que la proteja puede destruir profundamente ese pacto de protección se llama matrimonio practicar sexo fuera de los límites de protección del pacto matrimonial corrompe el diseño que Dios le dio hacer de dos personas una recuerdo que en nuestra luna de miel cuando mi esposa y yo hicimos el amor por primera vez una lágrima se deslizó por su mejilla pensando que quizás le había hecho daño que no había sido lo suficientemente cuidadoso le pedí perdón pero ella mirándome a los ojos con su alma más desnuda de lo que estaba su cuerpo me dijo unas palabras que jamás olvidaré no lloro de dolor sino de emoción estoy asombrada por lo que siento aunque no sé cómo explicártelo por primera vez he sentido como alguien entraba a mi alma te siento más cerca más dentro más mío de lo que jamás te he sentido me siento vulnerable como nunca pero a la vez me siento segura no tienes derecho a entrar en un lugar tan sagrado como el alma de una persona si no te comprometes a cuidar su alma para siempre aunque anualmente el gobierno español haga una campaña publicitaria animando a los jóvenes a usar el preservativo en sus relaciones sexuales para evitar embarazos no deseados o el contagio de enfermedades de transmisión sexual con el eslogan practica sexo seguro usa el preservativo en realidad no hay sexo seguro fuera del matrimonio porque el preservativo no puede proteger el alma en conclusión el mejor sexo se obtiene cuando se practica según el diseño de su creador como una expresión del amor dentro del pacto matrimonial cuando así ocurre los esposos son bendecidos por dios con estas palabras oh amado y amada coman y beban sí beban hasta saciarse sinvergüenza hay algo que me atrae profundamente de la relación entre la sulamita y el pastor que describe cantar de los cantares algo que mi alma anhela con nostalgia me refiero me refiero a un estado de libertad absoluta ellos estaban el uno frente al otro completamente desnudos pero sin sentir vergüenza como adán y eva como si ese amor hubiese creado alrededor de ellos una atmósfera como si les hubiese llevado de vuelta al paraíso a ese lugar libre de turbación de donde venimos es el lugar que añoramos a causa de nuestro destierro por el pecado aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos no se sentían avergonzados Génesis capítulo 2 versículo 25 he vivido lo suficiente y he escuchado suficientes historias de personas a las que amo para saber que algunos de nuestros recuerdos más dolorosos están conectados con nuestra sexualidad al menos mis mayores vergüenzas han estado conectadas con mi sexualidad así es para la mayoría alguien te tocó cuando eras solo un niño le dijiste que no querías hacerlo pero te forzó le entregaste tu cuerpo a alguien que simplemente lo usó eres adicto a un tipo de estímulo erótico que te hace perder el control experimentas deseos intensos por alguien del mismo sexo compras la intimidad de otros por internet para consumirla en secreto para muchos el sexo no se conecta con la alegría sino con la tristeza no se parece al paraíso sino al desierto es motivo de alguna de tus mayores vergüenzas por lo que te hicieron o por lo que has hecho a través de él pero la biblia relata que al principio no era así fuimos creados libres de vergüenza en un mundo gobernado por el amor Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza completamente desnudos y completamente libres de miedo casi parece una utopía pero fuimos creados así sin embargo el gobierno del amor fue derrocado por la tiranía del pecado y una de las primeras cosas que fue afectada fue nuestra sexualidad por eso es lo que hace el pecado lo corrompe todo tan pronto lo comieron se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez Génesis capítulo 3 versículo 7 lo que antes habían visto con los ojos del amor visto a través de los ojos del pecado causaba un profundo rubor en ellos por eso cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez para ocultarse de la mirada del otro se cubrieron con hojas perecederas insuficientes como para todos nuestros intentos de hacer desaparecer nuestro sentido de indignidad pero Dios amó tanto a Adán y a Eva que los miró con compasión mientras se escondían avergonzados sacrificó un animal inocente le arrancó su piel y con ella les hizo un vestido para cubrir su desnudez cubrió su piel con la piel de un inocente cubrió su ignomía Dios el Señor hizo túnicas de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a su mujer Génesis capítulo 3 versículo 21 pero aún más impresionante es que Dios nos ama tanto a ti y a mí que nos mira con compasión mientras nos escondemos avergonzados en la cruz Jesús el inocente se sacrificó por nosotros para cubrir nuestra indignidad fue desnudado delante de la humanidad expuesto de forma vergonzosa delante de todos los hombres para cubrirnos a nosotros y liberarnos del poder esclavizador de nuestros errores pasados Jesús se dejó desgarrar la piel en la cruz para vestirnos de inocencia a nosotros ese es el poder de Jesús toma una cruz que en tiempos del imperio romano era un instrumento para condenar al culpable y lo convierte en un símbolo de libertad para todos los pecadores transforma un instrumento de vergüenza en un símbolo de gracia porque eso es lo que hace Jesús lo restaura todo convierte nuestros fracasos en un testimonio de perdón liberación y esperanza por esa razón no hay nada en tu sexualidad que no pueda ser redimido por el poder de Jesús Jesús puede redimir todo lo que el pecado corrompió todo porque Jesús es tu nueva piel capítulo 11 amor o deseo una verdadera prueba de amor el príncipe Absalón hijo de David tenía una hermosa hermana llamada Tamar Amnon su medio hermano se enamoró intensamente de ella tanta angustia sufrió Amnon por aquel amor que se sintió enfermo no encontraba la manera de estar a solas con ella pues ella era virgen pero Amnon tenía un amigo muy astuto su primo Jonadab hijo de Simá hermano de David un día Jonadab dijo a Amnon ¿qué te pasa? pues cada día te ves más desmejorado no pareciera que fueras el hijo del rey estoy enamorado de Tamar mi media hermana le contestó a Amnon bien dijo Jonadab te diré qué debes hacer anda acuéstate y simula estar enfermo cuando tu padre venga a verte pídele que deje venir a Tamar para que te prepare algo de comer dile que te sentirás mejor si ella te da la comida así lo hizo Amnon cuando el rey fue a verlo Amnon le pidió que su hermana Tamar le preparara dos tortas y se la sirviera entonces Amnon le dijo a Tamar ahora tráeme la comida a mi habitación y dame tú misma de comer Tamar le llevó las tortas que le había preparado pero cuando se acercó para darle de comer Amnon la agarró y le exigió acuéstate conmigo hermana mía Amnon gritó ella no seas necio no me hagas esto tú sabes cuán grave es este delito en Israel a dónde podría ir con mi vergüenza y tú serías conocido como el más grande perverso de Israel mejor habla con el rey que de seguro él dejará que nos casemos pero Amnon no atendió a sus ruegos sino que como era más fuerte que ella la agarró por la fuerza y la violó luego repentinamente su amor se convirtió en odio y la odió mucho más de lo que la había amado largo de aquí le gritó no no lloró ella rechazarme ahora es un crimen peor que el que ya has cometido segunda de Samuel capítulo 13 versículo 1 al 6 versículo 10 al 16 este es un relato de una obsesión que terminó en tragedia Amnon se enamoró perdidamente de su hermana Estratamar los dos habían crecido en el palacio real porque eran hijos del rey David del mismo padre pero de diferente madre sin embargo llegó el momento en que Amnon comenzó a ver a Tamar de una forma diferente no con los ojos tiernos de un hermano sino con los ojos ardientes de un hombre consumido de deseo de hecho era evidente para todos en el palacio que Tamar había dejado de ser una niña para convertirse en una mujer cautivadora vestida con su hermoso vestido de princesa que anunciaba que era una virgen reservada para aquel que llegase a convertirse en su esposo aquel al que el rey diese su bendición pero Amnon se obsesionó con Tamar deseaba tenerla y cuanto más pensaba en los obstáculos que existían para poder poseer el objeto de su deseo más se enfermaba su cuerpo hasta se hizo demasiado evidente para uno de sus amigos llamado Jonadab al que le reveló el secreto de su corazón Jonadab concluyó diciendo a Amnon lo que esperaba escuchar si la quieres tómala y con esas palabras Jonadab impulsó a la muerte de su amigo como no lo había logrado a ninguno de sus enemigos Amnon urdió un plan sencillo se declaró enfermo delante del rey y pidió que Tamar le asistiese con sus cuidados cuando por fin logró quedarse a solas con ella la agarró de la mano y le declaró sus deseos diciendo acuéstate conmigo porque te amo ella se resistió pero él insistía descontroladamente cuanto más intentaba soltarse de él más fuerte la agarraba hasta causarle dolor en el brazo sintiéndose acorralada Tamar imploró a Amnon diciendo si realmente me amas pídele mi mano al rey porque él no te la negará pero no hagas esto a escondidas no lo hagas sin la bendición del rey no consumas esta maldad que me pondrá en vergüenza a mí y te hará quedar como un necio a ti pero él incapaz de escucharla a causa de su deseo incontrolado por acostarse con ella concluyó la conversación diciendo te quiero y te quiero ahora forzándola la empujó sobre la cama rasgó sus vestidos de princesa virgen y poniéndole el nombre exacto a lo que ocurrió la violó convirtió sus besos en mordiscos sus caricias en arañazos y sus manos en cadenas en un instante cambió el honor de esa mujer en vergüenza por unos segundos de placer solo por unos segundos de placer pero lo más impactante de este relato es leer cómo las emociones de Amnon se transformaron en un instante después de abusar de ella un cambio radical se produjo en la manera en la que veía a Tamar luego repentinamente su amor se convirtió en odio y la odió mucho más de lo que la había amado segunda de Samuel capítulo 13 versículo 15 cuando se consumió el fuego del deseo quedaron las cenizas del desprecio aquello que él había definido como verdadero amor se convirtió en verdadero odio cuando se consumió el fuego del deseo quedaron las cenizas del desprecio él de pie mirando hacia la pared comenzó a comprender que un instante de placer en su cuerpo no podía compensar la amargura que ahora estaba invadiendo su alma ella sentada al borde de la cama con un intenso dolor en su cuerpo pero que no podía compararse con la agonía que sufría su alma le suplicó entre lágrimas que asumiese su responsabilidad mientras intentaba componer su vestido roto le rogó que no empeorase las cosas haciendo como si nada hubiese ocurrido pero sin apartar la vista de la pared la echó de la habitación como una indeseable aquella mujer que había entrado como una princesa ahora era expulsada como una prostituta si continúas leyendo el relato bíblico podrás observar que este acontecimiento desencadenó una serie de catastróficas consecuencias en la vida de ellos y de sus seres queridos terminando Tamar profundamente avergonzada Amnon brutalmente asesinado y la familia irremediablemente dividida una obsesión que terminó en tragedia dominados por el espíritu de Amnon lo más preocupante de esta antigua historia es que es una historia actual ocurre constantemente y tú puedes ser el protagonista sé que no te va a gustar pero es la verdad la verdad duele pero también sana nuestra generación está dominada por el espíritu de Amnon anhelan el amor pero confunden el amor con el deseo Amnon anhelaba el amor y podía sentir algo intenso por Tamar pero confundió amor con deseo el amor se preocupa por el bienestar a largo plazo el deseo solo piensa en satisfacer el capricho momentáneo él declaraba que la amaba pero pronto se descubrió que esa palabra estaba vacía de significado para él demasiado sentimiento e insuficiente significado quizás sentía en sus entrañas el rugir del instinto sexual en su mente la fascinación por la belleza femenina en su corazón la explosión de las emociones del enamoramiento pero no experimentó el significado del amor verdadero la deseaba pero no la amaba ¿por qué me atrevo a afirmar esto? porque si realmente la hubiese amado hubiese sido capaz de refrenar su deseo sexual para no deshonrarla ¿amor o deseo? alguien le preguntó a un sabio ¿cuál es la diferencia entre desear y amar? y el sabio contestó con esta metáfora cuando deseas una flor simplemente la arrancas para usarla en tu beneficio pero cuando amas a una flor la riegas y la proteges velando por su beneficio si comprendes esto comprenderás la diferencia desear es tomar posesión de alguien y esperar que satisfaga tus necesidades a pesar de la terrible consecuencia de que termine marchitándose como una flor cortada amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona incluso por encima del bienestar personal es derramarte sobre el ser amado como agua que se derrama sobre una flor entonces ¿cómo puedes ser amor si no respeta a la otra persona? ¿cómo puede ser amor si avergüenza a la otra persona? ¿cómo puede ser amor si destruye a la otra persona? el amor se preocupa por el bienestar a largo plazo el deseo solo piensa en satisfacer el capricho momentáneo piensa que una flor cortada no se marchita al instante pero ya está sentenciada a morir de la misma manera hay tantas cosas que aparentemente no provocan ningún mal pero que en realidad están sentenciando a nuestra pareja a la muerte por eso el que ama muchas veces tiene que decirse no o decir no a su amado porque el que ama no busca hacer feliz a su pareja un momento sino hacerla feliz a largo plazo tristemente esta historia revela que Amnon tenía más fuerza en sus genitales que en su corazón pensó que el amor se mide por cuántos deseos sientes por la otra persona y no entendió que el amor se mide por cuántos deseos estás dispuesto a sacrificar por el bienestar de la otra persona Amnon ardía por Tamar con un fuego equivocado la deseaba pero nunca llegó a amarla que poco duró la llama de este hombre no comprendió que el fuego del deseo es una llama que dura unos segundos con suerte unos minutos pero el fuego del amor es una llama que perdura me atrevo a afirmar que probablemente Amnon amaba más las emociones que sentía por Tamar de lo que amaba a la propia Tamar confundió estar enamorado de ella con amarla de verdad creyó que amar es sentir cuando en realidad amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona a pesar de lo que sientes a veces en contra de lo que sientes y entiéndeme estás en peligro de ser dominado por el espíritu de Amnon tanto si eres hombre como si eres mujer tomar lo que no te pertenece por si fuera poca la falta de cordura de este necio no solo no tenía amor por la princesa sino que tampoco tenía temor por el rey el rey que era su padre y el padre de ella el rey que estaba emocionalmente involucrada en la vida de sus hijos pero que estaba siendo insultantemente ignorado como si no tuviesen nada que ver en esa relación al observar el dramático cuadro que nos pinta la historia no puede ignorar el mensaje simbólico que pretende transmitirnos nosotros somos los hijos del rey dios es el rey de la historia la princesa de la que nos hemos enamorado es también la hija del mismo rey el rey antes que rey es padre el padre está emocionalmente involucrado en este asunto y aunque no es agradable admitirlo acostarte con la hija del rey sin el consentimiento de su padre es violar a su hija aunque ella te diese su consentimiento para hacerlo incluso aunque insistiese en hacerlo si el padre no te da su bendición estás violando a su hija porque violar significa entrar en un terreno que no te pertenece y hasta que el padre no te la da su hija es de su pertenencia cuando das se rinda suelta a tu deseo sexual de forma prohibida sin la bendición del padre aunque lo excuses alegando que es amor estás poniendo tu mano sobre la hija del rey estás profanando algo sagrado no debes tomar lo que le pertenece al rey si él no te lo ha entregado no lo hagas y si lo haces dime ¿cómo te defenderás de la ira de un rey que ha sido burlado? o peor aún ¿cómo te defenderás de la ira de un padre cuya hija ha sido deshonrada? llamarlo amor cuando quieres decir sexo los que tienen el espíritu de amnó se dan a conocer porque desean el placer pero rechazan la responsabilidad persiguen la intimidad física pero huyen del pacto matrimonial quieren disfrutar de los beneficios del sexo pero no pagar el precio del compromiso además son expertos en la manipulación emocional de sus parejas para lograr lo que desean en este momento necesito que me demuestres que me quieres sentir que yo soy especial para ti que estás dispuesta a darme lo que te pido sin negarme nada dicen con voz de víctima dame una prueba de amor dicen como si les debieses algo pero lo que realmente están diciendo es quiero sexo ahora no hay más profundidad en sus palabras que esa parece que están hablando de amor pero están hablando de orgasmo pero si nadie te lo ha dicho antes déjame que te lo grite a través de estas letras impresas el sexo no es una prueba del amor es la recompensa del amor dar sexo en cualquier momento no demuestra nada porque darlo no requiere un gran sacrificio sin embargo reservarlo hasta el momento correcto implica el sacrificio total de nuestros instintos más básicos la verdadera prueba de amor es capaz de dominar tus deseos sexuales y esperar a tener sexo en el momento correcto cuando el rey te da su bendición para tomar a su hija o a su hijo no hay mayor prueba de amor que esa cómo terminar aborreciendo lo que has deseado de la historia de Amnon y Tamar aprendemos que cuando satisfaces tu deseo sexual de forma prohibida aquello que tanto deseabas se convierte en lo que más aborreces luego repentinamente su amor se convirtió en odio y la odió mucho más de lo que le había amado 2 Samuel capítulo 13 versículo 15 es fácil entender que Tamar aborriciese al hombre que la deshonró pero ¿por qué Amnon la aborreció a ella cuando la había deseado tanto? porque puso en ella una expectativa que ella jamás podría cumplir Amnon pensó si la poseo entonces me sentiré pleno creyó que poseerla llenaría de sentido su vida puso en ella la expectativa de obtener el significado que anhela toda alma humana creyó que ella era la respuesta a las preguntas más profundas de su corazón ¿quién soy? ¿cuánto valgo? ¿para qué existo? entonces la poseyó pero no obtuvo lo que anhelaba vacío sin respuestas solo una insoportable sensación de estar incompleto lo peor que nos puede ocurrir es conseguir lo que queremos y descubrir que lo que realmente queríamos era otra cosa entonces Amnon volvió a mirar a Tamar y sintió ira porque la expectativa no cumplida siempre conduce a la ira lo que Amnon no entendió es que el sentido de su vida la plenitud de su alma las respuestas a las preguntas de su corazón no se encontraban en Tamar sino en el rey en su padre nuestro significado se encuentra en la bendición del padre peligrosamente necios desconocer el poder que tiene el sexo para crear o destruir en la vida de las personas es la evidencia de una generación necia el sexo mal usado puede convertir el amor en odio como pastor recibo constantemente mensajes de jóvenes que creyeron que dar sexo a sus parejas antes de casarse les uniría más y los impulsaría hacia el matrimonio pero descubrieron con dolor que el sexo en el momento incorrecto lo separó y anuló todos sus planes de futuro como el correo de una mujer de 15 años que se lamentaba por haber dado una prueba de amor a alguien que terminó odiando yo nunca me había acostado con nadie pero estaba locamente enamorada de él pasó el tiempo y terminamos en la cama juntos haciendo cosas que yo sabía que no eran correctas pero rompí mis propias normas para no perderlo ese es el error más grande que pude cometer creía que haciendo lo que el chico deseaba iba a estar loco por mí pero eso no es verdad ahora ya no estamos juntos y siento que se ha llevado algo de mí lo odio no han sido pocas las veces que he corrido detrás de jóvenes que abandonan la comunidad de la iglesia y mientras les rogaba que no se marchasen me han respondido con palabras bañadas en lágrimas no puedo estar cerca de esa persona que antes amé pero que ahora odio siendo honestos las personas a las que se referían con tanto resentimiento no eran el estereotipo de personas crueles ojalá lo hubiesen sido porque hubiese sido más fácil arremeter contra ellas sin embargo eran jóvenes con valores cristianos y que se esforzaban por vivir conforme a sus creencias sencillamente eran jóvenes dominados por el espíritu damno eran jóvenes que anhelaban el amor pero que confundieron el amor con el deseo eran jóvenes que se adelantaron a tomar algo de la otra persona que Dios todavía no les había entregado eran necios pero no crueles bastante estúpidos si me permite ser claro pero no malvados sin embargo no hace falta ser cruel para crear una catástrofe en la vida de una persona y muchas veces la ignorancia ha provocado más dolor que la maldad al igual que Tamar he visto la vida de muchos jóvenes arruinada por un amnón que no supo poner bajo dominio sus deseos provocando después un peso de culpa tan insoportable sobre ellos que terminó arruinando la relación y precipitando finalmente a alguno de los dos a alejarse de Dios a causa de un sentido agudo de la vergüenza por lo ocurrido créeme si hay algo que debería causarte temor es saber que un día estarás cara a cara con el rey y no conviene que él pueda reprocharte la muerte de una de sus hijas a causa de la irresponsabilidad con la cual trataste su corazón piensa en esto la próxima vez que seas tentado a accederte con una princesa una verdadera prueba de amor ¿quieres darle una prueba de amor verdadero a tu pareja? no le des sexo en una noche cualquiera dale tu virginidad en la noche de bodas lo que estoy diciendo sé que es motivo de burla en una cultura promiscua que da poco valor al sexo y presiona a la juventud a liberarse de la virginidad lo antes posible como si ser virgen fuese un estigma vergonzoso pero preservar la virginidad como una prueba de amor para alguien especial no es para nada una marca de vergüenza sino una insignia de valor se necesita valor para vivir en un nivel superior a tus deseos porque solo los valientes son capaces de vencerse a sí mismos la cultura promiscua nos ha enseñado que la libertad es hacer siempre lo que deseas satisfacer a tus instintos sin restricciones pero no hay nada que te esclavice más que someterte a los designios de tus deseos ser un siervo de tus instintos se necesita valor para vivir en un nivel superior a tus deseos se necesita coraje para negar tu impulso sexual el amor es para valientes cualquiera puede hacer sexo pero solo los valientes hacen el amor el amor de los valientes dice no a algunos estímulos para decir sí a algunas convicciones y créeme lo que obtienes supera con creces a lo que pierdes pero honestamente siendo alguien que ha sufrido en la lucha contra mis deseos sexuales le pregunté a Dios ¿por qué desarrollamos nuestro deseo sexual antes de tener tu aprobación para utilizarlo? a los 14 años la mayoría de hombres y mujeres ya estamos físicamente listos para mantener relaciones sexuales y con el impulso para hacerlo somos una bomba de hormonas en ebullición sin embargo Dios no nos permite mantener relaciones sexuales con nuestra pareja hasta el matrimonio que puede tardar años en llegar ¿no sería más fácil que el despertar sexual se produjese el día de la boda? ¿por qué Dios nos ha diseñado de tal manera que tengamos que ejercer una lucha tan feroz contra nuestros deseos sexuales para llegar vírgenes al matrimonio? la respuesta de Dios le dio un sentido a mi batalla sexual al activar tu deseo sexual antes de tener permiso para utilizarlo te estoy dando la oportunidad de llevar el tesoro de tu conquista a tu amada en la noche de bodas cuando un soldado de la antigüedad conquistaba una ciudad tenía derecho a tomar una parte de su tesoro para llevarlo como obsequio a su amada para honrarla por estar esperándole fielmente en su hogar lo importante de ese tesoro no era su valor cuantitativo ni su valor simbólico cuanto más difícil había sido la batalla para conquistar esa ciudad mayor valor representaba el tesoro ese objeto sería expuesto en el hogar como un recuerdo para la familia de su valentía en la batalla por esa misma razón Dios permite que experimentes el deseo sexual antes de que tengas la aprobación para usarlo para que tengas la oportunidad de conquistarte a ti mismo y vencer la batalla contra tus deseos sexuales para de esta forma llevarle algo valioso a tu amada en la noche de bodas un obsequio por el que tuviste que luchar una guerra contra ti mismo el gran tesoro de tu conquista personal tu virginidad en realidad cualquiera puede regalar algo caro a otra persona si tiene suficiente dinero sin embargo solo los valientes que han conquistado su sexualidad pueden regalarle su virginidad a la persona que aman algo de un valor simbólico tan elevado que el dinero jamás podrá comprarlo la noche de mi boda yo le di algo exclusivo a mi amada algo que no le he dado a otra persona y que jamás se lo daré un tesoro que me costó una gran lucha obtener que representaba años de espera disciplina y sacrificio también representaba duchas frías huidas desesperadas y ruegos de ayuda y por qué no admitirlo representaba la resistencia a la burla de otros durante años representaba una historia de valor era un obsequio de un costo invaluable estoy hablando de mi virginidad esa noche como un guerrero valiente llegué a mi hogar llegué a ella traía conmigo mi tesoro especial dispuesta a entregárselo a ella y sola a ella con lágrimas de alegría le dije con este tesoro que ahora te entrego quiero declararte que tú vales para mí todo el sacrificio que me ha costado traerte mi virginidad hasta esta noche eso es lo que tú vales para mí todo este sacrificio toda esta historia de conquista personal mi historia esa fue mi prueba de amor puede una noche de deseo cualquiera con cualquiera de cualquier manera superar una noche de amor como esta el dios que se inclina y nos levanta del polvo si entregaste tu virginidad a alguien que ya no forma parte de tu vida y piensas ya no hay restauración para mi error ya no tengo nada exclusivo que ofrecer a la persona con la que me casaré lo he perdido todo y es irreemplazable déjame decirte que nuestro dios es capaz de restaurarlo todo incluso tu pureza sexual la gracia de dios tiene poder de hacerlo todo nuevo incluso darte una nueva virginidad para que luches por ella y lleves el tesoro de tu conquista a alguien especial en tu noche de bodas porque la virginidad es un asunto del alma más que del cuerpo y no hay mejor restaurador de almas que jesús el evangelio nos cuenta la historia de una mujer cuya alma estaba arruinada en el polvo entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio la pusieron en medio del grupo y le dijeron a jesús maestro esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio la ley de moisés nos ordena que debemos apedrear a esta clase de mujeres tú qué dices juan capítulo 8 versículo 3 al 5 puedes imaginarte la vergüenza que estaba sintiendo esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio abandonada a su suerte por el hombre con que se había acostado traída violentamente por sus acusadores al templo expuesta delante de una multitud con piedras en sus manos siendo consciente de que era culpable de haberse rendido a sus deseos destructivos tirada en el polvo en mi imaginación la veo tirada en el suelo sucia y semidesnuda con su vestido roto por el poder destructor del deseo como Tamar la ley declara que hay que apedrarla pero qué dices tú Jesús la gracia está a punto de dictar sentencia porque la gracia es una persona la gracia es Jesús Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo Juan capítulo 8 versículo 6 en silencio la gracia se inclinó a la altura de ella a la altura del polvo y con su dedo dibujó en el polvo la primera vez que Dios inclinó y metió su mano en el barro por nosotros fue cuando formó al ser humano del polvo de la tierra quizá al volverse a inclinar junto a esta mujer y al tocar el polvo estaba recordando de dónde venía le estaba recordando de dónde venía nos estaba recordando de dónde venimos somos barro sin el espíritu de Dios no somos más que polvo llevado por viento la ley se mantuvo erguida con su piedra en la mano la gracia se inclinó y metió su mano en el polvo entre los acusadores y la adúltera se interpuso Jesús desviando las miradas que estaban fijas sobre la mujer avergonzada hacia él atrayendo toda la rabia que la multitud sentía por esa pecadora sobre él Jesús estaba dispuesto a morir para crear algo nuevo en ella y de hecho hizo lo mismo en una cruz tiempo después no sabemos lo que Jesús escribió en la tierra quizá escribió los mandamientos pero ante la insistencia de los acusadores por una resolución Jesús se eriguió con la cabeza bien alta desafiando a los acusadores y señalando al polvo dijo aquel de ustedes que nunca haya pecado tire la primera piedra Juan capítulo 8 versículo 7 acusados los acusadores por sus propias conciencias admitieron en silencio que ellos también eran culpables de transgredir los mandamientos de Dios fueron retirándose uno por uno cuando quedaron solos Jesús se volvió a inclinar hacia la mujer pero esta vez para levantarla del polvo para restaurar su alma para hacerla nueva entonces él se enderezó y le preguntó mujer ¿dónde están? ¿nadie te ha condenado? ella dijo nadie señor yo tampoco te condeno vete y no vuelvas a pecar Juan capítulo 8 versículos 10 y 11 de esta manera convirtió a una adúltera en una virgen la hizo nueva le dio un nuevo comienzo ese es el poder de la gracia de la misma manera Jesús se inclina hacia ti a la altura del polvo donde te encuentras en este momento y te pregunta ¿dónde están los que te acusan? se refiere a esas voces fuera de ti o dentro de ti que te condenan diciéndote tu error es irreparable ya no hay pureza en ti no tienes nada para ofrecer Jesús te levanta del polvo para hacerte nuevo y te recuerda la única voz que debes escuchar es la mía y hoy te dice yo no te condeno vete y no peques más muchos al leer estas palabras creen equivocadamente que Jesús les estaba haciendo una advertencia a la mujer al estilo te he perdonado pero ten cuidado de no volver a lo que andabas pero nada que ver con eso Jesús la estaba empoderando con estas palabras de gracia para que nunca más volviese a pecar porque eso hace la gracia no solo te levanta del polvo sino que te empodera para vivir en pie el resto de tu vida por lo tanto cuando llegues al cielo si quieres conocer personalmente a esa mujer no se te ocurra preguntar por ella como la mujer adúltera porque en el cielo se la conoce como la mujer que fue perdonada y nunca más volvió a pecar porque la gracia te da un nuevo nombre en un solo momento el que comenzó leyendo este capítulo como una adúltera puede terminar como una virgen quien tenía su vestido roto por el poder destructor del deseo puede recibir un nuevo vestido de pureza ese es el poder restaurador de la gracia capítulo 12 redentores la restauración de las personas aquí está el primer mensaje el señor le dijo a Oseas fe y cásate con una prostituta y ten hijos con ella esto ilustrará la forma en que mi pueblo me ha sido infiel cometiendo abiertamente adulterio contra mí al rendir homenaje a otros dioses así que Oseas se casó con Gomer hija de Diblayín la cual quedó embarazada y le dio un hijo entonces el señor me habló por segunda vez y me dijo ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y ámala aunque ella ame a otro hombre porque así es como el señor ama a los israelitas aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses y participan de las comidas especiales que les ofrecen así que la compré por 180 gramos de plata y 360 litros de cebada y le dije serás mi esposa por mucho tiempo no te portarás más como una prostituta durmiendo con muchos hombres sino que me serás fiel también yo te seré fiel Oseas capítulo 1 versículo 2 al 3 capítulo 3 versículo 1 al 3 era un mal momento para el profeta ya que el pueblo había abandonado su fidelidad al dios verdadero para entregar sus afectos a dioses falsos y aunque Oseas había confrontado la infidelidad del pueblo con un discurso ardiente no había palabras capaces de derretir esos corazones helados entonces Dios habló a su profeta y le dijo algo que aún hace eco en la eternidad a partir de ahora tú serás mi mensaje viviente encarnarás mi amor por este pueblo infiel y sentirás todo lo que yo siento Dios le pide a Oseas que convierta su vida en una especie de representación viviente de su relación con Israel algo así como un performance profética le pide que ame a una mujer hermosa pero con serios problemas emocionales le pide que ame a una mujer promiscua que le va a ser infiel le pide que persista en amarla a pesar de sus traiciones lo que puedes leer en esas páginas es el desafío que Dios le hace a Oseas de amar como él ama Dios tiene corazón este libro profético es estremecedor porque revela un aspecto de la naturaleza de Dios que no estamos acostumbrados a percibir su vulnerabilidad al leer este libro tienes la sensación de que Dios se está desnudando como si Dios se abriese el pecho delante de nosotros y nos enseñase las entrañas de su ser y al exponerse de esta manera descubrimos algo fascinante algo que muchos ni siquiera sospechaban que Dios tiene corazón y que ese corazón le duele me duele el corazón por ti Oseas capítulo 11 versículo 8 por muy sorprendente que pueda resultar la Biblia dice que Dios el creador el eterno el todopoderoso el omnisciente el santo y de mil atributos divinos más tiene corazón obviamente esto es un antropomorfismo es decir otorgarle al ser divino atributos humanos sabemos que Dios es espíritu sin forma física y sin género pero cuando la Biblia dice que tiene corazón es metáfora que describe una realidad divina con palabras comprensibles para nosotros un Dios con corazón es un Dios que siente que responde y que experimenta en otras palabras es vulnerable a estímulos externos a él el libro de Oseas nos presenta a un Dios capaz de sufrir y cuál es el motivo de su sufrimiento las personas las personas como tú y como yo a las que Dios creó para amar y a las que dotó con el atributo que hace posible una relación verdadera la libertad para elegir responder o no a su amor la libertad para hacer lo que quieran con su corazón incluso destrozarlo mientras escribo estas palabras recuerdo el sonido del llanto de una amiga a la que su esposo le fue infiel ese sonido no se olvida hay muchas maneras distintas de llorar y ese día mientras mi mujer y yo la abrazábamos fuerte sus lágrimas brotaban desde un corazón destrozado por la persona a la que se lo había entregado en el altar al leer el libro de Oseas tengo la sensación de escuchar el mismo sonido como si no estuviese escrito con tinta sino con las lágrimas de un amante traicionado casi al comienzo de la Biblia cuando se describe como los seres humanos que Dios creó para amar usaron su libertad para traicionarlo y destruir su creación el autor describe lo que ocurrió en el centro mismo de la divinidad entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra se le partió el corazón Génesis capítulo 6 versículo 6 otras traducciones lo expresan diciendo que le dolió el corazón como si se lo estuviesen rasgando a Dios se le partió el corazón fueron las personas a las que tomó el riesgo de amar a las que les dio el poder sobre su corazón las que tomaron ese regalo precioso y lo hicieron pedazos quizá las gotas que cayeron del cielo en el diluvio fueron las lágrimas de un Dios con el corazón desgarrado la historia que encontramos en la Biblia es la de un ser que ama y sigue amando aún cuando no es correspondido que dice esto acerca de Dios quizá para algunos esta sea una perspectiva nueva estamos tan acostumbrados a imaginar la divinidad como una fuerza impersonal o como un conjunto de leyes que gobiernan el cosmos que cuesta imaginarlo como un ser emocional nos es sencillo percibirlo como creador como juez supremo como conjunto de verdades como sistema religioso pero como un amante como alguien que toma el riesgo de hacer una declaración de amor a gente con libre albedrío como alguien se hace vulnerable al dolor del rechazo por parte de su ser amado esta es una visión muy comprometedora para todos aquellos que nos llamamos sus seguidores pensar en esto me hace replantearme de qué se trata la Biblia cuál es el argumento central de este drama del universo es el manual del propietario amar es hacerte vulnerable en realidad la historia que encontramos en la Biblia es la de un ser que ama y sigue amando aún cuando no es correspondido cuando fijo mi mirada en Jesús clavado en esa cruz el omnipotente metido dentro de esa delicada piel humana desnudo delante de todos en lo único que puedo pensar es en que se trata de la declaración de amor más grandiosa que se ha hecho Jesús es el corazón que Dios le ofrece al mundo un corazón que estrujamos en esa cruz pero que persistió en amarnos y que nos enseña su historia acerca de lo que significa amar de verdad nos enseña que amar es hacerte vulnerable exponiendo tus sentimientos primero aún a riesgo de no ser correspondido amar es dar poder al otro para que te diga que no o te diga que sí pero en definitiva para afectar profundamente tus emociones amar es correr el riesgo de que te estrujen el corazón sed seguramente o sea se quedó muy sorprendido ante la extraña encomienda de su señor pero obedeció se casó con Gomer una preciosa mujer pero con una oculta debilidad por las joyas la ropa y los lujos al principio parecía que el matrimonio funcionaba a la perfección hasta tuvieron dos hijos pero con el paso del tiempo empezó a revelarse la ambición oculta en el alma de Gomer insatisfecha con la prohibición de Oseas que en vez de dedicar más tiempo a los negocios que les permitirían mejorar su estilo de vida pasaba las horas orando a su dios y predicando el mensaje divino Gomer comenzó a desconectar su alma de su esposo y a mirar a otros hombres pudientes otros hombres que según ella podrían saciar la sed de su alma porque realmente estaba sedienta por algo que no sabía identificar muy bien pero creía que con unos caprichos unos zapatos nuevos o quizá unos pendientes sería satisfecha a pesar de haber tenido dos embarazos Gomer conservaba una figura atractiva y un rostro hermoso adornado con ojos capaces de prender el corazón de los hombres lascivos así que impulsada por su sed fue a beber de la boca de los otros hombres en secreto al principio eran hombres solteros que después de acostarse con ella la recompensaban con un vestido una joya u otro artículo lujoso pero la sed de Gomer la llevó a acostarse con hombres casados que la pagaban bien por su silencio durante unos meses fue capaz de ocultar su doble vida hasta que ocurrió algo que ya no pudo ocultar quedó embarazada de otro hombre aunque ni siquiera estaba segura de cuál o sea sospechaba que aquello que su dios le había dicho hace años estaba cumpliéndose ya que su mujer había evitado acostarse con él durante meses y sus encuentros sexuales habían sido contados pero ella insistió en que ese bebé era de él hasta que después de dar a luz Gomer decidió que no quería dedicar su vida a ser la esposa de un profeta pobre ni la madre de unos hijos demandantes y tomando toda su riqueza acumulada abandonó a su familia dejando una nota sobre la cama que decía tengo sed de algo que tú no me puedes dar me merezco una vida mejor que esta y voy a salir a buscarla hasta quedar satisfecha llegados a ese punto del relato sería fácil ponernos sobre una plataforma de superioridad y juzgar a Gomer por su acción pero ¿somos nosotros mejores que ella? creo que no al menos yo me he encontrado muchas veces bajo los efectos de lo que voy a llamar aquí el síndrome de Gomer se trata de tener una sed profunda en tu alma por algo que te haga sentir completo y buscar ser satisfecho en los lugares equivocados en otras palabras intentar saciar tu sed con el agua equivocada la mayoría nos decimos a nosotros mismos que la razón por la cual permanecemos constantemente insatisfechos es porque sencillamente aún no hemos sido capaces de dar un buen sorbo de esa manera seguimos buscando desesperadamente más agua en otros lugares como Gomer incluso podemos vender cosas importantes por un sorbo que nos prometa la satisfacción que nuestra alma sedienta anhela el síndrome de Gomer me recuerda una conversación que Jesús tuvo con una mujer profundamente sedienta en un pozo de la ciudad de Samaria bajo el sol abrazador de Israel esta mujer debía ser tan guapa como Gomer porque contaba en su historial con cinco maridos pero sin duda tenía serios problemas emocionales esta conversación revela cuál es la única fuente capaz de satisfacer el alma humana en eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dijo dame un poco de agua pero como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos la mujer le respondió ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres samaritana? Jesús le contestó si supieras lo que Dios puede darte y quién es él que te está pidiendo agua serías tú la que le pediría agua a él y él te daría agua que da vida cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna la mujer le dijo señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla Jesús le dijo ve a llamar a tu esposo y regresa acá la mujer respondió no tengo esposo Jesús le dijo has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo la mujer le dijo señor me parece que eres profeta juan capítulo 4 versículo 7 al 10 versículo 13 al 19 el evangelio presenta esta escena diciendo que Jesús y la samaritana estaban solos en el pozo entonces Jesús le hace una petición muy provocadora dame un poco de agua para beber es fácil perder el impacto de esta conversación si no se conoce la cultura hebrea de aquel siglo en aquella cultura si un hombre se dirigía a una mujer extraña en una conversación privada con estas palabras podría entenderse como una propuesta para acostarse con ella beber del agua de una mujer era un eufemismo en la cultura judía muy utilizado en los proverbios para referirse a mantener relaciones sexuales con ella sin ninguna duda no era la primera vez que un hombre extraño le hacía una propuesta semejante a esta ya que tenía un historial de promiscuidad bien conocido en la ciudad pero jesús realmente no quería tomar el agua de esta mujer sino quería ofrecerle un agua viva capaz de satisfacer su alma por toda la eternidad pero ¿por qué jesús comienza la conversación de una manera tan provocadora? porque jesús sabe que el camino más rápido al llegar al corazón de una persona es a través de una herida y esta es la herida de esa mujer rápidamente jesús conecta la sed de esa mujer con su historial de promiscuidad en otras palabras jesús le dice has intentado saciar tu sed con el amor de los hombres y has corrido de la cama de un hombre a otro para descubrir que sigues teniendo sed esto es porque tu alma anhela una clase de amor que no se puede obtener de ningún hombre tu alma ha sido diseñada para ser completada con el amor de dios ese amor divino es la única fuente capaz de satisfacerte eternamente al igual que gomer y la samaritana podemos usar las relaciones románticas como fuentes para saciar la sed de nuestra alma pero si hacemos esto quedaremos insatisfechos correremos el riesgo de usar el afecto de las personas para calmar nuestra sed momentáneamente hasta secarlas completamente y terminar despreciándolas por no habernos satisfecho podemos hacer esto una vez tras otra absorbiendo desesperadamente cualquier trago de amor que alguien nos ofrezca hasta que como adictos seamos capaces de entregar cualquier cosa por nuestra dosis del día incluso capaces de destruir cosas hermosas por una gota más pero mañana volveremos a tener sed la subasta regresando al relato de Oseas no sabemos con seguridad cuánto tiempo estuvo Gomer entregando su cuerpo a cambio de dinero pero lo que sí sabemos es que la que comenzó siendo una prostituta del lujo terminó siendo una simple ramera despreciada por sus clientes probablemente Gomer envejeció se enfermó o simplemente dejó de tener interés para los hombres y la que había sido tan bien cotizada en el pasado ahora rogaba a los hombres por un servicio más que le permitiese cubrir sus gastos la deuda de Gomer fue creciendo hasta que la situación se hizo insostenible y sus acreedores tomaron posesión de ella literalmente se convirtió en una esclava poseída por aquello que creía poseer en algún momento le llegó la noticia a Oseas de que la de la ciudad vecina el profeta con el corazón destrozado y un torbellino de emociones no sabía lo que debía hacer debía abandonarla su suerte al fin y al cabo era justo el castigo que estaba recibiendo confundido acudió a dios llorando para exponerle su caso y obtuvo su respuesta Oseas recuerdas que hace años te dije que serías mi mensaje viviente que encarnarías mi amor por este pueblo infiel y sentirías todo lo que yo siento ahora ama a esta mujer paga su deuda y tráela de vuelta a ti para que israel entienda qué significa el verdadero amor no me atrevo a afirmar que obedecer a la voz de dios fue una decisión fácil pero lo que sí sé es que cuando alguien responde al desafío del amor el espíritu divino le de eso no tengo ninguna duda de manera que oseas fue al mercado de esclavos y se quedó mirando a gomer desde lejos mientras la traían y la colocaban en el banquillo allí estaba su esposa a la que habían despojado de su ropa totalmente desnuda ante la multitud esa miseria humana no era más que la sombra de aquella preciosa jovencita a la que besó por primera vez en su boda no había ya ninguna belleza que le hiciese atractiva el subastador la señaló con un palo le ordenó que abriese la boca para enseñar sus dientes como se hace con el ganado para demostrar su nivel de salud y entonces comenzó la puja quien ofrece cinco monedas de plata por esta esclava gritó el subastador mientras la multitud lo ignoraba alguien ofrece cinco monedas de plata nadie los compradores no mostraron el más mínimo interés hasta que alguien gritó la compro por una moneda de plata una moneda de plata es muy poco quien ofrece dos intentó animar el subastador a unos compradores que no estaban interesados en la mercancía la compro por una moneda de plata volvió a insistir el único que parecía interesado en ella una moneda de plata es lo que vale una mujer en esas condiciones una moneda de plata a la una comenzó a contar el subasador una moneda de plata a las dos continuó hasta que de repente el amor verdadero rompió el silencio ofrezco quince monedas de plata cinco canastas de cebada y una medida de trigo gritó oseas mientras todo el mundo emudecía pero esa mujer no vale lo que estás ofreciendo por ella exclamó el vendedor sorprendido estoy dando por ella todo lo que tengo porque eso es lo que ella vale para mí y cubriendo su desnudez con una sábana oseas tomó a gomer entre sus brazos y la cargó de vuelta a casa y mientras se alejaba de la multitud gritó al pueblo oye Israel pobre esclava de tu dios redentores la biblia usa una palabra muy poderosa para describir lo que hizo oseas con gomer redención si has leído la biblia te habrás dado cuenta de que esa palabra aparece varias veces para referirse a lo que jesús hizo por nosotros en la cruz redención es una palabra que surgió en una atmósfera infernal dentro de los mercados de esclavos de los imperios donde se exhibían a los hombres mujeres y niños como si fuesen cosas que comprar donde se les denigraba como si fuesen animales esta palabra representa algo del cielo dentro del mismo infierno porque redimir significa liberar a una persona de la esclavitud mediante el pago de un precio cuando alguien redimía a un esclavo se hacía cargo de su deuda y lo liberaba no le devolvía su dignidad perdida por lo que me atrevería a decir que un redentor es alguien que hace que el cielo invada la vida de otra persona cuya realidad podría considerarse un auténtico infierno en otras palabras un redentor es alguien que arremete contra las fuerzas que destruyen al ser humano y se compromete a ser un restaurador de vidas rotas por el pecado eso es lo que oseas hizo por gomer y no fue eso lo que hizo jesús por nosotros en la cruz ella se había endeudado a causa de sus errores hasta convertirse en una esclava de sus pasiones pero él para traerla de vuelta a casa estuvo dispuesto a pagar penetró en las entrañas del infierno para liberarla se atrevió a ser un portador del cielo sobre una vida arruinada eso representa un amor de redentor una clase de amor que está dispuesto a pagar el precio para traer de vuelta al otro a la relación un amor que restaura en el otro la dignidad perdida eso es exactamente a lo que dios nos desafía a través del ejemplo del profeta oseas que haces cuando la relación se está convirtiendo en un infierno cuando se acumulan ofensas del uno contra el otro cuando los reclamos ganan terreno las palabras suenan a gritos y las miradas representan reproches que haces cuando se acumulan deudas en la relación y están a punto de convertirse en esclavos de sus pasiones nuestra forma de tratar lo creado refleja lo que sentimos por su creador puedes dejar que el infierno toma el con las fuerzas del cielo con el perdón la honra la paciencia la compasión o cualquiera de estas acciones que hacen temblar a las fuerzas del mal puedes convertirte en un redentor me estoy refiriendo a pagar el precio de las deudas de nuestra pareja y liberarla de cualquier demanda estoy hablando de pagar el precio para traerla de vuelta a nosotros y aún más restaurarle la dignidad perdida a causa de su error porque deberíamos pagar el precio por alguien porque nuestra forma de tratar lo creado refleja lo que sentimos por su creador el taller de la restauración recuerdo el año de mi adolescencia en el que me surgió la fiebre creativa lo llamo la fiebre porque realmente parecía que estaba enfermo no paraba de experimentar con alambres yeso madera y clavos mi habitación olía a pegamento y tenía pintura en mis uñas quería crear aunque viéndolo en perspectiva la mayoría de mis creaciones eran de dudosa belleza sin embargo recuerdo que mi madre tomaba mis creaciones y las ponía en una vitrina junto con sus jarrones de porcelana y figuras de cristal allí donde mi madre exponía las cosas hermosas y de mayor valor ¿Por qué hacía eso mi madre? porque ella sabía que la manera de tratar mis creaciones reflejaría lo que ella sentía por mí de hecho aún conserva alguna de ellas aunque yo le insisto en que las queme en el primer capítulo del génesis la biblia dice que dios creó al ser humano a su imagen el autor deja muy claro que a pesar de que toda la creación refleja la gloria de su creador hay algo que distingue al ser humano de los minerales las plantas o los animales de una manera diferente e intencional dios imprimió su imagen en los seres humanos no sólo los modeló a partir del polvo de la tierra como un artista que moldea su obra a partir de la arcilla sino que besó el polvo sopló en él su esencia el pero de qué manera gomer podía reflejar la imagen de dios cómo es posible que hubiese una imagen divina algo digno de valorarse en una mujer promiscua enferma y esclava de la misma manera en que hay valor impreso en un billete de 100 euros a pesar de haber caído en una fosa de excrementos aunque ese billete esté arrugado sucio y maloliente mientras ese billete exista ese billete tiene valor hay una imagen impresa en él que lo hace valioso de la misma manera aunque una persona esté abusada violada o enferma aunque tenga su mente llena de mentiras practique hábitos destructivos o tenga un carácter corrompido mientras esa persona exista esa persona tiene valor su condición no determina su valor los que entiendan esto son capaces de meter la mano en los lugares más repugnantes para rescatar lo que es valioso tenemos que decidir entonces si nos convertimos en restauradores o destructores de la imagen de Dios en los demás porque de eso se tratan las relaciones cuando se maltrata a un ser humano se le convierte en un objeto o se lo ignora esas acciones se convierten en acciones contra Dios es un desprecio a la imagen que portan es una afrenta a su creador sin embargo cuando protegemos la dignidad de alguien la tratamos con bondad o celebramos sus virtudes esas acciones se convierten en acciones a favor de Dios es una manera de mostrar amor al creador amando su creación en definitiva cuando amamos a Gomer amamos a Dios cuando pagamos el precio por alguien para traerlo de vuelta a nosotros cuando lo perdonamos luchamos por la conexión nos esforzamos por mantenernos unidos o hacemos cualquier otra cosa que libera a nuestra pareja de la esclavitud de sus errores ese amor se convierte en redentor de esta manera colaboramos con Dios en la obra de restauración que él inició en la cruz barrabás alguna vez leíste con atención la escena en la que poncio pilato le pregunta a los judíos si prefieren a jesús o barrabás está en mateo capítulo 27 yo odiaba a barrabás más de lo que odiaba a ningún otro en el evangelio y no entendía por qué su nombre tenía que tener un lugar ahí pensaba que era absolutamente prescindible la biblia dice que el gobernador pilato se sentía incómodo con la idea de sentenciar a jesús a muerte porque no encontraba motivo para crucificarlo entonces pensó hoy es un día sagrado para el pueblo y es tradición liberar a un condenado del corredor de la muerte voy a dejar que ellos elijan a quién liberar y a quién matar y es aquí cuando empiezo a sentir como todas mis tripas se retuercen pilato plantea una subasta escandalosa pregunta al pueblo a quién liberar a jesús o a barrabás pero cómo es posible una pregunta así no hay comparación es otra subasta vergonzosa a un lado del escenario tenemos a barrabás no sabemos mucho de él pero lo que sabemos es suficiente es un hombre rebelde es un hombre malvado que encabezó una revuelta es un hombre traidor que engañó a muchos es un hombre violento que asesinó a otros barrabás merece la cruz merece los clavos que atravesarán sus muñecas él merece la muerte y pilato lo sabe el pueblo lo sabe tú y yo lo sabemos al otro lado del escenario tenemos a jesús cuál es su culpa de jesús siempre dijo la verdad siempre demostró amor siempre fue íntegro pasó toda su vida socorriendo a los pobres dando dignidad a las prostitutas sanando a los enfermos dime por qué lleva esas cadenas entonces es una comparación escandalosa un cara a cara entre jesús y barrabás la bondad absoluta frente a la absoluta maldad entonces pilato pregunta a la multitud a quién quieren que deje libre y sorprendentemente la gente responde con gritos a barrabás a barrabás libera a barrabás o quizás no sea tan sorprendente puedo imaginarme a los alguaciles acercándose al calabozo de barrabás diciéndole mientras abren la puerta de su celda hoy es tu día de suerte otro llevará la cruz que habíamos preparado para ti mientras tanto la gente sigue gritando el nombre de barrabás y él piensa wow la gente me quiere soy un héroe nacional pero qué inconsciente es ese hombre no tiene idea de lo que está pasando no se trata de él se trata de Jesús y este es el momento de la historia que más odio barrabás caminando hacia fuera del calabozo celebrando su libertad se cargar la cruz que lleva su nombre pero qué crees no hay una mirada de agradecimiento hacia Jesús ni unas palabras de consideración no tiene ni una pizca de respeto por aquel que le está sustituyendo y ahí es cuando deseo entrar en la escena y matarlo yo soy barrabás siempre he sentido rabia al leer este episodio del evangelio hasta que el espíritu de dios me confrontó en medio de mi furor y me dijo ya basta no puedes odiar a quien yo he amado esas palabras me conmocionaron sacudieron mi alma profundamente pude escuchar a Jesús diciéndome yo amé a barrabás y me quedé callado en ese escenario para que él quedara libre pero Jesús barrabás es un hombre malo intenté razonar con la voz de dios sí pero lo amé y guardé silencio por amor como guardé silencio por ti concluyó la voz de dios entonces pude entender lo que no había entendido hasta el momento yo soy barrabás soy yo y tú también podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo yo no soy tan malo como barrabás puedo consolarme comparándome con otros y sintiéndome más bueno que ellos pero la verdad es que uno no entiende lo sucio que está hasta que se compara con la pureza de jesús él siempre dijo la verdad mientras yo he pulido mis mentiras él perdonó a sus ofensores mientras yo he justificado mi rencor él cedió a los pobres mientras yo he codiciado las riquezas de mi vecino él amó con pureza mientras yo me he vendido a la lascivia yo soy barrabás más de lo que soy cualquier otro personaje en la biblia entonces mi perspectiva cambia no veo la historia desde afuera la veo desde dentro me veo en ese escenario cara a cara con jesús sabiendo quién es él y quién soy yo la bondad absoluta frente a la absoluta maldad sé que la justicia me busca pero jesús interrumpe diciendo tómenme a mí tómenme a mí y libérenlo a él no jesús yo merezco esto yo tengo la culpa esta es mi vergüenza grito ante los verdugos mientras me quitan mis cadenas y ponen la cruz sobre sus hombros jesús me mira y me dice no barrabas déjame esto a mí déjame tomar tu lugar déjame cargar tu pecado déjame sufrir tu castigo y mientras carga la cruz que yo merezco y recibo un indulto que no entiendo puedo verlo caminando hacia el lugar donde será quebrantado mientras yo estoy de pie como un hombre libre cuando toda la justicia de dios está a punto de aplastar a jesús su amor me susurra vive barrabas vive yo moriré por ti el amor verdadero lee como nunca leíste estas palabras dios nos demostró su amor enviando a su único hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte eso sí es amor verdadero no se trata de que nosotros hayamos amado a dios sino de que él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados primera de juan capítulo 4 versículos 9 y 10 si aún no te ha transformado el amor verdadero es porque aún no has descubierto a jesús mira la cruz mira a jesús clavado desnudo y rasgado en esa cruz y pregúntate por qué el evangelio dice que lo que mantuvo a jesús clavado en esa cruz hasta el final no fueron los clavos fue el amor a ti el escándalo de la cruz es que fue una sustitución jesús tomó tu pecado y te regaló su justicia y al hacerlo dios trató a jesús con el castigo que tú te merecías para que dios te trate a ti con el honor que jesús se merecía jesús murió tu muerte vivir su vida lo que quiero decir es que estás ante el trono de dios como si fueras jesús porque en esa cruz jesús estuvo delante de dios como si fueras tú esa es la mayor declaración de amor que existe ese es el amor verdadero y fue por ti barrabás eres amado con un amor tan real tan intenso incondicional puro y eterno que tu mente no puede procesar todas sus implicaciones es un amor que aún sigue conmocionando al universo que hace aplaudir a los ángeles temblar a los demonios maravillarse a los teólogos confundir a los filósofos inspirar a los poetas y reír a los niños qué tal ahora vivirlo y 2 2 2 3 1 Gracias por ver el video